Hola a todos, bienvenidos a TAUN GAMEPLAY Fisico chicos, hemos tenido que comprarlo por Amazon Para poder traerlo al canal Así que, poneros cómodos que comenzamos Este Saw Game auténtico de la película Vamos a gastar, partida nueva Si, 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 por supuesto, para adelante Nivel de dificultad normal, gracias Porque locura no, locura no me atreva Estoy loco pero no tanto Atentos chicos, la historia Ahí comienza Si habéis visto las primeras películas Sobre todo de la 1 a la 4 o 5 Os va a recordar muchísimo Sobre todo las primeras Este juego tiene Bastante lealtad con la peli Nos despertamos de repente Después de que nos ha drogado Y secuestrado Jigsaw Y mirad que trampa tenemos puesta Una de las más famosas La de la boca Vamos a estar atentos Eh, pantalla completa porque está todo subtitulado en español Hola Detective Tab Quiero jugar un juego Su obsesión por ataparme robó su vida y la de otros Un poquito pequeña la letra, eso sí Agotó todo recurso disponible de toda vida en su búsqueda de la verdad Perdió a su familia, su placa y hasta la vida de su compañero Detective Zing Perdió la salud Mermada por esa herida de bala en el pecho Pero no se ha rendido, ¿verdad? Ahora veremos si puede superar su obsesión Seguro recuerdas el aparato sujeto a su mandíbula Es evidencia que quedó de su investigación Una de mis primeras obras Esto es lo que pasaría Si pierde Oh dios mio Librese del aparato y persigame o quédese ahí Para que lo destroce Oh mi gatito La decisión es suya, vivir o morir Ahí vamos chicos Vale, hay que reaccionar Empezamos el juego Hay que mover esto Para los dos lados y luego parece que también Nos dice algunos números de vez en cuando Eso es Arriba y abajo Vale, vale, vale En el momento Jigsaw ha empezado flojito ¿Dónde estás Jigsaw? No jugaré al juego No Es el detective creo que de la primera película Y de la segunda no sé si también sale Pero me suena mucho el personaje Vale, estamos en un baño De estos que le gusta Tanto a Jigsaw Un espejo, una bañera Y el primer puzzle Pues ya comienza aquí, ¿vale? Si me acuerdo un poquito de este Tenía que ver con los espejos Y con los baños Así que vamos a abrir Osea cerrar todas las puertas Vale Ya que han pasado 7 años Pero aún me acuerdo de... Creo que además lo empecé en febrero este juego Justamente lo empecé en febrero, osea Pero bueno, porque yo quiero Cerrar todo, no abrir todo de nuevo Vamos a hacer 3 pistas aún Eso es Y ahora Si nos fijamos en el espejo Hay que unir ¿Veis? 4... A ver que no veo bien 4, 3, 7 Es la combinación Parece que la tele no se puede hacer nada De esta Que susto me acabo de pegar Que susto me acabo de pegar ¿Que ha pasado? Vale para allá Susto 4 A ver 4 3, 7 Es la combinación De esta primera cerradura Que nos pone Jigsado Vale, escapa del baño hecho Hay que buscar al siguiente puzzle Ey Menuda pedazo de ratas Pasan por aquí Aquí Nadie me oye La tele, la tele, la tele Hay zumo o algo Socorro Sácame de aquí Ese es el baño ¿Porque enfocan al baño? Ah, me estaban vigilando, no? Bueno, vamos a ver un montón de pruebas De... De Shao Muy parecidas a las de las películas Os he recordado demasiado Cada vez que veis que pone punto de control ahí arriba Es una mala señal Significa que va a ocurrir algo malo Vale ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada Solo entré Para salir de este cuarto Tendrán que trabajar en equipo Si activa el panel, se abrirán las dos puertas Primero debe encontrar el objeto en los retretes para abrir el panel En el retrete encontrará los residuos de las obsesiones de los dogaditos ¡Ah! Montan de agujas Busquen la basura de otros, ya que obligó a otros a escarbar su basura Si alguno no logra el objetivo Las bombas del cuarto Explotaran Le sugiero que se apresure, tenemos un minuto y medio Uh, 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 uh Vale, 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 vale Busca el fusible, sí, sí, sí Vale Ah, ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿no? ¿Lo tengo o no? Creo que sí Sí, lo tengo, lo tengo Tienes un fusible Ahí se para el tiempo, vale Puedes usarlo para activar una caja de fusibles Encender una caja de fusibles Activará una puerta Encenderá las luces o incluso Creará Una trampa eléctrica mortal contra tus enemigos Vale, es aquí, ¿no? Coloca, eh Tarde 20 segundos, eh, eh, eh Se nota que estoy En buena forma Ups Ay, Dios ¿Este qué? Te he salvado La vida No me fío mucho, eh Igual me quiere pegar Aquí la gente está un poco loca Vale, esta puerta está sellada Es de donde veníamos Ahí me habló Jigsaw Creo que tuve mucha suerte con la El inodoro en concreto O... Ah, solamente había uno, vale, ok Vale, paso para allá No Ahora Vale, paso para allá, eh Estás descalzo, pero ¿qué es esto? Te va a doler pasar por encima de los cristales No te voy a dar mis zapatos Estás descalzo Hay ciertas zonas peligrosas en el entorno Que te harán daño Como los cristales rotos Que hay delante Genial Aceptamos, ¿qué voy a hacer? Vamos a aceptarlo Au, 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 au Genial Están enseñándonos a jugar Y diciéndonos que Hay que evitar en la medida de lo posible Los cristales Sé que se ha ido para el otro lado Pero me gusta mirar todo Por si acaso Ok Ese tipo Pues lo han secuestrado como a mí ¡Mira la sangre! Me ha hecho sangre y todo Pero bueno Es un malvado Bien, jeringa de la salud Si Presione y mantén el test Para usar la jeringa Ah, genial A ver Ah, mantenido A la que bestia Jeje Que forma de curarse, eh Punto de control El juego es un poquito oscuro También os lo digo Mira, justamente Antes lo digo Antes Me dice el juego Que hay un encendedor No me acordaba de él Espero que sea un encendedor eterno Pasos Muchos pasos Alguien corriendo Ok Este era el tipo Que acabo de salvar Porque si era él Creo que no Si era él Se lo acaban de comer, eh Voy a ir rápido Quiero esa llave La tiene Tap Mira, 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 mira Está pegándolo uno al otro Madre mía Ah, también va a morir Ah, también va a morir él, eh Tenía puesto lo mismo, chicos Tenía puesto Lo de la cabeza Y lo podríamos haber visto de cerca Pero bueno, es que no me quería acercar tanto Ah, no Tenía puesta otra cosa Mira, la de Pinchos Creo que era una que se cierra Y tiene como unos pinchos Vale Se caían muertos dos De golpe Sigo escuchando pasos, eh Cierro Antes de que me cierres Tú me cierro yo Aprecias tu vida Hay gente que no aprecia la vida Hasta que tienen que salvar su cuello Van de la cuna a la tumba Confiando que el mundo les dé todo Yo les muestro la posibilidad de la muerte Y los sacrificios que deben hacer para seguir con vida Veremos que ese sacrificio se está dispuesto a hacer cuando llegue la hora Vale, genial Subamos Pues lo necesario, supongo Antes... Antes que morir La cara cerdo esta Se me acercó, eh Muchísimo Vale Cirugía Este hospital Lleva abandonado pero... Buf Muchísimo Este es el avión de 1885 Wow Fijaos si tendrá tiempo Ya se ha terminado la construcción del psiquiátrico Whitehurst Para dementes Por fin lo hemos conseguido Espérate, ¿no puedo bajar? ¿Cómo bajo? Ah, vale, ya se como es Para arriba Vale Le he dicho esto al personal hasta la saciedad Pero merece la pena repetirlo Creo que aquí podremos hacer grandes cosas Podremos cambiar muchas vidas Quiero darle las gracias a todos Y a cada uno de ustedes por su contribución Esto fue cuando se creó el hospital Whitehurst Pero hace más de 100 años O sea Hace muchísimo tiempo, chicos A ver, ¿por dónde vamos ahora? La luz, la luz Que alguien me ayude Que leñes Hay alguien por aquí, eh Hola, hola, que alguien me ayude, por favor Un cadáver Cienta de audio Escuchemos Seguirá de aquí Vale, ok Es la primera víctima de sucesión Esta es la cinta de esa persona, ¿vale? No me deja leer Vale, es una persona que está drogada Y la han puesto en esa camilla Se me está mezclando lo que dice él con lo que dice ella Tenemos que salvarla Salva a la mujer del anfiteatro quirúrgico Ahí está, chicos Ahí está la mujer ¿Cómo salvarla? No lo tengo claro, pero va a empezar el tiempo así ¡Ay! Y me pegan, tío El de antes Es parte de mi juego Nada personal Buah, tío No Oh, 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 oh Yo tengo una llave que quiere esa persona Necesito Para defenderme La tubería Mantén presionado así Para colocarte en posición de combate Presiona uno para realizar un ataque suave Y tres para un ataque feroz Vale Vale, vale, vale Ahí estoy No Vale, vale, espérate, espérate, espérate Espérate, que esto no Y yo Pero... Pero venga, hijo mío Ahora Jolín No Yo también tengo que hacerlo Me están obligando No te quiero dar, hijo mío Pero, pero, pero Te estás portando mal ¡Toma! Moma se pega Ah, me puedo cubrir Leñe como en The Forest Han dicho que me soltaría si me... Le traía aquí Es el fin del juego para mí Oh, oh, oh No ¡Woohoo! Chicos Jigsaw, no sé, anda con chiquitas Buscar artículos Tengo la llave Realmente tiene una llave, pero una llave que no le servía a él, supongo Vale ¿Qué hay aquí? Es más, me acuerdo que este juego Eh... Me mataba muchas veces Me tocaba... Volver a... Hacer las misiones Muchos de ustedes se preguntan ¿Cómo se puede escapar de este sitio? Este Jigsaw La respuesta es sencilla Encuentren al inspector David Tapp Es decir, a nosotros Escondiendo una llave dentro de su cuerpo Esa llave es su única escapatoria Hagan lo que sea necesario para sobrevivir O sea, todos están en nuestra contra Porque Jigsaw ha puesto una llave en nuestro cuerpo Genial Todos son enemigos ¿Cómo se golpea más fuerte? No Shift 3 Vale No, prefiero pegar normal que yo, eh Como que te ha dado uno mucho Para acá Abrimos Tengo muchos enemigos Si me puedo cubrir, no? ¿Eso es cubrirse? Parece que sí No estoy muy seguro ¡Ay! No, tío A curarme Cuídate Oye, ahora sí quiero las jeringas ¿Las he malgastado? Cuando le das y no te curas Las malgastas No va a ser serio Jigsaw ha dejado varias puertas trampas explosivas Por el psiquiátrico Presiona el botón adecuado rápidamente Mientras desciende la polea Si presionas el botón incorrecto O no lo presionas a tiempo Recibirás un impacto de lleno No te creo Me quiero curar No tengo ya jeringa La he liado parda A ver Probamos Uno ¿Siempre son números? Creo que podría hacerlo Espero que sí Algunos cerrojos pueden abrirse con artículos encontrados en el mundo Vale, pues no tengo ese artículo, no? Un clavo Ok Míralo, dice La llave la tiene trap aquí en el cuerpo Buah Ahí me la pusieron Me operaron Si chicos Si chicos Te saqué la bala pero te cosí una llave dentro de tu cuerpo TAB TAB es la llave Para sobrevivir TAB es la llave Al parecer Ha sido descuidado y le han disparado He hecho que le cure la herida para que pueda vivir Pero durante la operación aproveché la oportunidad para esconderle una llave dentro de su cuerpo La llave no le sirve para nada a usted Pero a los demás si Sobreviva Dudo que ninguno de ellos tenga la experiencia quirúrgica Para extraer la llave sin matarlo Madre mía Está impresionante Eh, el clavo El clavo me servía para esta puerta Si eh Ah, esto como era tío Había que juntar todas, no? Vale Que coincidiesen Vale, estoy viendo Tiene que ser que coincida una con la otra Así que esta diría con Esta Esa con esa Y esta con esta Abierto Algún enemigo No Hello Soy el detective top Que nadie se ponga chulo eh Que le pego, le pego Así le pego eh Bueno, seguimos con el objetivo de la De la mujer Aquí ya se volvió la llave No hay mapa creo No Wow Wow chicos, mira esa trampa De Shao Se le acabó el tiempo eh Dos sitios La cinta No todos mis sujetos No todos mis sujetos Se quejan tanto de sus juegos Como usted detective Algunos Buscan un propósito Y ponerse a prueba Algunos Hasta crean Sus propias pruebas Si lo sé Si lo sé por la primera película Me acuerdo que había una tía Que estaba más loca Y se convirtió Prácticamente en otro Jigsaw Procedimientos quirúrgicos Acerca de los procedimientos Del psiquiátrico Si un psiquiátrico Más que un hospital Hospital psiquiátrico Selección de pacientes Un paciente con heridas De mordeduras No es tan importante Como uno que necesita Una apendicectomía Si es reincidente El paciente De las mordeduras Puede ignorarse Hasta que necesiten Una operación mayor Esterilicen siempre El equipo Los estudios Han demostrado Que los pacientes No siempre necesitan Una gran dosis De antibióticos Después de una operación Con instrumentos estériles Los antibióticos Son caros Jolín Solo usen opiáceos En pacientes Que lo necesiten Las enfermedades mentales Pueden hacer Que los pacientes No reaccionen Al dolor En absoluto Utilicen eso A su favor O sea Madre mía Que vicio Yo no quiero estar En ese hospital Jamás en la vida Fatal, fatal Va para este lado A ver Página del dedo infantil Me llamo Rose Tengo 8 años Mi madre dice Que tengo la polio La polio es mala La mía es peor Que la del tío Jack Él aún puede andar Aunque parece Que está borracho Ahora estoy en una máquina Respira por mí Y por eso La llaman El pulmón mecánico La enfermera dice Que escribirá lo que yo le diga Una vez al día Para que mi diario No se olvide de quién soy Ella es mi única amiga ¿Esto qué es? El pulmón de hierro Guau Tío Respiraba ahí dentro Está horrible esa máquina Pero horrible, horrible Ok Aguita Uy La música ha cambiado Nada Ok Está todo hecho polvo No se ni como hay agua todavía En un lugar tan antiguo A ver Hola A ver Colucemos esta puerta No Cuatro Le vi Pensé que había fallado Del uno al cuatro Tío Es que es que es Hay que razonar súper rápido La llave para sobrevivir Miente con ella La clave de la supervivencia Está en nuestro interior Bueno Pues no es lo mismo que yo había leído En nuestro interior Claro Porque yo tengo una llave ahí Parecen frágiles Algunos tapiques del psiquiátrico Están podridos Y debilitados Derribalos Para abrir nuevos caminos Parece que hay que ir ahí Si o si Aquí hace falta un fusible Que no tenemos Y ahí veo Veo cuerpos ¿Eh? Uf Vale ¡Yupale! ¡Zumba! ¡Toma! ¡Toma! Ya puedo, ¿no? Sí Ya puedo pasar, creo A ver Se ha caído algo, chicos En mi casa ¿Todo bien? Sí Jolín, jugar un juego de terror así Con pruebas y todo Y... Que se caigan cosas No ayuda El fusible Oh, oh Uy, parecía que iba a salir algo Se abrió Punto de control de nuevo, chicos Salva a la mujer Busca una llave para abrir la puerta del pasillo principal Hay cuatro cadáveres para... Listos para abrir Solo uno tiene lo necesario para continuar Pero el cuchillo podría traicionarte Elige sabiamente ¿Cómo elijo, tío? Tiene que haber alguna pista Tiene que haber alguna pista ¿Quién tendrá la llave? A ver... Pista, pista Solamente veo que tiene el nombre de cada cadáver Uy, ¿esto qué? Tres... Tres... Uno... Dos... Cuatro... Gracias, me hacía falta Ahora sí Sí, sí, se malgasta, eh Cuando le das así y no te la pones ¿La pierdes? ¡Guau! ¡Qué fail! A ver... Se necesita... Bisturí... Marvin Johnson Jhin Aumen Yo que sé... ¡Ah! Faulker Faulker, es el que la tiene Ok... ¿Y dónde está el Bisturí? No puede ser, chicos No encuentro dónde está el Bisturí Eh... Hola ¿Está ahí? A lo mejor estaba aquí No lo he visto Ah, sí, sí, está ahí Yo buscándolo por todos los sitios Ahora vamos a... A escuchar la cinta Claro, esto lo ha puesto otra persona Es Faulker Faulner Vale Faulner es... Este es Tom Robinson Marvin Johnson Ay, me equivoco Como no sea este La he liado, eh Ay, Dios Oh, oh, viene alguien ¿Era este? No era No era ese Era este, tío Corre, corre, corre Perdón Sin querer Dios, chicos Usa la llave en la puerta del pasillo central Ya ha pasado la prueba Ok... Hasta es la de la película, creo Amanda, ¿no? Vámonos 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 Que viene un tío Ahora tengo el bisturí ¿No tengo más armas? Cerrar puerta con llave ¿Puedes cerrar una puerta con llave? ¿Pero se ando? Vale Ay No Pero que yo quería... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Era al revés lo que quería hacer yo Ok, voy a ver si lo puedo trolear un poco Vale, esta no se cierra Corre No puede hablar, eh Toma, en tu cara ¡Me voy! No puedo, no puedo, no puedo ¿A dónde tengo que ir? ¿Aquí? Principal ¡No! Oye, no me ataques a mí Que no te quiero hacer nada Bueno, me tengo que enfrentar a él, creo, eh Ok Se acabó lo que se daba Toma Lo siento Ay Dios, se le va a romper la trampa esa En su cara Vamos a verlo Bueno, pero así como desde atrás Sin verlo demasiado Mientras abro Oh, oh Bueno, igualmente ya me lo he cargado yo Ahí está Uff Que leñes Se parece a mí ¿Dónde vas? Demasiado loco ha ido Barra de equilibrios Esto sería muy difícil, tío Vale, a ver si me acuerdo como era esto Vale Hacia adelante y el equilibrio Hacia adelante y el equilibrio Hacia adelante y el equilibrio Vale, muy bien Uff Espero que sí Lo voy a intentar al menos Libertad Es una ilusión La libertad, vale ¿Qué más ha dicho? Que sí, que sí, que sí Que voy a intentar dejatarla Y a ver qué es lo que ocurre Porque se quedó muy emocionante Os lo dejare el capítulo 1 en la descripción Justamente lo subimos ayer Así que, pues seguro que lo habéis visto O seguramente sí Y... La cosa se pone más emocionante todavía Ahora Vamos a darle unas vendas por aquí Las voy a agarrar No las puedo agarrar Las vendas No las puedo agarrar Están como bugueadas No sé qué le pasa Vendas bugueadas, eh No me gusta eso Y aquí sí que... Hay una prueba Vale, algo importante aquí Ah, necesito un acoplador para abrir esto Aquí sí que hay un clavo Registramos todo Ah, mira De los puzlos que me gustan a mí Tres... Cuatro... Uy... Ahí fallé, eh Dos... Uno Bueno... Bueno... Cuando fallas todos Es que claro La falta de práctica Jeringa de salud Ah, vale Ya sé por qué no puedo agarrar los vendajes, chicos Estos vendajes Son de uso automático, ¿vale? No es que los puedas guardar Sino que se usan si estás mal Cada vez que abro una puerta Pongo los dedos ya en los números Por si aparece una de las trampas de Jigsaw Ah, fío de ti, Jigsaw Es un poco malo, eh Ahí tampoco Vale, un acoplador Punto de control alcanzado, chicos Algo va a suceder aquí Si la música te lo está diciendo Ok Hola Mirad esto Taja de Jigsaw Nota Nombre tachado Número de identificación Vale, ok Eh, 1998 Esto es mucho más cercano, eh Experiente médico parcial Faltan cosas Consulta Notas médicas Tras un reconocimiento inicial Parece un hombre educado El nombre Con una gran percepción de la realidad El paciente tiene 34 años Lleva dos años casado Su mujer está embarazada de cuatro meses Niega la necesidad de someterse a tratamiento psicológico Pero sigue viniendo a las consultas por petición de su mujer Quien ha insistido en que viniera debido a su creciente tendencia al aislamiento social El paciente muestra un alto grado de agudeza verbal y es muy observador Las primeras pruebas sugieren que tiene un gran coeficiente intelectual Y una capacidad extraordinaria para recordar los hechos Este hombre está orgulloso de su inteligencia y sus conocimientos Muestra la necesidad de señalar las debilidades de los demás Afirma que los cambios de comportamiento los ha sufrido su mujer Quien ya no lo entiende Vale El paciente es educado y cordial Pero nada dócil Parece disfrutar ofuscando las respuestas E intentando engañar a su interlocutor Ok, quien será este? Es que es muy largo esto Será Jigsaw? Año 98 Puede ser Jigsaw eh? Cuando era joven o algo así Que curioso Estuvo en el internado este La cámara Tubería Ah, la tubería se me rompió Que se llama fuerte, tubería o muleta Espero que la tubería Oh oh Viene alguien o algo me vigila La cara cerdo, seguro Estabas ahí eh? Estabas ahí vigilándome Niña mala Vale, esto se me daba fatal Antes pero En el primer episodio lo hice bien A ver Sin pedante y para adelante Jolín Mira que me moría a veces haciendo eso Como que no lo entendí En su día Por ahí puedo bajar Pero no se si hay que ir por ahí Digo yo que si A ver Cuatro Uff Lo sabia tio Lo sabia Esas trampas te matan de una eh? Si te pilla te pilla Vale Un baño para Encontrar unos vendajes Y otra tubería Dejamos la puerta abierta Por si nos hace falta Más adelante Cerrada Voy con los cristales Au Ok Ahí me corte ¿Veis? Pues ahora el vendaje Si que me debería servir Eso es Para eso sirve chicos Vale Voy a bajar Voy a bajar No se que va a ocurrir pero ¿Se me ha apagado el machelo? Ah vale Voy a bajar por aquí A ver que nos encontramos Perdón Por la tos Un poco constipado eh? Sawa Punto de control Bueno El detective Tapp ya casi llega a liberarte Es más rápido de lo que había previsto Tapp, el policía que te ha estado persiguiendo e interrogándote ¿Interrogándome por qué? Vino a enfrentarse a su obsesión Y a tomar una decisión Tu vida Dependerá de su decisión ¿Dejó que secuestran a más gente como yo? Uhhh ¿Qué pasa aquí eh? Aquí hay un cadáver Nada ¿Esto qué? Darkness also illuminates La oscuridad también ilumina O algo así dice ¿no? Es decir que hay que apagar alguna luz Parece que esa es la pista Darkness also illuminates Y ahí no voy a entrar O sea eso está Es una prueba ya eh? Seguro No entro Me hace falta un fusible A ver si me meto por aquí por este lado ¿Hay algo? Un fusible por ejemplo Mal rollo Tengo miedo Si Pero no sé muy bien que hay que hacer aquí No me acuerdo Esta es otra chicos De verdad Que me cuesta muchísimo Recordar lo que tengo que hacer O sea Siete años para mi mente Olvidadiza Es demasiado tiempo Creo que esto se va a activar igualmente eh He dado la vuelta La oscuridad también ilumina Algo me dice que si agarro esto Va a empezar alguna prueba eh What? Mi primera muerte Ok He intentado abrir Una de las Iba a decir tumbas Pero no son tumbas realmente Una de las cámaras Vale Si nos fijamos hay unos símbolos Jeringuilla Hacha Hay que apagar la luz Seguro No más ¿Y dónde leñas estará? Ah Aquí está el fusible No lo haya visto Hay que apagar la luz y ver algo ¿Vale? Ahí está Ahí está Ok Pistola Es una pedazo de pistola Vamos a escuchar la cinta Igualmente La clave para resolver un rompecabezas Está en sus piezas A veces tienes que ver un problema De una perspectiva completamente diferente Así es Tienes que colocarte como desde aquí Fijaos Y llegas a ver una pistola ¿Veis? Ahí está La pistola completa Parecido al puzzle de Del primer capítulo del baño Pues debería ser La morgue de la pistola Es decir Esta ¿Qué? Acoplador Oh Oh, 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 oh Segundo ¿Por qué? Corre, 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 corre ¿Dónde? ¿Dónde va la acoplador? No me acuerdo ¿Dónde era? Yo me voy Me voy de aquí Esto va a explotar Wow Wow ¿Puedo subir? No ¿La he liado? Ya lo estoy seguro ¿Eh? ¿Dónde está ese tío? Hay una persona ¿Eh? Eso explotó ¿Eh? Totalmente Alécate de mí decía O acércate a mí No sé Algo de... Algo de mí decía El tío ese Amigo Vale Se abrió un boquete Esto es bueno para mí Me alegro Me alegro de tu destrucción Lo siento Uhhh Se habrá guardado Esto no explota ¿Eh? Disolvente de pintura Si loco esto se... Va a explotar Amoniaco Y vendas Amoniaco Disolvente de pintura Esto no se abre Y las vendas pues bueno Voy a curarme un poquito Esto es un bate Uy el bate me gusta ¿Es mejor? ¿Que es mejor? Yo que sé Ah pues el bate Vamos a probarlo Quizá merezca la pena Ni nada Seguimos El acoplador Pues ahora mismo me he perdido un poco Pero si es cierto que había un sitio que pedía Ah ya ya sé Ya sé donde era Ya sé donde era Hay que volver Disculpadme A veces me despisto Uy hay que pasar por este lado Porque justamente por donde veníamos Ya no se puede ir ¿Quién me hablo tio? ¿Quién está ahí fuera? Me estoy cortando Me he cortado un poco Soy yo La llave a tu libertad El detective Tab A ver cinta El inspector Tab no es el único jugador aquí Pero es la clave de tu supervivencia Tú y otros como tú deben encontrar la llave Que está dentro Del cuerpo El cuerpo Pues que Hola a por mi Altoza por mi Vendoza gracias A enfrentarme a él chicos Yo creo que es Jigsaw Jigsaw el que salía ahí Eh Se están pegando Hola Hola Toma Y toma Lo siento eh Es que aquí todos son mis enemigos Así que Es supuesto que tú también lo eras Perdón si no lo eras Jolín Se siente uno mal Ey Jeringa de salud Ah He dado la vuelta Necesaria Justamente Hay que volver aquí Pues no va el mercero tío Vamos a volver a pasar A ver Para adelante Para adelante Para adelante Uy 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 Ahora se me ha costado más eh Volviendo a mis orígenes de De dificultades ¿Era aquí o no? Ay perdón Creo que acabo de dar la vuelta Hola ¿Dónde era? Ah era para atrás Para adelante Para adelante Para adelante Es como que tienes que tirar el ratón para adelante Y claro te quedas al final sin espacio Para moverlo A ver si era por aquí atrás A ver si me ubico Aquí era Chicos Jolín Me costó eh Vale esto es un puzzle también Así que vamos a ver Que tal se nos da Rotar Vale esto está bien así Este Hay que llevar la electricidad que está aquí A todos los puntos ¿no? ¿Te lo he hecho? Pues ha sido de casualidad Ni siquiera me forcé ¿Regístralos qué? ¿Qué tengo que registrar? No se que he abierto ¿Esto? No Vale Simplemente pues seguiremos Por donde nos deje pasar Digo yo No Es que no lo he leído ¿Cómo era la misión? A ver si lo voy aquí sale No Algún botón me tiene que decir la misión No se cual ¿Cuál es el botón mágico? Vale Vale Las pruebas de hoy han estado chulas eh Las pruebas que te pone Jigsaw En la vida ¿Os imagináis que nos pasase algo así? A ver No se por donde tengo que ir eh En serio Uy 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 Cada vez me cuesta más ¿Qué tengo que registrar? ¿Será abajo? ¿Se habrá abierto algo? Pasa por no leer tío Está cerrada Cuidado con los cristales Doy más vueltas que un tonto ¿Será abajo? A ver Si se guardase Sería buena señal ¿Qué es lo que he abierto? No lo sé Es que no sé ni lo que estoy abriendo ¿Esto? Tampoco Tienes que ser aquí No quiero ir a la vuelta claro Uuuu Me perdí Me he perdido ¿Qué es lo que dijo la misión? Voy a volver ¿Vale? Voy a volver Voy a tocar botones como un tonto A ver A ver A ver si un botón me dice la misión Dame una pista Dame una pista Por favor Hola No Regista, registra Hemos abierto algo tío Hemos abierto algo tío Si toco el botón ¿A que era esto? Eso era Super bien ¿Se puede ser más despistado que yo? Mira, si ahí es lo que sí he hecho Perder el bate Lo he tirado Con uno de los botones que he tocado Lo he tirado Así que antes de irme voy a por la tubería o algo ¿No? Tengo miedo No quiero enfrentar a alguien sin armas Mira que hay una tubería Tuberías Una muleta Voy a ir con una muleta va Era tan fácil como darle al botón Más obvio imposible Mister obvious Y yo buscando cosas raras Me ha dicho registra Pues ya me ha... En vez de... Toca el botón rojo que hay ahí al lado Y conviértelo en verde No me podía decir eso ¿No? Bueno, se abrió esto chicos Así que aquí se puede liar Punto de control Que nos lo confirma Ups No se que había Un clavo Uuuuuh Por que esa música Que pelea Aquí hay otro que quiere la llave que llevo Dentro de mi Voy y me corto encima Por no mirar eh Dos Ok He superado esa prueba Hay que hacer un hueco Bueno, sabemos que hay que hacer un hueco ahí Así que voy a mirar un momento Por acá No hay nada ¿No? Ok Me gusta investigar Y dejarlo todo chorreado de sangre Con mis pies Bimba Toma 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 Se me va a romper la muleta Oye que la necesito para pegar a alguien O para andar Ya veremos Igual dentro de un rato la necesito para andar Música Música de tensión La verdad que el juego tiene Terror y diversión totalmente No tiene nada Se la ha caído encima Pobrecillo Pobrecillo Aunque no se si tan pobrecillo Seguro que también me quería matar a mi Cada uno va por sus intereses Eh, eh Oh, oh A veces una puerta cerrada con llave No es suficiente Para evitar que los enemigos Consigan cruzar una puerta cerrada con llave Coloca algún objeto pesado delante de la puerta Presionando uno Mientras estas cerca De un objeto para hacer una barricada Corre Vale, primero cerramos Cerramos, cerramos, cerramos Luego, tres Echamos el cerrojo Y ahora hay que mover esto Hala Se lo complique, eh No puede pasar, no? No creo que pueda pasar con todo eso Uh Me acaban de encerrar, chicos Cinta de audio En la mesa frente a ti Esta la placa del compañero Al que no pudiste proteger Vaya coincidencia Ya que también guarda la llave para liberar Al testigo que decidiste No proteger Recuerda su nombre, detective O le saco la información que quería Y se deshizo de ella Eh... Tiene la llave de la cámara Donde está Donde se pisa O correrá la misma suerte Que su difunto compañero Lo siento mucho compañero Alguien va a morir Alguien va a morir Pero pronto hayan más Noviembre ¿Ese tío dónde está? ¿Me lo voy a enfrentar o no? No corran, le dicen Ey, ey, ey Punto de control Me gusta más enfrentarme a ellos Me gusta más enfrentarme a ellos Creo yo, eh Me da como más tensión Tenerlos por ahí Buscándome Uhhh Ostras tío Tengo un minuto para algo En específico aquí Ok A ver ¿Qué? No entiendo No entiendo Fusible Fusible hay que ponerlo en algún sitio Aquí Vale, ¿y ahora qué? 5, 7, 9 ¿Dónde pongo el código? Ay, Dios mío, que no me he dado cuenta Que leñes Es que no he visto dónde se pone el código Creo que me lo enfocó, eh Pero, ah, 25 segundos Aquí 5 7 Estoy dando la vuelta más tonta 9 Uhhh A 17 segundos de morir, chicos Jolín En serio Me pone muy nervioso, eh Pero más o menos así es en la vida Si fuese Si fuese esto En vez de una película Parte de la vida real Sería así No puedes estar tampoco mucho tiempo pensando Tienes ese minuto Tengo la llave del anfiteatro quirúrgico Y así que viene La cara cerda por mí Me odia Me odia Me odia Me ha secuestrado, ¿no? Me está llevando a algún sitio Madre mía Pues me ha llevado al principio Descarta a la víctima de la tampa de... De puzzle Vale, ya tengo la llave, se supone Si me la han dado, eh Que a lo mejor Abrimos Vengo a salvarte Vengo a salvarte Don't worry Ya estoy aquí Me ha costado muchísimo Pero lo he conseguido Declaración de la superviviente de Jigsaw Me salvó la vida Mira Eso fue lo que declaró Amanda Jones Que me acuerdo de Amanda por la película La única superviviente del asesino del Jigsaw En la rueda de prensa que dio en las escaleras del alentamiento ayer por la mañana Un portavoz policial impidió que Jones revelara más información del caso Pero dejó que ella aún comentara cómo se sintió durante aquellos momentos de trance Para ella fue una salvación Es curioso, eh No le hizo nada a Polly, nada Ya sé que no Prometo que no le repetiré Las drogas Los cortes Se acabó Sé que no lo harás No sé qué más puedo decir Qué más puedo darte Tu vida Claro, ella trabaja para él Ella es la calacerdo Quiero recordar, vamos Socorro Ella es Amanda Si es Amanda, ¿no? Bueno, aquí estamos Dios No puedo respirar Sácame de aquí Wow, tío Una prueba difícil, chicos Hola Amanda ¿Me recuerdas? Quiero jugar a un juego Le dijiste a nuestro amigo detective que yo te salvé Pero olvidaste tu lección Dañaste a tu cuerpo con drogas y dolor Volvió a drogarse Ahora la aguja te salvará la vida Oh my god Cada uno será inyectado con un veneno diferente que acabará lentamente con sus cuerpos El aparato de enfrente tiene los antídotos De todos los venenos Los rojos van a la izquierda Los azules a la derecha Cuidado, si mezclas mal los antídotos Te causará cierto malestar La última vez que jugamos te liberaste tomando una vida Ahora tu única salvación será confiar en otra persona Oh my god Ahí voy Vive o muere Amanda Oh, Dios mío, chicos No A mí también se me clava Antídotosif Doxina espacio ¿Qué? Vale No Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Lo siento, lo siento, lo siento Estoy piándole el rollo Lo siento Por favor, por favor, déjame ir Ahora iré a la izquierda Creo Si Vale Derecha Uy, esto me raya un poco, eh Es así, eh? Por favor, por favor, déjame ir Se lo perdí ¿Vas en serio? Ostras, tío No La lié No Chicos, la voy a matar La estoy liando Vale, pam Derecha Luego bajaría Vale, esto sería Toxina Ok Izquierda Luego bajaría Antídoto No No podemos matarla, chicos Por favor Derecha Derecha, derecha Vale Exacto No es tan difícil, no es tan difícil Izquierda, izquierda Vale Vamos bien, vamos bien Derecha, izquierda, derecha Derecha Espacio Este es azul Ve como va subiendo, chicos Izquierda Derecha Izquierda Madre mía, tío Te vuelvo un poco loco, eh? Ahí va subiendo Venga, 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 venga Derecha, derecha No es tan complicado, tío Me he vuelto yo loco al principio No es tan complicado, tío Tenemos uno Izquierda, izquierda Nos salvamos Uff Estoy a punto de matarla, eh? A punto, a punto Va, se estabilizó un poco Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha Derecha, izquierda A ver Uh Uh, esto lo cambia todo, tío Wow Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vale, creo que es así Si Vale Wow, son dobles, tío Tengo que pensar muy bien Derecha Derecha, vale Jolín Menudo puzzle, chicos Izquierda Izquierda y se queda ahí Vale, la idea es poner rojos Y ahora aquí derecha Izquierda ¿Un rojo? Creo, eh? Si Vale, venga, celebro, no me falles Izquierda, izquierda, otra vez O sea, dos rojos Eso es Lo estoy curando de momento Bueno, la estoy salvando Me estabilizando Derecha, derecha Así que azul Venga, si está este Izquierda, derecha Yo diría azul Derecha, izquierda Azul otra vez Si Tenemos uno Para estar rojo Rojo Rojo, rojo No, rojo Azul Si, es azul Rojo Ahí está Oh my gatito, tío Menos mal Me he pasado mal, eh Es que no lo entendía al principio Menos mal que no había tiempo Y podía pensar lo que yo quisiese Ya está, estás bien ¿Qué me has hecho? ¿Qué has hecho? No soy él No soy él, ¿qué? No pasa nada, estoy bien, lo sé Mírame Hay que seguir tus reglas Le he visto, te he visto No, le he visto, le he visto A ti no, a ti también te estoy viendo ahora ¿Quién es? ¿Qué aspecto tiene? Solo te preocupa eso, casi me muero Todos estamos aquí por tu culpa, inspector Se va Amanda la salvamos, encima se enfada Muy, muy agradecida Como podéis ver Esta chica Las paredes con agujeros pueden derribarse No puedo creer que estoy aquí Sabes que ya he superado una de sus pruebas Ahora hay que tener cuidado Las puertas no son lo que parecen Chalados Ok Oh my god ¿Tienes una sensación? Este todo asilo está caído Si Sigue las reglas Y puede que nos haremos los dos Nos está observando Ya has superado una de sus trampas ¿Cómo puedes? Está claro que no he superado la prueba Por eso me ha traído aquí Además con un policía Recuerda esto, Jigsaw es el que manda Y no tú, inspector Ok, me queda claro Chicos La hemos salvado Estamos con Amanda No creo que por mucho tiempo la verdad Hola Amanda, abre los ojos Escucha bien A ver Oh oh, a que dice que me mate A que le dice que me mate Que tengo yo la llave también Para su supervivencia Me voy a curar eh Tengo tres Vale Me la podía haber guardado la verdad Pero bueno Ups Ese sufrió bastante Pero bastante Creo que no hay nada Vamos a bajar Hola Jigsaw Otro clavito Cinta de odio Cinta de odio Cuando lo encuentres Puedes perdonar a alguien Que ha engañado a la justicia Para protegerte a ti mismo Para protegerte a si mismo Te sugiero que te des prisa Wow, rescata a Janine Foster Es su antiguo compañero Y se ve que hizo algo muy muy malo Engañó A la justicia Uff Madre mía chicos Bueno se supone que vamos a estar ahora con Un antiguo compañero de trabajo Que se ha portado muy mal Que hizo algo horrible Para Poder librarse De un problema que ocurrió Como que mintió y demás Así que vamos a ver que es lo que pasa Expediente Viste por ahí un palo eh Este palo es mejor o que Circular para los administradores No se de donde han sacado la caldera Pero nunca funciona bien Los precintos no soportan suficiente presión Para todos los radiadores que hay en el edificio Si seguimos usando la caldera como hasta ahora Se va a armar la de San Quintín Ray Watkins Jefe de mantenimiento De acuerdo Amanda Toma No, 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 no Pensaba que no te podía pegar En serio Lo siento, lo siento Ala, pero como he hecho eso Disculpa eh ¿Quieres una muleta para que puedas caminar? Y eso Es un poco malo eh Eps Eh, ayuda La tubería me gusta más ¿Cómo voy de jeringas? Eh ¿Crees que el hombre al que mató pidiendo ayuda de la misma forma mientras agudizaba tirado en la calle? ¿Cómo sabes eso? Nunca se lo dije a nadie Lo encubrió Lo encubrió Pero como todo lo que se oculta Se pudrió dentro de usted ¿Verdad? Alejó a todos los que ama y a todo lo que le importa Vale Vale Vete a tomar pos acoso ¡Corre auxilio! El mató a alguien Luego lo encubrió Es un antiguo policía Bueno, aún es policía Y Jigsaw Pues lo ha traído aquí Para que pague por sus Ops Pecados Oh oh No Se la lleva la manda Se la lleva el cerdito Todo está en su lugar Buena suerte detective Lo sabía Sabía que íbamos a estar muy poquito tiempo solos, chicos A ver Necesitamos un poquito Clavos Ok Punto de control ¡Sácame esta cosa! ¿Cómo? Ese es el... Vale, no Pensaba que era mi compañero de trabajo Pero no Amigo, enemigo Amigo o enemigo, chicos Nos dice Yo que sé Rescata a Jigs Foster Busca la llave de la sala de calderas ¡Ah! ¡Vamos con ácido! ¡Wow! Me quemé toda la mano para conseguir esta llave ¿Está ahí? ¿Y por qué se va? Si eres amigo mío, ¿por qué te estás yendo? Mal rollo Eso es raro, ¿verdad? Hola Hola Traigo la llave Ups Bomba trampa ¡Uh! ¡Míralo! Hay un hilo ahí Un simple paso puede ser peligroso en el mundo de Jigsaw Busca cables, trampas, explosivos por el suelo Y desactívalos antes de que exploten También puedes reactivarlos para usarlos contra tus enemigos Vale Desarmar Hay que fijarse, ¿eh? Y yo soy un poco ciega aún en los juegos Lo puedo hacer así y luego armarlo Amigo Te piden cosas y lo puedes volver a armar ¡Uno! Siempre se me ha olvidado lo de las puertas Boiler room, janitor office See the janitor about the steam Vale, hay que ir para acá Pero para ello hay que ir para acá ¿Qué pasa? Uy, esto está raro Hablar con el consejo sobre el vapor Delante encontrarás el primer reto para encontrar a tu amigo El vapor de esas tuberías te matará O sea, busca una forma de desviarlo O perderás la vida ¡Dios! Y los demás también Vea el despacho del conserje Cuidado con lo que hay por el suelo Chicos Vamos a llevar bombas Quién sabe Circular para los amistadales Estoy seguro de que saben que hoy Se ha roto uno de los precintos cercanos a la caldera El vapor que salió del precinto casi le arranca de cuajo un brazo a Bruce Y el médico ha dicho que tendrán que amputárselo de todos modos Mantener la caldera a tanta presión es demasiado peligroso La próxima vez que un precinto no aguante alguien podría morir Vale Oh, oh ¡Dietas! ¡Ey! ¿Por qué? No, tío Me metí en otro lugar Y perdí la muleta, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué me haces esto? Si había escapado de ti Niña mala ¡No! ¡Otro juguetito de South! ¡Estarme esto de encima! ¿Y esto como es? A ver ¿A qué jugamos ahora? Uff ¿A qué? Escapa del baño Vale, darkness La oscuridad Ilumina Pues hay que apagar la luz ¡Apaga! ¡Ah, aquí! Vale, ahí está la llave Ok, la veo Agárrala Tenemos la llave ¡Dios! ¡Qué dolor, eh! Muchísimo dolor Y... Ahora puedo escapar, claro A ver si hay algo por aquí No, mi muleta Era para defenderme ¿Por qué me habéis hecho esto? Abre Ok, un brazo Me encanta Ve al despacho del consejo Que ahora sí Parece que voy a poder ir Eh, esa muleta, ¿qué? Parece interesante Uh Esos pasos Unos pasos horrorosos Como de una persona gigante Mal rollo A ver Abro Hay trampas ¡Eh! Tu collar explosivo Reacciona ante enemigos específicos Con collares explosivos Cuando te acerques a uno de estos enemigos Las luces de la parte trasera de tu collar Parpadearán Cuanto más cerca estés del enemigo Más rápido parpadearán Y tu collar se detonará más rápido Una vez activado Debes intentar distanciarte De los enemigos con collares Si mantienes la distancia El tiempo insuficiente El collar del enemigo explotará Y se desactivará Ok Hola Vamos a probarlo Tienen que activar y luego me alejo, ¿no? A ver Me la voy a jugar, ¿eh? Un poco Me alejo Yo me la he alejado bastante Ahí está Eso era Ok Tal y como imaginábamos, chicos Nos corremos al cerrojo Así puedo pasar aquí, ¿eh? Así, mira Puedo entrar con esto, chicos Con los clavos Clavo, digo claro Y esto Sería Asa Y así Vamos a pasar A ver que esconde este lugar Uy, qué pianito Más siniestro Ah, era la caja esta Ah, pero hace falta algo para abrir esto Alcón de puzzle Eh, ahí está El engranaje Vale, a ver ¿Cómo es esto? Tamaño de engranaje ¿Qué? Quitar Ah, vale, vale, vale Ok ¿Solo uno? Pero... Ostras Necesito muchos más, ¿no? Claro Imposible Uno solo Digo yo No Ah, no, que tengo muchos Vale, vale Ok, 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 ok Vamos a pensar, chicos Quiero quitar este, ¿cómo lo quito? Quitar tres Vale Pienso, pienso, pienso Pequeño Aquí Pequeño Grande Pequeño Mira Ah Que guay Hemos conseguido cosas extras, eh Me ha gustado Me ha gustado Eso A ver Te paso Tu que tenias? Una jeringa de salud Ya tengo cuatro guardadas Y aquí arriba Nada en especial Así que vamos a Investigar Esta otra zona Rescatará Ya está Es que está en la zona de En busca del volante De la válvula Vale El volante de la válvula, chicos Estores Tres No me puedo creer Dime No puede ser Dime Esto no es posible, ¿no? Esto es real life ¿Tengo que repetir esto? Guap Vale Vale Si, si, si Ok Enfádate todo lo que quieras En fin, chicos Por no estar atentos a los números Siempre lo digo, eh Hay que estar atentos a los números Que aparezcan No se me pasó Ahora tengo que hacer el doble puzzle Venga, así también lo hacemos lo más rápido posible Era como asá No se está bien Este está así Este está acá Ya está Esto es rápido ¿No? Y a ver si soy capaz de hacer el enganaje Un poquito más veloz No se podía haber guardado la partida, la verdad Había estado bien Vale, era What? ¿Qué dices? Me la han complicado ahora, eh No vas en serio, tío No vas en serio No, hombre Lo voy a dejar esta vez, eh O sea, se ha vuelto loco esto Antes ha sido súper fácil Y ahora Este tiene que ser sí o sí pequeño, ¿no? Es lo que veo O sea, aquí no puede... O uno grande es de aquí Pequeño Vale, grande Tengo que llegar hasta abajo Buah Vale, este lo quitamos Es como un reto, eh Pequeño Mediano Y llegar abajo Aquí no llego Aquí es pequeño, seguro Grande Vale, lo he hecho Mucho más complicado para darme lo mismo O sea Venga, muy muy atentos ahora A los números, eh Que el juego no se guarda Cuando uno quiere Se guarda cuando te da la gana Y eso pues lo complica Sí, ok Número, a ver qué número me das ahora Tres Vale, ahora sí Ahora sí Uh... Ostras, otro grananaje Y podría conseguir... Oh, el bate este, tío Bueno, da igual, ¿no? El brazo también parece que está chulo ¿Se ha muerto por eso? ¿En serio? Jolín Está un poco tondo yo ahí, eh Tendremos el mechero para tener un mínimo de iluminación ¿The William? ¿La rueda? La manivela Perdón, no es la rueda La manivela está cerca Uff... No, 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 no 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 Tiene el collar ese No, tío No vi la trampa Otra vez No me lo puedo creer Otra vez en el mismo sitio Me voy a desesperar un poco, eh Sí Vale, pues Fijaos que el juego tiene Realmente casi siempre Va guardando A cada poquito que vas haciendo ¿Vale? O sea, eso es una cosa que me gusta Pues nada, resulta que en este momento En el que me paro de morir Ahí... Resulta que el juego ya no guarda Me deja aquí sufriendo Es que vamos Estoy muy cerca todavía Sí Qué triste Hoy aprenderemos una lección Chicos Hay que intentar Siempre Si te deja el juego guardar Y si no ir con mucha, mucha, mucha Mucha precaución No pienso abrir la puerta de antes Y esto pues depende Depende de lo complicado que lo vea Lo voy a abrir o no Si lo veo muy difícil ya lo dejo Porque en total Hay que moverlo entero Hasta acá Este está aquí Y este ahí Ya está Eh Esto es un déjà vu Eh No paro de repetir lo mismo Una y otra vez ¿Qué tal? ¿Complicado? No, creo que no Tiene que intentar ser más fácil este Bueno No se puede pensar Ah pues no No es tan fácil eh Me vas a hacer pensar Mucho, mucho, mucho A ver, si pongo esto Una grande aquí ¿Qué pasa? Una grande No Aquí, no No Ahí sí podía ser Ahí eh Hasta la quito Nooo Es eso tampoco ¿Vas en serio? Sabes que te digo Que te quedas ahí Me das igual Ya estoy alto de repetir Ahora, como ya no he conseguido esas piezas Veréis como Claro, es que para eso son los objetos Para cuando venga este Desmontan la trampa La vuelves a montar Tiene sentido, ¿verdad? ¿Y si le pego unos cuantos golpes con el brazo? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis una buena idea? Allí no voy a entrar, ¿vale? Sabemos que no es importante Y ahí sí que hay un tío Que es yo Lo que tengo que hacer Es con cuidado Quitar esta trampa Que no he visto antes Y luego... Ah, sí tengo tío Ah, se queda guardado Jolín, yo pensaba que estaba perdiendo las cosas Se me están guardando Es una buena forma de... De acumular objetos Ya veréis, ya veréis Hola Amigo Amigo Ahí está Ya veréis Ahora sí Se va a enterar Se va a enterar este Jejejeje Hola Has caído en la trampa en la que he caído yo antes Ay, eso explota también Ah no, su trampa Su trampa, vale Pensaba que se me iba a liar a mí Expediente Querida Mary Acabo de empezar a trabajar en el departamento de mantenimiento de White House Y ya he tenido problemas de adaptación A la gente no le preocupa la seguridad del personal de mantenimiento Tienen una caldera pero es demasiado pequeña para el tamaño del edificio Así que hay que mantenerla a la máxima presión todo el tiempo Para mantener calientes las habitaciones Si mezclas algunos de los productos químicos Que usamos Para limpiar La gente se pone enferma Cuando pierdo a un empleado en un accidente así Ellos me envían a uno más inepto que el anterior Curioso Acaba de estrellar la cabeza ¿Qué pasó? Pues algo más, eh Oye, no me asustéis Que este no se ha guardado todavía No estoy tranquilo hasta que no se guarde Hay un botiquín No veo más trampas Otro naranje Voy a usar una jeringa No estoy a tope Total Vale Esta puerta puede que... Ahí está cerrada Ahí está la válvula, tío Está ahí la válvula Pero no es ni por aquí ni por allá Es por aquí Entonces Nada Si tienes un fusible Puedes usarlo para activar una caja de fusibles Encender una caja de fusibles Activar una puerta Ok, eso lo sabemos ya Se acaba de electrocutar ahí una persona Que creo que quería matarme también Para variar Me llevó el fusible, ¿no? Ah, no, solo estoy bajando y subiendo Vale Es para pasar yo para allá, eh Aquí podemos descorrer el cerrojo Vale ¿Y a paso sin miedo? Qué mal rollo Ahí está el fusible Tengo un fusible Vale, otro expediente de Mary Dicen que toda esta gente está loca Pero a mí no me lo parece Ya no Son iguales que nosotros Mary Hay una paciente llamada Emma Se parece mucho a ti Tiene tu mismo aspecto Se ríe como tú Y huele como tú Son los médicos los que mantienen encerrados a estas personas Te escribo esta carta para decirte Que no iré a casa por acción de gracias Ahora vives demasiado lejos Voy a quedarme aquí con Emma Y el resto de mis amigos Vamos, estamos planeando algo gordo Que leñes Acaba de dejar A su pareja Porque dice que le recuerda mucho a una tía a ella O sea, ¿eso que es? Toda cerradura...ah, si se ha guardado... Toda cerradura tiene su llave Viene a por mi... ¿Dos? No... Son dos, tío Yo solo tengo un brazo de maniquí No sé cuál es la mejor zona para... Gua, tenés que poner un cable de trampa, eh... Tengo que poner un cable de trampa, eh... Sí... Circular para el personal de enfermería Las subvenciones del gobierno nos han permitido comprar una excelente variedad de medicamentos Sin embargo, estas subvenciones no cubren otras necesidades del paciente El precio de detergente es muy alto en el mercado Así que le pido a los cuidadores que les cambien las sábanas y la ropa a los pacientes solo cada dos semanas Cualquier paciente que ensucie su ropa excesivamente y se queje Debe hablar conmigo con el Dr. Holstein y se le ha medicado adecuadamente O sea, ni siquiera les cambiaban la ropa O sea, es increíble Vale, me parece que tenemos que poner una trampa ¡Upa! ¡No! No te voy a abrir, eh Voy a acercar aquí ¡No, no! ¿Vas a ser en serio? ¡Corre, corre, corre! ¡Chicos! ¡Ahí va! ¡Uno! ¿Dónde está el otro? Hay uno más, eh Hay uno más, chicos, son dos ¡Ahí está! ¿Me queda para hacer una trampa? Sí Hola Amigo Estoy aquí ¿Viene o no? Sí Estoy aquí Madre mía 3 de 3, chicos 3 de 3 Aquí se escopeta ¡Wow! Es una pata de mesa Pero me gusta más el brazo de maniquí como arma No sé Lo veo Más poderoso Como chocas a 5 ¡Chocas a 5! Así todo el rato Aquí me dejé algo, ¿no? Los clavos están todos utilizados Estaba aquí durmiendo el tío ese Estaba descansando Ok ¿Qué hago? ¿Me llevo el bate? Es que me da miedo morir Después de haber hecho aquí el hat-trick Es un bate normal, ¿no? Va, paso Me llevo mi mano Y ya con la válvula Pues podemos cerrar Esa parte de El agua hirviendo del vapor Si es que me ubico ¿Hago el puzzle o qué? A ver si puedo A ver, voy a repetir Quito esto Si yo pongo aquí, por ejemplo Uno grande Y aquí uno Pequeño Y aquí uno Grande Y aquí uno pequeño ¡Toma! Así era, chicos No era tan complicado A ver Era cuestión de pensar un poquito Más tranquilo Listo Y guardate partida, por favor Gracias Parece que me haya escuchado, ¿eh? Uy Uy, las ratas ¿Dónde está el vapor? Estoy un poco perdido Escaleras Que guapo Jigsaw, ¿eh? La cara Cerrada Ah, esta podemos abrirla ¡Pla, pla, pla, plam! ¡Qué fácil! Atento a los números igualmente Bien, bien Ahí viene de cable estampa Eso viene genial Y aquí Otro clavo Lo recupero Vale, ¿y aquí qué pasa? ¿Esto se puede abrir? ¿Puedo ponerlo aquí? Eso es una trampa, ¿eh? ¡Viene alguien! Tío, 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 tío ¡Uh! Lo puse justísimo ¿Lo habéis visto, no? Justísimo Es más, ha sido un poco Un poco bug En realidad, ¿eh? Ah, aquí he dado la vuelta Ahora me he ubicado Bueno, me he ubicado un poco Pero sigo sin encontrar La parte del vapor Ah, me quité a uno más, ¿eh? ¿Dónde estaba la parte del vapor? Ah... Si soy capaz de... De saber dónde estoy, tío Jolín, nunca se me había dado tan bien Yo creo que si... Mira otra vez la serie cuando la hice Eh, ahí marca algo Creo que no maté nunca a tanta gente Con las trampas Vale Patricio de escopeta ¿Qué leñes? ¿Tengo que ir por aquí? ¿Será que sí? ¿Vale? Me ubica para abajo, desde luego A ver Espero que sea por aquí Ey... Sí, punto de control Así que sí que es por aquí No hay escapatoria, gracias Me encanta Me encanta leer eso La muleta también me gustaba Pero bueno, da igual Abramos aquí Pam, 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 pam Este tiene que ser el verde Así que esto lo vamos a poner así Este va a ser el verde Este va a ser el amarillo Aquí el verde Aquí el amarillo Y lo tenemos Abierto Ah, pero este es un sitio especial Este lugar, chicos Ah, no, sí, sí que es Es que no veía Hacia dónde tenía que avanzar Nooo Tengo un minuto para qué Vale Vale, vale, vale Hay que contar una especie de Otra vez Estamos en las mismas de la otra vez Chicos Es que sea rápido Uno Corre, 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 corre Tengo un minuto Para abrir esto What, 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 what Este se que tiene energía, ¿vale? Vale, ok Necesitamos que la energía vaya A todos los sitios A todos Absolutamente todos ¡Ya está! ¡Uuuh! Me sobraron 27 segundos Pero Creo que tuve un poquito de suerte En los movimientos que dice Ya llegamos al vapor Ah, sí, esto me suena ¡Bien! He vuelto al vapor ¿No? No era por aquí Espérate Oye Me dio a subir con mucho En este juego Sí, sí, sí Por aquí hemos estado Era aquí Yo creo que era aquí Si buscamos Lo encontraremos Ahí Vale Lo encontré La válvula La usamos Para 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 eso evapora toda la presión Ya puedes Despiar el vapor Ten cuidado Lo que hagas Para pasar también Podría liberar a otros De sus jaulas Ok Mirad como se ha quemado este Primera prueba Es desviar el vapor De las tuberías Y retrasar al detective Tap Debes hacerlo Mientras evitas el vapor Porque te mataría Pero el juego El juego se calienta Así que Así que date prisa O tu juego acabará Tap llegará Pronto Hay un tipo Tenemos que reaccionar la comida Se están pegando Se están pegando Se están pegando Entre ellos No veo trampas Así que voy a subir Un momento Para la escalera Antes de que se den cuenta De que estoy aquí Creo que no me vio Aquí tenemos Un expediente Whitehorse Tiene un buen suministro De cloro almacenado En el ala Del almacenaje De productos químicos Asegúrense De reabastecer Los dispensarios De productos químicos Cuando sea necesario El cloro Es un oxidante Excelente O un sustituto químico Para el desarrollo De nuevos fármacos Recuerden que Los tanques de cloro Siempre deben cerrarse Si tienen alguna fuga Verán una nube De gas verde En la zona Este gas es letal Y deberá ocuparse De él Un equipo De materiales peligrosos Gas letal Eso es lo que Vamos a encontrarnos Ahora Nos tenemos por un lugar Muy oscuro Estrecho Alguien ha muerto Aquí Para variar Estoy todo lleno De trampas Ey Calma 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 Estoy a tope De todo Puta válvula Alguien viene Está abajo Ya veas tú Ey ¿Qué dices? Si te estaba pegando Yo antes Lo que me ha quitado De un solo golpe Chicos Me quito mucho La mitad de la vida Con la tubería Abajo Esta pálvula Esta pálvula Ah, era para defenderme Seguramente Ah, pues no Era para cerrar La parte que no podía pasar Ah, que era aquí Precisamente Si, yo he dado la vuelta Si, yo he dado la vuelta Por ahí Vale, ok Hemos eliminado Al que acababa de matar A otro Mientras decían Que había que reaccionarse La comida Voy despacio Porque me fío Porque me fío muy poco De los cables de trampa La verdad Voy a la room Voy a la señala Para allá Aquí dice Como ratas en un laberinto Hay que ir tocando Las válvulas Chicos Vale Yo que sé No, o sea, no O sea, no Porque dice que hay que ir por aquí Le hago caso, ¿no? Por acá Ya no puedo pasar Ups Esto ¿Qué? Muchos pacientes Terapia de aislamiento Muchos pacientes esquizofrénicos Con delirios Han demostrado progresos Con la terapia de aislamiento Dejadlos ahí solos White House Dispone de varias zonas Para ello El paciente queda encerrado En un cuadro pequeño Un cuadro pequeño Y sin luz El tiempo que sea necesario Hasta que la enfermedad mental Remita No sé si se te vuelve loco, ¿no? Las comidas deben administrarse En intervalos regulares Con una pequeña rendija En la puerta Pero algunos médicos Han visto progresos Usando un horario De comidas irregular O privando de comida Al paciente Para matar de hambre La enfermedad Las muertes resultantes De estos tratamientos Son una desgracia ¿Qué problema se puede tocar, tío? No tiene sentido A ver Que linda de salud Que me la estaba dejando, por cierto No lo tengo claro, chicos Es que si paso por el vapor Voy a morir Y si no hago caso a esto Ah, vale, 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 vale Ya sé lo que pasa aquí Hay que tocar otra válvula primero Claro Aunque la flecha indicaba ahí Aquí también había una flecha Así que Eso es También es importante Esta le quita El vapor Que no nos dejaba pasar Muy bien Vamos a ir por acá Ahora sí Pasaremos por la válvula Con todo este vapor Esquivándolo Como ratas en un laberinto Efectivamente Y atentos Porque puede haber alguna tampa Por el suelo ¿Qué dice ahí? Lo que la verdad esconde Lo que la verdad esconde ¿Qué me quieres decir con eso? A ver Otra válvula Y ya podemos salir de aquí Del pequeño laberinto Yo sigo con mi brazo de maniquí Le he pegado una torta Nunca mejor dicho Con el brazo abierto Y pa Así es suficiente para poder Deshacerme de él Solo con un golpe ¿Ahora qué? Ups Aquí no El bate Vale, lo voy a agarrar A ver si es el mejor objeto ¿Esto es pequeño? Oh, grande Grande Pequeño Grande Pequeño Eso es Uff Es mucho mejor Es un bate con clavos O sea No era un bate normal Como yo pensaba Control de la puerta Puerta abierta Y nosotros ¿Qué pasamos, chicos? Al boiler room La sala de calderas Una zona un poquito peligrosa Aunque me siento bastante protegido Porque tengo Porque tengo Este bate Con pinchos Con clavos Que tiene pinta de Protegerme Bastante Hay que tener mucho cuidado aquí, chicos Si no queremos morir Hay que meterse por el agujero Y luego calcular Cuando va el vapor Pam 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 A ver, me estoy fijando Uno Dos Avanzo Me quedo aquí Dos Avanzo Ahí está Creo que he conseguido evitar Un poco las muertes, chicos A ver a dónde nos lleva Este camino Ostras, tío Oh, hay una persona ahí Con una cabeza muy rara ¿Lo veis? Una trampa de Jigsaw Una trampa realmente Curiosa y diferente ¿Hay alguien ahí? Socorro Me va a pegar Dice ¿Qué dice? Tienes que entrar en el Vale Puedo agarrar un ladrillo Y ¿Pero esto para qué es? ¿Para despistarlo, no? Para que me están pulsando, eh Sí, lo despisto, lo despisto Lo despisto Ah, vale, vale Puedo armar la trampa y ya está Bueno, que pase por aquí, ¿no? Está armada ya Ah, pero no lo mata, claro Ven aquí, ven Señorito Vengase para acá, ven Nada, no lo mata, tío Está súper protegido con esa trampa que tiene En serio Me ha hecho ruido Vale, le va pegando Bastantes disparos Pero no penséis que Que consigo matarlo, eh Hay que tener paciencia No sirve que hago ruido Vale, vamos Te queda muy poquito, eh Claro, es que aunque le pegue No le hago nada Con esto Solo me queda una, eh Le quité muchísima vida, pero Ah, vale Tiene que haber más Me lo imaginaba Pero tiene que haber más Eh, 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 eh Te me calmas, te me calmas, te me calmas Armar Vale, vale, vale Ha estado bien, ha estado bien Pero aún así Sigue vivo Y este tío me quiere matar O sea, es que Dice, por favor Que alguien me ayude Pero luego no No quiere ayuda Lo que quiere es matarme a mí Yo soy bueno O sea, yo también soy una víctima de Dix ¿Aún lo entiendes? No tengo la culpa de que te hayan puesto eso en la cabeza A ver Este parte que puedo abrir No sé si debería Dedicarme a intentar matarlo A ver, eso es Imposible, eh Imposible, chicos Y si hago que pase para acá Lo tengo, eh O por aquí Ey Mira, ahí se muere Ahí se muere, seguro Hola, estoy por aquí Hello Hello Amigo ¿Qué tal? Estoy de tu lado ¿Qué haces? Tocando el vapor Estoy aquí Dame la llave Ah, vale Sabía que soy Sabía que soy yo Sabía que soy yo Sabía que soy yo, chicos Sabía que soy tap Uh Vale Y es lo que ente ahí No, que pase para allá No, que me ha pegado Me está pegando por tonto Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Porque me he olvidado de como sentaba ahí Vale, necesito que salga otra vez Lo toreamos un poquito Ven para acá, ven Ah, sí Lo va a salir Tú de lo que es bueno Ahí está Esa era Uh Lo electrocutamos Jolín No va tan complicado, ¿no? Me voy a curar Bueno, con el 4 No, con el... ¿Lo tengo? Ah, sí, sí, tengo Jeringa A ver, Jeringa, salud Quita el mechero Se está buggeando esto Ahora Gracias Por reaccionar a lo que te estaba diciendo Buscar en el cadáver A ver que contamos La válvula Que la tenía él Sin la válvula No podíamos hacer nada Chicos Aquí ni nada más, ¿no? Vale, una palanca Prefiero mi bate con... Con clavos Ok Eso es interesante, ¿eh? Sí que como que se podía matar así también Pero hemos gastado muchísimos cartuchos Aquí se recuperan Bueno, hemos recuperado Algunos de ellos Es interesante El combate El enfrentamiento Vale, ahora Nos piden hacer aquí un puzzle Ok Todo con el ratón Necesitamos que cuadre todo, chicos No sé si hay que empezar desde dentro O desde fuera Desde fuera, claro Ahí cuadran los dos El primero no podemos cambiarlo ya Aquí sería este y este Digo de si Aquí sería Aquí hemos fallado Porque este está cortado No puede ser ese Puede ser este y este Tampoco Puede ser este Y este y este Este y este Esto sí Vale Ahora Necesito Dos que continúen Como estos dos Ahí está, ¿no? No es eso No Ostras, tío ¿Estás en serio? No sirve No sirve Que me está fallando Esto no es fácil, ¿eh? Porque hay que juntar los tubos Uno con otro Creo Guau Que complicado A ver Aquí no A ver Solo hay dos posibilidades Esta Esta posibilidad también Es interesante Debe ser aquí No Aquí y aquí Vale, un momento Deben coincidir los tubos Chicos Tienen que llegar hasta el final Y comunicarse Aquí podían comunicarse Quizá Digo que sí, ¿eh? Es esta Es esta, chicos ¿No es esta? Ostras, tío De verdad pensé que era esta, ¿eh? ¿Veis? Por un poco, tío Por un poco Esto va a ser complicado, ¿eh, chicos? Hay que concentrarse Y mi garganta siempre me ayuda Garganta, ayúdame, por favor No me lo pongas más difícil Qué difícil está esto Los tubos rojos son la clave, ¿vale? Son los que hacen pasar el vapor De ese horno ¿Vale? Puede que este sea el Adecuado, no lo sé No, también puede que sea este No, se está roto Este no cuadra Este tampoco Tampoco Este sí Este sí Pero No estoy seguro Que si llegamos hasta el final Con esto, ¿eh? Parece que sí, ¿eh? Parece que sí, chicos No, quieto, quieto Sí Polín, tío Poco la llave de la puerta del horno Hay una llave aquí Hay una llave en la puerta del horno ¿Pero la puerta es esto? No Pensaba que iba a tardar mucho más en hacerlo Lo prometo La puerta del horno Pues yo que sé ¿Cuál es la puerta? Parecía eso la puerta Pero no lo sé Bueno Vale ¿Cuál es la puerta del horno? Esto es un horno gigante, ¿vale? No veo ninguna puerta por ningún lado No sé si es que Simplemente debo seguir avanzando Y ya está ¿O qué? ¿Cómo se nota que han pasado 7 años Desde que jugué a este juego? O sea, es que no me acuerdo De nada Bueno, pues Voy a continuar Debe ser aquí Ah, esa era Jolín Yo que sé Eh Vas a tu siguiente prueba La presión de las tuberías Está en su nombre Oh, oh No me lo compliquen más Dos minutos y medio ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Irme? No entiendo ¿Me tengo que ir? Sí, yo lo sé No tengo tiempo No tengo luz No veo ¿What? Vale, 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 vale Entiendo Debo volver a entrar aquí Vamos Vamos Corre Todo lo que puedas Por Dios Que esto va a explotar Esto basta Y esto se va a descontrolar Vámonos Vámonos No Pero no me lo compliquen más Por aquí A ver que es por aquí Al menos ahí había una flecha Ay Dios No sé si me he equivocado o qué Me he equivocado Me he equivocado Por hacer caso a la flecha ¿Por qué hago caso a la flecha? Es la flecha de antes ¿Por qué he hecho caso ahora? Que no era para ahora Dios, 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 Dios Estoy muerto Ya me da la tos La tos de la muerte ¿No? ¿Por dónde? ¿Hola? ¿Por dónde debo ir? No me acuerdo Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Corre! 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 ¡Me estoy poniendo nervioso! Es que no sé hasta dónde tengo que irme Sin que esto me afecte ¿Hasta dónde voy? ¿Hay el tiempo también? Por aquí Eh, 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 yo qué sé ¿Sigo? ¡Uf! Llegué a tiempo, chicos Me sobró un minuto Me puse nervioso, eh Muy nervioso Menuda explosión Explotado Bueno, un poco Mira, más trampas Ya parece que nos cierran el camino Así que hay que ir por aquí, sí o sí Una jalinga de salud Enemigos ¿Hay que buscar algo ahí? No ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Punto de control, chicos Pero que Jigsaw tiene algún mensaje para nosotros ¿Tenemos la llave? Es que simplemente se la pasar por allá Pero me gusta investigarlo todo Soy un poco... Cotilla Curioso ¿Veis? Algo agarrado de ahí Eh, eh, eh Hombre, un clavito Pablito clavó un clavito ¿Qué clavó? ¿Qué clavó? ¿Pablito? Lo que hizo la sala del horno Esta jalinga ¿Como arma? No, no, como arma Me gusta más el bate Ey, mi bate Hello No hagamos como en el otro capítulo Que me dejé las cosas ahí ¿He perdido el bate? ¿Vas, en serio? Por... Por agarrar la jalinga He perdido el... A ver, a ver No seamos ciegos ¿Tú vería? Aquí está No lo veía Me pasó Me estaba pasando igual Que en el capítulo Aquel que se me... Se me cayó el otro bate Y no lo encontraba Wow La obsesión de un hombre Puede arruinarte Este tío está quemándose Madre mía, tío Jigsaw Eres... Marévolo Eres de verdad Terrorífico Aquí hubo una trampa Ni la he visto Me podía haber matado Perfectamente Si llega hasta la armada Me mata Pero estoy un poco ciego No sé por qué No estoy viendo las cosas Vale A ver, números Uff O sea, que sí Hello ¿Alguien con vida por aquí? Tampoco me gusta ir muy, muy rápido Por si acaso Me muero Ok Tenemos un pequeño puzzle Ya está Con el clavo lo podemos abrir ¿Y qué me vas a dar a cambio? Nada Dice ¿Pero te voy a dar nada, la verdad? Una muleta ¿Te parece bien? Pues no Quiero a mi bate Es mucho mejor Ya sé por qué me pasó esto Porque no deja las cosas En el mismo sitio Las tira como A un metro de distancia Y se ve que por eso Pues Circular para los administradores Me llamo Francis Y soy el nuevo jefe de mantenimiento Solo quería presentarme Y decir que es un placer Trabajar aquí Cambiando de tema Mi predecesor No me ha dejado instrucciones De mis tareas Y ninguno de sus antiguos empleados Quiere tratar conmigo Supongo que tendré que ganarme su respeto Además Las llaves del jefe de mantenimiento Que me han dado Están oxidadas Es como si alguien hubiese intentado Limpiarlas al vapor O algo así Vale Llaves oxidadas Debe ser un tipo de pista Pero Nada Este sitio no es importante Así que continuamos Veníamos de allá Así que para acá Hola ¿Hay algún loco por aquí Que me quiere matar? Hay fuego Me quieren quemar Y me estoy clavando Todos los cristales Au 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 Tampoco los vi Tío Tres No Le di al dos Tío Me imaginaba Que iba a pasar algo Muy malo Muy muy malo Pero no me imaginaba Que iba a ser eso Bueno No voy a abrir la puerta Ahora Un poco de tontería Ya hemos visto Vamos a continuar Pues por donde nos deja Los clavos Si me lo llevo Niño malo Niño Niño malo Eh Un expediente también aquí Me parece que no se puede leer Muy bien Me encantó Me encantó Como me gustan esas puertas Son mis favoritas Vale Aquí hay fuego Esto hay que quitarlo Si o si Eh Hay una válvula Esta es la puerta Que me acabo de Me acabo de matar ¿No? Tres Ahora si Lo siento eh Lo siento Me pongo nervioso Es que Este Jigsaw Me pone siempre de los nervios No 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 Toma Toma Pues mi culpa no Por culpa de Jigsaw Bueno más o menos Ay Dios mio Que trampa tiene en la cabeza Chicos Vamos a ver Como funciona esa trampa Como ha muerto Ya no hay signos vitales En su cuerpo La trampa se le va a cerrar Y va a ser increíble Ver como aplasta su cabeza Quita Ok Salto sangre por todos los lados Vale Vamos a ver que tiene Típico Sin que nadie me vea Cierro la puerta primero Gracias por la jeringa Me hace falta Me he curado Vale Se supone que he quitado el fuego Jolín con los cristales Creo que podía pasar por el otro lado Aquí es donde antes ¿No? Vale pues paso Paso ¿Aquí está el fuego? Creo que estaba aquí el fuego ¿Eh? Sí Nada No hay trampa ¿No? Vale Ni trampa ni cartón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ese Ese está loco ¿Eh? Me estoy clavando más cristales En los pies Ala tío Me acabo de matar Casi entero ¿Eh? ¿Puro? Que usa la jeringa Total ¿Qué? Dios ¿Por qué haces esto? No quería hacerle daño a nadie Fue algo Estaba en un bar Y tenía que volver a casa Él estaba en mitad de la calle Y se puso delante Este es el compañero Que atropelló a alguien Se dio a la fuga No quería hacerle daño Detendiste una trampa A un inocente Era un borracho inútil Un pederasta Reincidente Le hice un favor Se hará justicia Dios mío ¡Socorro! Encima está en nuestra mano Ayudar a nuestro antiguo compañero Que se portó mal O sea Es que Una foto Dice más que un mil palabras ¿No? Y el encendedor Ah Puedo ir con fotos Ostras, tío Cambiamos la cámara Vale, vale, vale Mola Más terrorífico Pero también mola Ahora iluminamos con la cámara En cuenta la verdad No sé si me arrepentiré Uy Esto va a dar miedo Cada zona de un ala Tendrá su propia farmacia Y almacén de medicamentos Esto servirá para que cada ala Tenga un suministro de medicamentos Y productos químicos A mano El personal de la enfermería Lo reabastecerá a diario Para su información La base principal de los medicamentos Es la farmacia central Y la base de los productos químicos Es el almacén químico Que está en el sótano Vale, yo voy ahora Haciendo fotos Para avanzar No sé si estoy obligado o no Pero mola O sea Mola porque es que es como Más terrorífico En serio Me encanta Me encanta Nada Vale Estoy en otro baño De estos con espejos Que dan pistas Y dice Push and pull your way forward Es como mira para delante Empuja y tira para avanzar Empuja y tira para avanzar Debo empujar algo ¿Es alguna foto aquí? No Empuja Esto Empuja y tira para avanzar Habría que empujar esto quizá No Empuja y tira para avanzar Y está este lugar chicos Algo hay que empujar Eso desde luego Esa es la pista que nos han dado Pero No sé Algo de la carne esta Ahí se ven cosas Eh Esto es un carro ¿Qué? Foto Mmm ¿Puedo empujar? Carro No, no me da opción No empujar nada Pasos Pasos chicos Empuja y tira para avanzar Ah, sí, sí Esto hay que moverlo Vale ¿Qué es lo que tenemos que empujar y tirar? No entiendo que es aquí pero No es golpeando Hay unas luces verdes Esto es algún tipo de mecanismo chicos Pero no No me queda muy claro que es eh En realidad Me estoy arrepentiendo un poquito Ah, aquí he hecho tirar Ah, es con el 3 Vale, 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 vale Entendido Me cuesta un poco pero al final lo pillo Eso es Ya está Pasamos Fotos Me estoy arrepentiendo eh Se ve menos con la cámara la verdad Es todo muy distorsionado y muy terrorífico Estas cabezas colgadas de maniquíes Recuperaré algún día Mi mechero Ya lo he hecho de menos Puta de contra Helmy Uy, está por aquí eh Ya dice Helmy chicos Otra de los cristales Es que no los veo eh Está solo tan lleno de cosas Que no sé los que son cristales Y lo que no Vale, a ver, a ver Mira, ahí había una trampa Sin armar Pero ahí está eh Una jeringa ahí ya Bien No hay más trampas armadas, ¿no? Ese tío lo tenemos que poder Matar No sé quién es pero Seguro que es malo Vale Viene para acá, viene para acá, viene para acá este ¿Viene o no? Sí Ey, ¿qué pasa tío? Ven, te quiero contar un chiste Estos eran dos que estaban en una trampa de jigsaw Y de repente uno de ellos Le explotó la cabeza Tal cual Tengo tiempo Tengo tiempo ¿Yo o ese? Hay tiempo eh ¿Es tiempo para él? Ven, ven, ven Te acabo de abrir la puerta No, a ver No entiendo ¡Ay, Dios! No la vi Eso es el karma, eh Eso es el karma, chicos Me ha pasado porque yo le he hecho eso a él Fotos Fotos para recordarlo todo Vale Ok, entonces tenemos esta sin armar Sí, como que el tiempo ahí avanza eh Pero todo es para ellos No es para mí Vale, no te cuento más el chiste Ya te lo sabes, ¿no? ¿Sabes el final? Sí, hombre, sí Que al final le explota Exacto Que le explota la cabeza Eso era Aquí hace falta una llave especial, chicos Ahora voy a desarmar aquella Buah, se está lleno de trampas esto Fijaos Y también me dice Armar ¿Lo veis? Y esta está armada Desarmar Entonces si yo paso para acá ¿Qué pasa? Eh ¿Esto pasa? Ven Que listo Ah, no Pensaba que era listo Pero no Digo, ¿qué listo? Se ha visto la trampa y se ha parado Pero no No son muy inteligentes Los pobres Vale, no sé muy bien Aquí tengo otro brazo de maniquí Voy con un cuidado Tremendo Es que no sé qué va a pasar No, 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 no Párate con clavos Párate con clavos Otra trampa ¿Está montada? Hay una escopeta ahí, eh Hay una Pero no hay trampa No lo entiendo El tiempo se está acabando ¿Va a salir? Un segundo Ahí está Ahí viene Se le abrió la puerta A ese Ven, ven ¿Ya está? Así de fácil Él tenía la llave Él tenía la llave, chicos La de la puerta esta principal Guau Ha estado emocionante, eh La cuenta atrás era porque se iba a abrir A ver Pues lo hemos conseguido Rescata a Jenny Foster Es el objetivo Que tenemos ahora A mi antiguo compañero Guau Chicos Viene la parte más épica de este capítulo Sin duda Foto Foto Para recordar Para rememorar el momento Una foto de Jigsaw Que está muy guapo Hay que reconocerlo Guau, tío Punto del control Hola, Jennings Cuando estabas borracho Atropellaste y mataste A un vagabundo Con tu coche Como médico forense Sabías que Que pruebas a eliminar Pero no pudiste borrar La culpa de tu alma ¿Verdad? Hasta enzaraste a un inocente En la cárcel Por tu delito Para conservar Tu vida perfecta Pero no pudiste evitar Que la culpa te carcomiera Pudriéndote por dentro Dios A menos que la gente Que implicaste en tu delito Pueda detener la cuchilla Veremos que hay realmente En tu interior ¿Me implicaban a mi? Guau Tengo que hacer un super puzzle Varios Guau, tío Guau, tío Que esto se me da Así, asá, eh Grande Está bajando Está bajando Está bajando No puedo, tío Se va a morir Pequeño Pequeño Tengo uno Arriba Esto es horrible Esto es horrible Chicos Pequeño Pequeño No sé cómo es No sé cómo es No sé cómo es Me está poniendo nervioso Este no puede ser pequeño Con el 2, ¿no? No, me estoy poniendo nervioso, tío ¿Y tal con el 3? No te creo Guau, tío No sé cómo es Que no sé cómo es En serio Grande Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata la cuchilla Me está poniendo muy nervioso, tío Entendré que no puedo Yo no puedo jugar así Vamos Lo sube, pero hasta arriba del todo Sí, sí, sí Lo reinicio Vale 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 Vale, vale, vale Ok, ahí está Ahí está Rápido, eh Queda uno Queda uno ¿Abajo? No Esto no es Uy, ostras, tío Para atrás Para la izquierda Queda para la izquierda, eh Pienso rápido Pienso rápido Esa va la vida de este hombre No, no Uy, no No es eso No es eso, tío No es eso, no es eso Un tipo de nervioso Un tipo de nervioso Esta es grande Esta es pequeña Mediana, no Pequeña Arriba Debo dar la vuelta Quizá Debo dar la vuelta Quizá, eh Hacia arriba y luego Es que me marea mucho eso, tío Arriba Vale Aquí no llego Vale 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 Tengo que ir bajando Eso no es grande Lo matan, chicos Bueno, lo matan a él No puedo, tío No puedo No puedo Esto es horrible Os lo prometo, eh No pienso, eh No sé cómo tengo que hacerlo este No lo sé Pequeño Mediano Pequeño Grande Pequeño Lo van a matar Mediano Pequeño Grande Ya no llego, tío Ya no llego ¿Cómo voy? ¿Hay uno ahí? Hay uno ahí Pero no puedo No llego No llego No llego No llego No matan No matan No matan Pequeño Pequeño Mediano Pequeño Te salvo Te salvo No me lo creo No me lo creo Que haya podido reaccionar Tío Bajo tanta presión Dios Apártate de mí Tapp Maldito Encima que lo salvo Tranquilo, Jenny Se estás reaccionando Ante un choque nervioso Tranquilízate Me ha elegido a mí Por tu culpa Por ti ¿Tú? 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 ¿Tú mataste a un hombre? ¿Tú mataste a un asesino? Era un vagabundo No tenía familia Y no era importante para nadie ¿Hola? ¿Y el hombre inocente al que metiste en la cárcel? ¿Y su familia? ¿Tú no era necesario? Te dije que lo dejaras pasar Pero no Tenías que detener a alguien Me pusiste entre la espada y la pared Tapp Hice lo que tenía que hacer ¿Qué tenías que hacer? ¿Destruir a dos personas para proteger tu estilo de vida? Al menos tengo algo que proteger ¿Sabes qué, Tapp? Todos estamos aquí por tu culpa Ahórrate el sermón No pienso morir para que atrapes al hombre Del Del Saco Son tal para cual Se ha ido Nos salvamos la vida Encima nos insulta Nos menosprecia Esto es lo que se lleva uno Por ser buena persona ¡Uy! Tiene pinta de que se va a complicar Más que nada Por si acabáis de llegar al canal Ahora que no Eh... Os perdáis ningún episodio Que os va a gustar mucho En serio Uh-oh Uh-oh Frente a ti hay dos puertas Cada una pondrá a prueba tu fe Seguirás a ciegas O te enfrentarás a un desafío mayor Con tu vista intacta Decide rápido Que Vale Cuando el temporizador llegue a cero Las bombas a tu alrededor explotarán Dice que ciego Escoge un camino Vale Vale Voy a elegir este Porque tengo la cámara Vale Buah Escapa Si toco la bomba me muero, ¿no? Vamos con la cámara Tanto he odiado Desde que la agarre, la verdad Bueno, voy muy de lado Debe ser un camino más corto Ah, ya entiendo Por qué no podíamos llevar el mechero Entonces Porque seguramente hubiésemos Hecho estallar Estos bidones Inflamables Vamos bien Estamos esquivando Uy, 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 uy Ahí me he girado, eh Foto Más Foto Ah, por aquí voy bien Se supone Ahora para acá No he girado demasiado Uy, está complicado Tengo tres minutos solo, chicos Para este lado No veo, eh O sea, no veo nada Esto que es Ah, por allá No ¿Dónde es? ¿Qué dañes? ¿Para acá? Ah, sí, sí Me he desubicado muchísimo El tiempo también Me falta Minuto y medio, chicos Tensión Y poca diversión, eh Ahora mismo Es que o calculas bien O te estampas, eh Quieto Vale Recto Voy a morir Lo presiento Ay, qué susto Vale Ábrete ¿Qué dices? He vuelto No va a ser en serio Que me equivoqué He vuelto por donde venía No Buah, sí estoy muerto, chicos Vale, ¿qué pasa si me estampo Contra esto? ¿Pasa algo? Ah, no No pasa nada Lleva con todo el cuidado, tío Jolín ¿Vas en serio? Jo Vale, pero yo pensaba que iba a explotar todo ya Por tocarlo Vale, 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 vale Sigo diciendo que odio la cámara de fotos, eh La odio No sé por qué leñes La cambié Vale Foto Derecha Nada No entiendo, tío En serio Vengo de allí, ¿no? ¿Dónde vengo? ¿Alguien entiende esto? O sea Esto es muy raro Nada, voy a morir Voy a elegir otro camino, chicos Lo siento, pero Creo que va a ser mejor Que ir a oscuras Y no saber ni por dónde estoy yendo Ahora He muerto No me gusta la cámara No me gusta la cámara Me arrepiento mucho Bueno No pasa nada La quiero cambiar en cuanto pueda En serio Sí, vale, Jigsaw Elijo Luz Vale Sí, sí, sí Eh, sí Desafío mayor Pero al menos veo Es que no veo nada En serio Si hubiese un poco Pues hubiese aceptado ese desafío Bueno, es más Lo he aceptado Pero ¿De qué me ha servido, Jigsaw? De nada Vale, aquí parece ser que Que si toco Aquí sí que sea Que si toco algo Vale, aquí hay luz No puedo tocar, ¿no? Vale Es como más complicado Parece ser Ah, vale, vale Tiene como equilibrios Ahí voy Vale Vamos a ver, chicos Vamos, vamos Para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Eso es ¿Solo era eso? No creo, ¿no? Tan fácil no puede ser No, no era tan fácil Ya entiendo Pero me gusta más este, eh La verdad Que leyes No entiendo Me acaba de machacar Una cuchilla horrible Ostras, tío El juego se está poniendo muy complicado Es que no entiendo De verdad O sea Eligiría La de las ciegas Pero es que no sé Por dónde voy Volvería a probar el de las ciegas Pero De verdad No, no, no Es muy difícil Va a ser muy complicado Ambas, eh Voy a intentar otra cita ciegas Venga Puede que lo consiga ¿Qué le pasa al ratón? Ahora Vamos Sí, implamable Ok Lo tengo a la cámara Se supone que la cámara Me tiene que salvar la vida Recto ¿Veis alguna puerta Por algún sitio? Ah, aquí hay una rampa Chicos Ah, eso no lo he visto Tío Con razón Me perdí Iba mal Rampa para abajo Por aquí Un poquito para atrás Un poquito para adelante Derecha No veo nada Más abajo Gira Por aquí ¿Me he desubicado? Creo que sí Es que te desubicas súper rápido, eh Espérate que es por aquí Yo diría que es por aquí Sí Vale Puerta ¿Lo hice? ¿Esto sigue? Pero si ya estoy, ¿no? ¿En serio? ¿No estoy todavía? ¡Uh! Vale Pues creo que cuando hice la otra serie Me la pasé haciendo El otro lado, eh Creo, eh No estoy muy seguro Pero bueno Hemos conseguido sobrevivir Y en parte ha sido por la cámara Porque con el mercero Hubiese estallado todo Así que Venga Voy a darle las gracias a la cámara Por una vez Utilidad ¡Ey! Hay una persona aquí ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Están matando a alguien? No sé qué está haciendo Pide una llave Está tosiendo Está un poquito como yo, eh Tosiendo a tope ¡Uh! He visto pasar a alguien por ahí No me mola ¿Número? No Hola Me parece ver una persona Pero no Me la habré imaginado Ok Busca una llave para abrir la puerta de utilidades Restaura la electricidad de la puerta del punto de control de seguridad Vale Que voy a recuperar mi mercero Igualmente Aunque me ha ido bien la cámara Supongo que no me hará falta más Otiquín Vale A ver Titi, tititi, 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 tititi El cuatro primero Tiene por aquí ya Cuatro Uno Tres Dos Jeringa de salud Siempre vienen bien Planos de trampas aturdidoras Genial Agentes muertos por negligencia Por Oswald McGillicati Por si no era bastante problemático Tener un asesino suelto despedazando a los contribuyentes Encima tenemos que preocuparnos de los agentes de policía Como el mismo ha reconocido El inspector David Tapp Se asaltó el procedimiento oficial Y convenció a su compañero el inspector Steven Singh De que le acompañara a realizar un registro sin permiso Para tapar al asesino del Jigsaw No solo allanaron el escondite Secreto de Jigsaw Sin una orden de registro Sino que no esperaron a los refuerzos Seguramente con la idea de llevarse toda la gloria Sabemos que Jigsaw lo sorprendió Le arrajó el pescuezo a Tapp de oreja a oreja Y le pegó así un par de tiros en la cabeza Con una escopeta de dos cañones Todo eso ha sido confirmado por el testigo Jeff Thomas Quien estaba en una de las trampas de Jigsaw Thomas dijo que Singh le había salvado la vida Pero cuando rajaron a Tapp y frieron a Singh El pobre Jeff quedó atrapado en la trampa Hasta que llegó la ayuda Curioso Me parece que Tapp Eh, amoníaco Yo para que quiero amoníaco No se ha puesto muy bien Tapp, eh Circular para los administradores Los pacientes empiezan a exigir una zona religiosa En el psiquiátrico En la que puedan rezar La medicación para que sean más transigentes No responde En cualquier caso Empeora la situación Si no hacemos algo pronto Podría producirse un motín incontrolable Si usamos el terreno del patio Para construir una capilla Creo que se conformarán Enfermera Cribera Es que los trataban muy mal A todos En serio Uy, aquí pasa algo ¡Qué susto, tío! ¡Jolín! No esperaba eso, eh Adiós Bueno, aquí hay algo Interesante La llave ¡Coca la llave! ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! La llave del cuarto de mantenimiento Nos hemos clavado varias agujas Para poder agarrarla, chicos Cerrado Tengo la garganta Pero mal, mal, eh No para de Molestarme Ya se pone el ambiente cargado del lugar ¿Vale? ¿Era por dónde? ¿Por abajo? Sí ¿Dónde estaba el tipo ese raro? Tosiendo Como yo ¿Qué te pasa? Estás como yo, ¿verdad? No sé, no sé Está muy raro el tío ese Abrimos U ¿Agua? Restaura la electricidad Ok Pero esto es agua Me da miedo cuando hay agua y electricidad por medio, eh Perspectiva, perspectiva, chicos Oh, oh Esto les pasa a los que no superan la prueba Los que deciden mal A él no podéis salvarle Pero podéis salvaros vosotros Encuentra la combinación que abre su jaula ¿Vale? Y desvía la electricidad a las puertas Pero hazlo rápido Pues cuando toque el agua Los dos compartiréis su suerte ¡No! ¿Veis? Lo sabía Me quería electrocutar Vale, vale, vale ¿Cómo sé yo cuál es el? Es el que coincida, chicos Puntos de vista Puntos de vista A ver Aquí No Tres Cuatro, tres Vale, cuatro, tres Sí Pero Guau, tío ¿En serio? Hay muchos puzles aquí dibujados No Me está hablando Pero no No estoy en el caso Tres Guau, tío De verdad No sé cómo es, eh Acoplador Tengo el acoplador Cuatro, tres Cuatro, tres No lo entiendo Voy a morir O sea, no lo tengo muy claro, eh Hay un montón de piezas El cuatro, tres Lo tengo claro Tres, cuatro, tres Quizá Vamos a ver Trabajo Tengo el acoplador A ver, aquí Se ve el tres Y el cuatro, ¿vale? ¿Y luego qué? Porque hay un montón de números Seis, cuatro, tres Quizá seis, cuatro, tres A ver Voy a probar Seis Cuatro No Voy a probar todos Con el cuatro, tres ¿Vale? No sé eso, tío Guau Cuatro, tres Y luego vamos probando estos ¡Sí! Cuatro, tres, cinco Corre, 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 corre El acoplador La energía está aquí Empieza aquí la energía, chicos Y aquí hacia abajo Hacia abajo Y aquí repartir para todos Prácticamente ¿Vale? Este iría hacia acá Este hacia acá Esto así Esto así Y esto ¡Ah, sí! Lo hice ¡Oh, mi gatito! Es que sabía que el cuatro y el tres Si que eran Pero no contaba el cinco Así que he probado pues todo ¿Cuánto faltó? Para morir 50 segundos, eh Ha estado así Vale Me ha dado Me ha dicho que inspeccione algo Pero no me ha dado Tiempo ni a leerlo De la emoción De haber sobrevivido a esto Ok Parece que se ha vuelto a abrir lo mismo Aquí nada, ¿no? No hay ningún lugar por aquí Mira como una trampa De entrada y salida Qué raro Ahora vuelvo Este tío ya no está Este tío Ya no está, chicos El que estaba hace un momento, eh Así que nos vamos a enfrentar a él seguro Oh, oh Oh, oh Mataste a mi marido Tu marido murió por la imprudencia de su compañero Cayó en una trampa Es la mujer de... Del compañero Parece ser Yo no lo maté Tú pusiste bombas por toda la casa Las defensas que preparé habrían sido desactivadas fácilmente Siguiendo el procedimiento policíaco Pero no hicieron caso ¿Quién crees que lo ignoro? Yo, ¿no? Tal Ah, ves Todo el mundo me odia a mí Yo soy el malo Siempre soy el malo ¿Por qué me odian tanto? En serio Punto de control Tocamos el botoncito Que ya está activado ¿Qué? 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 Ah, para este lado Ok ¿Esto ha conocido? ¿Detective? ¿Quién es ese? Uy, qué mal rollo ¿Está cavando mi tumba? ¿Detective? Steven Singh ¿What? ¿Hay alguien en una tumba? ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Qué golpe! Shift 3 ¡Toma! Le maté Le maté mal ¡Toma! Lo siento Me estoy quedando sin bate ya Me he quedado dos golpes Pero cuando me agape Me puedo cargar a uno Lo siento, lo siento Yo no quería Es que todos me odiáis ¿Qué puedo hacer yo? Me quedan dos golpes Con el bate con clavos Solo dos Foto Palinstal Aquí no encuentro nada ¿Y qué hay en esta...? ¡No, no, 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 no! ¡Sin luz, no! ¡De verdad! Solo queréis verme sufrir Buah, tío La cámara va a ser Mi única solución Tiene una puerta Una puerta cerrada, ¿no? Sí ¿Ah, qué? Cuidado, ¿número? No ¡Oh! ¿Has encontrado a tu Dios? ¿Qué clase de artilugio de trampa es esa? ¡Oh my God! Si rompe las reglas perderá el juego ¡Guau! La silla embaladora ¡Mirad eso! ¡Uh! ¡Madre mía! El expediente Simpatectomía Las pruebas de la simpatectomía remota experimental van muy bien En una simpatectomía tradicional el cirujano abre el torso del paciente y le hace una resección en las costillas para acceder al grupo de nervios simpáticos El grupo de nervios torácicos se disecciona dentro del paciente Se ha demostrado que así se han curado varios casos de causalgia entre nuestros pacientes La simpatectomía remota como la llamamos usa un aparato parecido a los leucotomos de Moniz pero sirve para diseccionar más el tejido del nervio torácico que el cerebro El tamaño del instrumental implica que el paciente corre menos peligro físico durante la operación pero es difícil calcular donde se diseccionará el tejido nervioso y eso hace que sufra daños nerviosos inesperados que mal rollo no me gusta eh a mi que no me hagan eso por favor esta esta puerta me dejaba echar el cerrojo viene alguien pasos no sabía no sabía que venía alguien tío no 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 se cerró esto no no fui al otro lado foto no me va nadie ok creo que hay algún enemigo eh y un montón de cristales que me estoy clavando todos vale me curo me curo me curo me curo que estoy mal aquí hay una sala roja y aquí hay que pasa la electricidad es muy voluble en estos sanatorios viejos restaurar la electricidad para abrir la puerta lo que hay es que tuvo un valle de alguien eh con una pistola además o sea no me mola que tiene una pistola chicos vale esto es para restaurar la electricidad y como leyes me cargo aquel tiene un arma y yo no tengo un arma de fuego estoy apañado me lo puedo agachar no hay alguna trampa para poner no me ve todavía lo siento solo hay bastante para mi ay se va a pegar un tiro eh ostras oh mira por ser paciente he evitado que me dispara a mi que gracioso no el maniquil demasiado terrorífico disolvente de pintura maniquis por todos los sitios donde hacían las practicas claro con los maniquis este tío se ha pegado un tiro aquí delante nuestro eh estaba pensando que hago si lo gasto tendría que quedarme aquí para siempre no sabía dos dos falle le di al tres le di al tres chicos tengo un problema con estas cosas vamos a esperar vamos a esperar a que este se dispare jolín a verlo no ah no si parecía que me iba a disparar a mi pero al final se ha disparado a el ok ok es así el dos cuatro miragro pues le di de milagro he reaccionado va cambiando eh vale foto hay algo aquí linterna si si por favor como leñes si adiós cámara insufrible bueno bueno ya no tenemos tampoco el cipo pero tenemos una linterna que es mucho mejor a ver este sería asá este sería así este pequeño puzzle se maneja un poco mal la verdad soy sincero pero vale ok a ver ahí está abierto mira la habitación del maniquí justamente un bisturí no me quedan dos golpes con el con el bate de clavos el uso de los maniquís como parejas simuladas para los prisioneros no ha tenido resultados positivos entre los pacientes hombre por favor eso era la novia de la gente o el novio de la gente vale los perturbados esperábamos que el uso de los maniquís como sustitutos humanos facilitará la reinserción social de los pacientes el resultado es que los pacientes están incluso más afligidos y distantes que antes los maniquís podrán seguir usándose para la construcción de aparatos terapéuticos en tamaño escala pero los demás deberán almacenarse con suerte alguien les encontrará alguna utilidad en el futuro pues si Jigsaw se lo encontró para las trampas me voy a curar que me corte demasiado oh la linterna maravillosa welcome to my life flashlight vale agarramos todo y este tipo hay que cortar un poquito no, 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 no tiene nada uff me da un miedo lo de los números gas 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 que dices no voy a irme de aquí me estoy ahogando aquí hay que hacer buah trampa de gas chicos sal, corre, 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 corre veto a la frenología me he enterado de que algunos médicos del centro están usando la frenología para diagnosticar a sus pacientes la frenología no es la base para ningún trabajo en este centro las medidas del cráneo de una persona jamás indicarán su comportamiento que, que raro, no se han trasladado a la hora general pacientes provenientes de áreas de máxima seguridad basándose en el tamaño del órgano de la benevolencia y el paciente ha acabado lisiando a cinco pacientes y matando a uno la frenología es un método inexacto, racista y anticuado y no se usará en este centro o sea, según la cabeza que tengas eres más inteligente o menos o estás más loco o menos, ¿no? míralo qué cosa más rara, tío ok vamos a mover esto la barricada bueno, ¿y entonces qué? ¿para dónde voy? ostras, me acabo de quedar un poco está el revólver, ¿eh? me puedo llevar el revólver, pero tiene balas ¡ah, sí, tiene balas! ostras qué bueno genial vale, si ahí hay gas es que hay un camino porque me acabo de desubicar totalmente por ahí no se puede pasar, pero por el agujero sí el acoplador, claro, necesitamos el acoplador para establecer la energía tiene que haber un acoplador dentro de la sala del gas claro, chicos hay que buscar bien me curo voy a intentarlo, ¿eh? bueno, salme suerte porque la velocidad no, ¿vas en serio? no sé, ¿en serio que hay que poner esto? no, ahí hace falta otra cosa acoplador acoplador gracias gracias lo tengo wow y luego hay que venir aquí para hacer otra cosa, ¿eh? bueno, la vida que me quite yo solo punto de cristales ok, ya que es aquí, ¿no? sí vale, comencemos con esto esto es lo que tiene energía aquí pasaríamos la energía a dos lados aquí lo pasaríamos de esta manera esto sería para abajo así, listo corre el riesgo de volverse útil, detective uy, uy, uy ha bajado muchísimo la vida, ¿eh? punto de control me encanta cuando leo eso, la verdad significa que sigo vivo y hemos avanzado vale, ahora el problema y lo del gas, ¿qué? ¿le doy? así tal cual vale ábreme la puerta uy ¿a que me caigo? tengo que poner el ratón súper bien para esto ya me he caído nooo por fin me he caído era raro que no me cayase en ese tipo de sitios la verdad me caía muchísimo cuando jugué es que tienes que tirar el ratón para delante y a la vez mantener el equilibrio es más difícil de lo que parece, chicos a ver si puedo hacerlo rápido el disparo de ese pam alguno menos no sé si era bueno o malo, ¿eh? el karma ahí me va a matar nooo ya estamos ya estamos con que no pasó esto lo que estaba haciendo tan bien ah, no me sale me pasa por haberle pegado el tiro sin saber ni quién es, seguro seguro que ha sido por eso localiza la tumba venga, a ver lo estaba haciendo bien, simplemente es hacia delante vale hacia delante hacia delante hacia delante hacia delante y no caerse no me quiere pegar no me quiere pegar no me quiere pegar dice que me vaya y ya está audio la gente siempre cree que sus acciones no afectan a nadie más pero la vida de la familia de tu difunto compañero ha sufrido heridas irreparables dejando un vacío de seria y abandono aunque el descenso a los infiernos de la mujer de Steven Sim fue más corto que el tuyo, inspector la culpa sigue siendo la misma mía sí, sí, la culpa de de todo el mal en el mundo es mía no sé si me van a hacer algo eh yo no te quiero hacer nada en serio, si no me obligas no te voy a hacer nada, solo quiero bajar ah, si me pegas te tendré que pegar eh yo tengo un arma de fuego ahora a dónde me llevas estás muy cerca dice cómo paso para allá por aquí ay, ay, ay uy, uy uy, pasos bastante potentes eh de alguien grande tres cuatro dos uno ups vas en serio uno dos tres que me das? gracias, me hacía falta bastante me curo pfff la trampa y un clavo esto que es? gotilla de agua para qué? es para curarme? pero si era para curarme ya pues me acabo de curar puede que la haya liado un poco a ver molotovs wow, tío vas en serio? me están lanzando un molotov desde arriba mira se acabo la fiesta ya no me he disparado más molotovs tengo un problema de karma muy raro en este juego o sea es disparar a alguien y me ha pasado a mi algo nooo tío esto sí que lo odio de verdad como odio tener que repetirlo todo y más esto que me está costando tanto vale, 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 vale calma, 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 calma estamos bien, estamos bien estamos bien no pasa nada aprendemos lecciones de todo tipo ah, sí que estoy súper cerca de él, eh no me quería hacer nada, es verdad bueno, se acabó ya me quería hacer algo lo siento solo quería que no me acercase si me curaba eso, tío bueno, pues da igual repetimos esto cuatro, dos uno tres dos y... fallo el dos así que... hay que volver a hacerlo jeringa, recuperamos un poquito vale ok, dame esto, dame esto dame lo que sea lo que puedas puedas hay trampas, chicos hay trampas cuidadito entonces tengo que pegarle un tiro no quería haber matado a este pero tenía mucha prisa ya demasiada hola adiós si ahí está la trampa, míralo voy a quitarla desarmar ¿hay alguna más? espérate que no pero por si acaso voy a ir con mucho cuidado me está cayendo agua cualquier rincón me puedo encontrar una trampa y esto no ha guardado todavía, eh me hace repetir las cosas 50 millones de veces que es lo que más odio bueno hay una escalera para subir justo donde estaba ese tipo y luego hay una escalera para bajar a esa especie de sótano así que... creo que debería subir no sé por qué algo me dice que debería subir, eh la tumba no la he encontrado todavía subo o... solo había que subir para enfrentarse a él no lo sé mira, aquí hay un agujero, eh clavos no veo trampas no parece haber trampas tiene pinta de que es la más importante ah, me corto jolín con los cristales clavo vale el clavo es interesante mmm que la única manera es con el amarillo así que... es así asá uno más y así vale, que tienes para mí una linterna aún mejor es igual, no? es la misma linterna, no? sí otra linterna por si se me había quedado ahí wow apuñetazo limpio o qué? como suelto las cosas? debo soltar el arma un momento como se soltaba? a ver lo hice tocando cosas a ver sueltalo suelta suelta l ñ no hay nada que suelte el arma pero si otra ya la solté sin querer what? no sé cómo se suelta no voy a abrir esto a disparos bueno, voy a ver si encuentro algo se podía guardar el juego, eh gracias me estoy machacando los pies no hombre, otra tabla esto es lo de antes se parece mucho al sitio pero no voy a ir por ahí quiero que esto se guarde voy a volver un momento chicos con los pies cortadísimos vamos a bajar al sótano ese es que lo que estoy buscando es un punto de control no sé a que me muera y me toca repetirlo vale voy a ir por abajo entonces jolín es el patio, eh del centro psiquiátrico alguna jeringa por aquí escondida que nadie se espere no esto si se abre, no? oh bueno es un sitio especial wow no me creo que me van a me van a obligar a pasar dos dos tablas que? 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 que pasa? me juro goto clavo? eh! que milagro tio me da algo me da un clavo es un bate normal es un bate normal chicos no sé si agarrarlo o que? la pistola va bien eh, pero es que vale, a ver se va bien se va bien aquí sería quitamos este se va empezando por acá veo yo no ir por arriba vale, puede ser pequeño pequeño, pequeño pequeño no, no puede ser tantos pequeños pequeño para abajo ahí está hecho bueno pues mira me llevo el bate adios pistola se que es mucho mejor la pistola que mata de una pero quiero hacerlo de la pared y casi que me va a obligar a ver aquí que? aquí va este aquí va ese así asá y el amarillo muy bien y que me vas a dar aquí? que me vas a dar un granaje y un montón de disolvente que aún no sé ni para qué es supongo que lo voy a ir averiguando conforme pase el tiempo estoy preocupadísimo no? guarda el juego es que no está guardando ahora guarda por favor que leñes? la cara cerdo? acaba de matar a alguien así porque si? oye punto de control no? por favor jolín vas en serio? me vas a hacer ir para allá? bueno pues no hay más no me lo creo tío no me lo creo lo que me acaba de pasar esto es en serio? repito desde la vale chicos me costo mucho avanzar porque habían dos pasarelas y o me caía en una o me caía en la otra bueno ya lo he pasado he perdido algún que otro objeto he mantenido mi pistola por suerte así que tengo una parte buena también y aquí estamos esta es la zona que nos atañe en el capítulo de hoy vale? vamos a darle a abrir este sale por aquí hay un bug de sonido verdad? estoy escuchando todo el rato lo mismo os he dejado en la descripción el resto de capítulos desao el videojuego veis que esta como bugueado el sonido ahí? no se porque que si habéis llegado hoy al canal o a ver la serie ya os aviso de que os va a gustar mucho vale? aquí hay un bate pero no tiene pinchos así que... no lo quiero por aquí parece que todo no se puede pasar si desarmamos la trampa efectivamente hay que pasar por ese lado trampa desarmada con mucho cuidadito porque ah bueno una cosa mucha gente en un capítulo anterior creo que fue el capítulo hace dos capítulos más o menos me dijo que me dejé una escopeta de arma chicos lo que estabais viendo era justamente este tipo de escopeta lo veis? que esta ahí en la pared no se pueden agarrar vale? son solamente parte de la trampa de cable osea se pone este se pone el cable y se pone el cartucho de escopeta dentro de la escopeta y ya tendriamos armada la trampa pero esta escopeta no se puede agarrar vale? uuuh pues voy a necesitar al final el bate si aunque sea para conseguir lo que hay ahí dentro pam pam grande y pequeño esto es facilito vamos a agarrar el bate dejo la pistola momentáneamente ahí para ver que es lo que esconde este lugar le pegamos unos golpes montaunz ya sabemos que es lo que tiene adentro hello? me he adentrado no debe ser algo muy importante tampoco porque o si no lo se eh ya no lo se unos baños vale por si hay una persona aquí que ha sufrido vale dice did duty kill detective vale a ver es como si fuese una pregunta que le hacían a este hombre espero que no se mueva por favor y y si que me deja ir por aquí eh no pienso dejarme la pistola así que voy a por ella ah si 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 or you or you vale no se es como una especie de puzzle que tenia este hombre voy a por la pistola pero antes quiero investigarlo todo no me gusta dejarme las cosas sin investigar que tonteria pero si es para dar la vuelta por ahi me estoy clavando ya se para que era para no clavarme todos los cristales seguro que era por eso verdad vale si es mejor así evitamos un poco los cristales sale una señal en ese armario voy a recuperar mi pistola gracias es mucho mejor tengo ademas 5 balas eso que gaste una eh creo que al cargar la partida se recupera no me quiero dejar nada la verdad tengo miedo de dejarme algo aqui pero no parece eh no parece que me deje nada solo que este hombre pues ha sufrido mucho tenia una trampa horrible no 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 ay dios ay dios ay dios ay dios mio esta pegando a la puta no va a explotarle a el va a explotarle a el ya esta uff bueno había gente que me preguntaba que leñes era lo que tenia en el cuello lo vimos hace tiempo en un capitulo en el capitulo 3 es una trampa que como veis tiene unos cartuchos tambien de escopeta eh lo que hacen es activarse cuando alguien que tiene un collar igual que el mio se acerca mucho a mi se va activando pues gradualmente y llega un momento en que explota todo y te vuela la cabeza que es lo que le ha pasado a este hombre que estaba acercándose a mi vale tensión ahi estaba el tipo no ha tenido un buen final la verdad unas vendas que me vienen bien porque me he cortado un poco los pies y agarramos para poner bueno se podria haber hecho tambien una trampa en fin se podria haber hecho de otras maneras pero es mejor asi como dejarlos en un sitio que no puedan pasar vale un montón de cristales voy a intentar evitarlos los puntos de control gracias por fin siempre adoro ver los puntos de control y sobre todo adoro mi nueva linterna que no se acaba nunca sin bateria ni nada tu difunto compañero tiene la llave es el mensaje que pone aqui que pasa que pasa que pasa encuentra la llave para escapar vale wow y si le pego un tiro a este que va a ser enserio como que falle se estan pegando entre ellos voy a dejar que se pegue he fallado un tiro que bueno era el tiro que me habían regalado ala hay uno que esta tirando bombas creo o el ha activado la bomba no estoy muy seguro voy a bajar tu difunto compañero tiene la leñes que pasa aqui alguien esta tirando cosas eh si mira lo esta arriba ala ya esta ese es el que mate y ahora estaba de nuevo ah no pero este es otro sitio este es otro patio chicos fijaos si me acerco ahi eso explota no no pienso acercarme que tienes nada what creo que tengo que adivinar en que tumba hay que buscar chicos voy a fijarme bien en todo eh se parece muchisimo a donde ya estuve pero voy a abrirlo todo voy a ver si encuentro algo interesante y luego ya vamos de nuevo a las tumbas a ver si hay alguna pista mi compañero pues no me acuerdo del nombre la verdad supongo que detectives autenticos se acordaria pero yo yo no cuota sellada cuota sellada hacha wow wow una hacha es una muy buena arma eh pero sigo prefiriendo mi mi pistola lo siento llámame clasico mas vale malo conocido que bueno por conocer vale me necesito ampas de esta de cable como se cual es tio a ver si me acerco normal esto explota jiles stevens abrí la caja de jigsaw hay una caja ahi eh hay dios boom estoy muerto bueno pero es que no me había fijado que es en fin pensaba que era simplemente la cinta que me iba a explicar todo bien muy bien muy bien gracias gracias jigsaw como siempre haciendo amigos bueno no me ha dejado nada no realmente estaba a la venda si por acaso lo hace usted detectives busque la llave esta el del molotov estos estan pegando mientras tanto hay que darle a aquel ese que no me tiro molotov porfa ah este que ha pasado que lo mató uno con el molotov ah no lo maté yo otra vez bueno pues me espero como se llamaba mi compañero hey cálmate cálmate yo no tengo la culpa bueno si dicen que tengo la culpa siempre pero en realidad no vale hay una trampa eh aquí acabo de ver el cable no se veía muy bien pero si ahí esta david peixoto las armamos encendedor de nuevo eh por si quisiese recuperar el encendedor pues yo creo que no me quedo con la linterna quiero quitar la estampa primero hay escopeta en cada una veis no se puede agarrar simplemente es parte de la estampa de tibet steven sing creo que es este marido y padre matado por obsesion yo creo que es ese jacob smith no me suena puedo agarrar los molotovs tambien no hay cable estampa no vale este como se llama este nombre edward black meh además es que es una pista bastante clara como que dice ahí matado por la obsesion bla 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 jils steven yo creo que es aquel creo que ni siquiera me la estoy jugando simplemente es este y ya esta si no si porque no pone boom ah esta la llave bueno no era tan complicado eh como que me lo he complicado yo abrimos sala del cerdo yo le digo sala del cerdo busca al angel para salvar su vida busca al angel cuantas balas me quedan como 3 balas creo ufff a cual lugar mas siniestro yo creo que esos pasos son la del o del propio jigsaw quizá ala de cerdo en busca la siguiente pista de puzzle vale punto de control uy hay que dejarse la mano siempre colocada en los números por si acaso eh se me había olvidado ahora aqui 2 uff el cerebro reacciono a tiempo ahí linterna el disolvente eh es que esas cosas son para fabricar con unas mesas creo que lo llegasteis a ver en el ultimo episodio pero no me sirvio de mucho porque al repetir todo el rato lo mismo al final pues no lo hice se quedo sin hacer mueve barricada para que la muevo ahí no entiendo apagara la venda no una venda semi escondida tampoco mucho veo un cable pero no parece ser un cable de tampa vale este área contiene pacientes violentos y aqui hay una bomba ademas eh hay una bomba bastante clara ufff una tensión que como como que me refugia de las bombas ostras tio vale 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 viene alguien eh que me refugia de las bombas que me refugia de las bombas donde buah tio que tengo 10 minutos bueno quedan 2 minutos solo escucho gente eh escucho gente eh 3 ufff vale imposible esto que para matar a alguien yo que se no se lo que he hecho tio me queda un minuto y medio estaba cerrado estaba cerrado bueno ah esta cerrado al menos corta sellada what oh busca refugio si pero que leñes que refugio ah tengo que meterme alli eh es que parece que es aqui pero no se abrir esto que leñes tio me iba a morir me muero un minuto ah hay que tocar esto ahi dentro ah es ahi dentro es ahi dentro chicos ufff no 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 hay que morir el cerrada ya no 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 ahora ah oh lo hice chicos lo hice fijaos las trampas de las puertas eh las escopetas allá arriba habría que meterse aqui que es el unico lugar sin bombas mirar que dice? 838? es un 838 no? espera aqui no vivo no? me tengo que ir o que? aguantare aqui? ay dios no lo se no lo se igualmente no me da tiempo ya me quedo aqui 838 me quedo en medio donde menos bombas hay se supone madre mia creo que voy a morir uaaah vale estaba equivocado no me salvaba por la habitacion madre mia tio jolín que inesperado eh aqui iba un numero 4 que le da de casualidad eh que le da de casualidad prometido la linterna ok y aun me queda otra puerta de estas que tambien me da un poquito de yuyu eh esas puertas lo paso mal abriendolas bueno 838 838 no? paso de todo no? voy para alla y ya esta 838 si no cambia la no? que pensais? a ver si el total ya lo he visto 8 3 8 ah bueno ya esta mas o menos pues si que habia que ser rapido si? eh 3 estoy perdiendo mucho tiempo aqui creo yo que si eh vamos que viene muy bien no tengo muchas paciencia como que paciencia no tengo la llave eh close the door cierre la puerta ah amigo pues nada ahora si que tengo que esperarme parece ser creo la llave la tenda al tio aquel no pues si se rompe todo mal no? buah tio ya se lo que pasa ya se lo que pasa tenemos que abrir aquello para que el salga y luego agarrar la llave a ver que no me equivoque de numero 2 vale? le ponemos el posible le abrimos y yo voy a correr como un gamo el esta un poco ciego vale? entonces voy a intentar cerrarle la puerta a la cara cierra la puerta a la cara vale y ahora creo que si lo hemos hecho bien ha sido parecido mira como atraviesa la puerta esta bien fuerte eh eso no lo hago yo eh que tecnica es esa es un superhéroe o que? paciencia pues nada paciencia no se puede pasar por aqui porque hace falta una llave no se puede pasar por aqui porque esta cerrado y me dice que paciencia y aqui esta el tiempo asi que me voy a sentar a descansar un poco yo creo que tiene la llave el entonces hasta que no explote todo aqui si que estoy protegido entonces tiene mas sentido hay menos bombas la otra habitacion tenia bombas a la izquierda y a la derecha esta no esta parece ser que solo tiene bombas alli alante normalmente me voy a poner aqui detras del armario no me da miedo lo mas lejos posible al lado del paciencia ahhh 10 segundos tensión tensión chicos fijaos en el suelo se me da el fuego boom uy va eso era busca busca la siguiente pista de puzzle descorremos el cerro no tenia la llave eh leñes no pero no cierres ostras yo pensaba que tenia la llave el ah se abrio un nuevo camino ok no desesperes town no desesperes me va a tocar agarrar la tuberia chicos uuuu no tengo tuberia se acaba de caer algo no puedo volver guaa tio pues nada usaremos estas balas las que nos faltan 1,2 y 3 y ya tengo los puños que por cierto efectivamente los puños era una de las técnicas legendarias que usaba yo en la primera vez que hice la serie de SAO porque no suelen dejar mucho tiempo de reaccion al enemigo son muy rapido vale aunque no me ha ido muy mal con armas cuerpo a cuerpo esta vez ok vamos vamos lo de los baños se me da bien no suelo llegar a un umbral muy alto de dolor por suerte a ver descuadremos el cerrojo esta la puerta del otro lado que se veia y ya podemos pasar con la llave uff next que es lo que va a tocar ahora un punto de control supongo que habrá salido cuando la explosión no me he dado cuenta necesito un arma eh urgente arma punto de control wow aquí jigsaw ha hecho bastante de sus planes no tiene pinta de ser una especie de oficina fotografía trozo de papel primero te llevaste a su padre la próxima sera su madre no se a que se refiere monton de recortes de periódicos escuchamos emergencias en que puedo ayudarla hay dos agentes heridos en la calle Stigial dense prisa uno es el le ayuda a estar en camino señor estas ahora con ellos no le dispararon a la detectiva Singh no creo que sobreviva el otro esta herido pero sobrevivirá nosotros que caso haria señor nada que no pueda soportar debia pedir refuerzos señor es usted el causante de estas agresiones el mundo es un lugar peligroso se mira las reliquias de la familia Singh no me abres puertas que no tengo armas eh tengo miedo inspector con decorado suspendido por Oswald McGillicuty redactor del Globe el inspector David Tapp nosotros en el juego el oficial encargado del caso del asesino del Jigsaw presentó ayer su dimisión por motivos desconocidos la muerte en un tiroteo de su compañero el inspector Steven Singh a principios de esta semana podría haber sido el detonante de la dimisión del inspector pero Tapp no se encuentra localizable para hacer ningún comentario Tapp era un buen agente y defensor de la ley le echaremos de menos estas fueron las únicas declaraciones al respecto del portavoz de la policía el inspector Hoffman un agente también con decorado tomará las riendas de la investigación del caso o sea que alguien investigaba a Jigsaw lógicamente ningún arma en serio no hombre tu acabaste con su vida quien salvó la tuya vamos a ver no me pongáis enemigos ahora porque me siento muy indefenso de verdad muy muy indefenso artículo es hora de sacar la basura por Oswald más que el mismo tío delante es hora de señalar a los culpables amigos es hora de que el departamento de policía se investigue a sí mismo y saque la basura que colapse esta ciudad como siempre digo la espada de la justicia es de doble filo es hora de despedir al inspector David Tapp sus payasadas causaron la muerte de su compañero Steven Singh y eso en mi pueblo le convierte en una persona demasiado peligrosa para llevar un arma quien sabe cuándo volverá a hacer una de las suyas Melissa Singh no cree que baste con despedir a Tapp quiere que el departamento castigue a Tapp y quiere demandarle por la vía penal y civil ese animal hizo que mataran a mi marido no es mejor que el asesino del Jigsaw es como si hubiera apretado el gatillo dijo la viuda durante el entierro bien dicho porque se lo merece osea me odia tanto la viuda de mi antiguo compañero como este periodista llamado Oswald McGillicotti me odia todo el mundo la verdad me odian todos demanda caso tal 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 demandante Melissa Singh esposa del difunto Steven Singh demanda por fallecimiento injustificado acusado David Tapp agente superior y compañero del difunto la demandante acusa al acusado alegando primera causa de acción muerte injustificada negligencia la demandante afirma según la propia declaración de acusado que este invalidó la petición del subordinado Steven Singh de pedir refuerzos en la escena de un crimen potencial dicha invadilación invalidación perdón le causó una herida muy grave al acusado y la muerte a Steven Singh la esposa del fallecido Melissa Singh ha interpuesto una demanda por graves daños emocionales y exige una compensación económica para ella y para su hijo Franklin Singh wow cinta de audio soy Elizabeth Harris la tutora de su hijo Franklin en la escuela Markin los profesores de Franklin están preocupados porque ha venido al colegio sin comer y con ropa sucia nos gustaría que viniera a vernos para hablar de del entorno de esto el otro recorte carta oficina del condado de los servicios de protección al menor carta de aviso responde urgentemente le quitaron a su hijo creo yo eh estimada señora Singh la dirección de la escuela Stanward nos ha informado de que no ha respondido a las reclamaciones del tutor escolar de su hijo Franklin acerca del entorno familiar y bienestar de Franklin responda a esta carta de aviso en los próximos 10 días hábiles concertando una cita con uno de nuestros representantes si no responde nuestra oficina podría seguir con las investigaciones parece que estaba un poquito en juego la custodia del hijo de ella eh a raíz de de la muerte de su marido como que se va un poco loca y no ha sido mucho caso esta ahi nooo no te creo tio corre 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 jolín que manera de darme sustos ya se ha ido no? siempre me asusta y luego me deja tranquilo es como uuuh y se va estoy un poco rara eh pa abajo no me dejo nada no? aqui no puedo pasar vale pues pa abajo que nos vamos animatowners en este nuevo episodio de shaw esta muy emocionante aunque no me gusta ir sin ningun arma vale otra pista de puzzle a alguien se la han comio bastante parece que ah no vale no vale ok le han separado su cuerpo consideras a mis sujetos como victimas pero que pasa con aquellos que sufren debido a tus decisiones cuantas vidas has destruido debido a tu obsesion la vida de tu compañero su mujer y su hijo cuantos mas han pagado el precio de tu egoismo la llave debes buscar dentro de las almas desconsoladas que has destruido osea va un poquito en tenemos que arrepentir nos darnos cuenta del daño que hemos hecho con nuestras decisiones vale? es lo que jigsaw siempre pues pregona, promueve dice a ver look at the true destroyer of lives mira el verdadero destructor de vidas osea yo no? yo soy el verdadero destructor de vidas no? osea es que llega un punto en que el te hace creer que la mala persona eres tu tu muy bueno tampoco eres eh? la verdad te mata gente alguien llora punto de control wow ah una mesa de fabricacion ahi esta chicos vamos a entrar y fabricar cosas vamos a entrar con un clavo segundo a ver si hay algo mas por aqui hay trampas no? no voy un poquito mas lento en este episodio en cuanto a movimiento en mi aun fusible porque de verdad me preocupa no ver una de esas trampas como yo grabo siempre con mucha luz vale? aqui donde estoy en casa en la habitacion pues me cuesta un poquito mas verlo ahi estamos a ver a ver y aqui tenemos una mesa de fabricacion que no se si la llegasteis a ver nota de jigsaw he escondido en el psiquiatrico los planos de varias trampas en miniatura construyalas y le ayudaran a sobrevivir usted usa las trampas para salvarse yo las uso para salvar las vidas de los demas somos tan diferentes? pues no se un poquito si vale vamos a construir una especie de bomba amoníaco y algo mas aturdidoras crear puedo o no? no puedo? ah si 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 tapa aturdidora yo tengo varias trampas 5 4 6 tapa aturdidora esto donde se pondra? y como se hara? ya la probaremos chicos no se muy bien como se coloca eh pero si queria hacer una que dice los angeles sin alas deben de caer ostas me acabo de quedar un poco pillado ah si puedo digo no se puede abrir? pero si si se puede que asusto digo callejón sin salida pero no vale a ver calma punto de control por un lado he visto una paloma con la luz hay alguien eh? no tengo armas no tengo armas osea no me hagais esto solo tengo mis puños para defenderme los angeles hay un angel ahi ahi tambien sale un angel vale eh? si? comprendo lo de los angeles como que donde hay un angel pintado y un angel tambien ahi no? algo asi es agarro el encendedor parece que me estan diciendo que agarre el encendedor otra vez se ilumina bien linterna ahi te quedas cambio de nuevo pero si si tambien se ve no puedo abrir nada eh chicos un monton de angeles no puedes aparte no puedes detenerme la verdad triunfara hay una persona pero no se donde esta aqui 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 esta golpeando alas de un angel caido ah? tecnologias inspector steven sing el inspector de policia steven sing de 34 años fallecio en actos de servicio ha dejado en este mundo a su esposa melissa y a su hijo franklin se celebrara un funeral y se recibiran visitas a partir de la una de la tarde en la funeraria sparking oax en vez de enviar flores hagan sus donativos a viudas de agentes muertos en servicio vale el fusible primero luego los embalmes si puedo abrir aqui vale yo he agarrado un fusible ok? he dado una vuelta tengo que pasar por aqui chicos es que hay alguien eh no se cuan cerca este pero hay alguien para de hablarme de amenazarme mal rollo ok esto suele ser jeringas de salud que necesito por cierto tengo poquitas eso es ya tengo 4 me he recuperado conclusiones mkulta uuuh me acuerdo de ese no se si investigaciones sean complicadas eh nos han retirado la subvencion para la investigación con el lsd como ya sabran el lsd esta usandose como droga recreativa y ha sido clasificada de tipo 1 eso hace que nuestra investigación con el lsd sea ilegal que no se destruya toda la documentacion relacionada con el proyecto mkultra se cambien los historiales de los pacientes y se destruya el inventario personalmente creo que el gran publico es su propio conejillo de indias y si el doctor Simon Zilleri intenta volver a ponerse en contacto con alguno de ustedes avísenme inmediatamente no quiero volver a verle por aquí muy bien eso era un arma nooo la muleta pensaba que era un arma pero bueno me sale de trabajo el acoplador esta aqui chicos bien 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 hay un bate no es con pinchos pero me sirve no tengo nada vale pequeño es para arriba chicos perdon si te equivoco de boton grande pequeño si grande pequeño pequeño es pequeño y grande listo bate ya tengo un bate bueno esto cambia un poquito las cosas ya me puedo defender mejor y con el acoplador vamos a activar este generador vale caja de empalmas hay varios hay varios eh no hay tiempo asi que bueno es una constante paciencia este iria para arriba este seria asi este iria asi este para aca todos tienen que estar conectados chicos todos todos absolutamente todos yo creo que asi estaria bien ah me acuerdo que este puzzle era dificil eh bastante dificil vale como le hago llegar a este a la electricidad solo me queda uno ya esta no si lo he hecho wow wow pues tendria que volver a ver el capitulo cuando hice esto pero me costo muchisimo las botas a la redencion solo se abren no me da tiempo leerlo se acaba de abrir algo que me va a traer un enemigo eh si esta por alli hola ya puedo abrir yo esta ahi dentro el tipo eh el que habla vale yo abro entonces que pasa romper el ángel uno de esos ángeles tiene que tener algo importante creo eh solo puedo golpear una vez chicos wow este ya esta cada vez mas emocionante eh aqui hay un tio casi seguro que es este uuuu tiene un bate eh tambien ven 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 vamosulo toma le di un buen golpe pero no esta un eh hay hay que darle no me acuerdo como era hay cuando se levante cuando se levante no pasa nada yiii toma uff coge bate con clavos claro que si te lo cambio me gusta mas este tiene una mucha mejor una mucha mejor una mejor una mejor arma que yo pero muchisimo mejor debe ser este me dio llave eh pero me dio llave asi como que se le cayo del brazo la llave de la capilla dirijete a la capilla un clavo tenia eh pablito escondia un clavito que clavito escondia pablito vale la capilla donde esta aqui oh oh sacame de aqui quiero ver a mi hijo esta es la mujer habla del hijo que abandono no no yo nunca pero lo hizo la abandono consumida por su sed de venganza con tat nunca hubiera hecho eso ni si mi marido siguiera vivo es culpa de tat no sabes como es mi vida los muertos no pueden influir sobre los vivos pronto lo descubrirá uuuu madre mia ok vamos a avanzar hasta el siguiente punto del control vale hay un tipo con una cosa muy rara en la mano que mal rollo no comprendo no comprendo quieren matarnos a los dos verdad no entiendo que tienes en la mano la verdad esto acabara muy pronto estoy por aqui por estoy aqui por ti pero que tienes en la mano es mi siguiente llave o que a ver numero uff razonar rapido ahora voy contigo ahora voy contigo espérate imposible imposible no se que tipo de trampa tiene en la mano la verdad y por que legend me deja poner esto asi va a venir a por mi no quieres matarme no quieres matarme dice no pues no quiero matarte la verdad me estan obligando los acontecimientos que suceden en la historia querer no quiero me parece algo de escopeta algo de escopeta imposible amigos suelo electrificado de esta forma vale 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 pero puedo activarlo o desactivarlo vale 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 creo que va a ser la mejor manera de deshacernos de ese tipo la barricada la podemos mover la barricada la podemos mover ya hemos hecho un poco el estudio de esta zona sabemos como funciona como se divide y yo puedo abrirla vale te acabo de abrir de que explota ahi viene eh barricada ya no puede pasar ahora si lo siento creo que va a explotar eh me alejo estaba lo cierto claro este tio si te lo enfrentas asi cuerpo a cuerpo yo con el bate aunque tuviese los pinchos y todo me hubiese matado hubiese explotado el lado mio hubiésemos muerto los dos es lo que decía vamos a morir los dos wow no me he dado cuenta que estaba este cerrojo echado eh si no podria haber levantado el tiene un acoplador y una jeringa fíjame bien por donde voy uy la musica como se ha puesto oye no me hagais esto eh no me pongais musica tan terrorifica bueno si pues me la va que me gusta en realidad el terror me encanta pero le da miedo eso es que no lo puedo evitar ha cambiado la musica eh esta puerta que no sea con numeros que no sea con numeros vale quiero punto de control aqui se pone el conmutador si ahi se pone el empalme este raro ok si hemos hecho el otro que parecía mas dificil este lo haremos mas facil no que musica listo era para abrir la puerta uuuh entrariais ahi? no sin antes guardar verdad? wow veis? ese tenia justamente el collar me acabo de guardar el juego perfecto le subimos vale pues voy a entrar aqui sabe que va haber si o si eh numero wow vale 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 que podiamos matarlo tambien de otra manera o eso es que va a venir alguien ahora no estoy seguro eh va a bajar alguien uy 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 subo capitulazo eh no creo que baje nadie por la escalera no? bueno capilla la capilla justamente esta aqui abrimos mmm y esa persona ahi en el suelo tambien? ok tap es el culpable es el causante de todo esto lo odio incluso mas la unica forma de avanzar es perdonando para eliminar tu rabia y aceptar tu sufrimiento quiero verle sufrir quiero que sepa lo que es habrá sufrimiento si pero el sufrimiento es solo el principio tap tiene todo lo que necesita para liberarte espero que confies en que te encuentre a tiempo yo tengo que liberarlo liberarla ella wow es el momento de liberarla sera que lo consigo chicos? yo no lo tengo tan claro eh se acaba de abrir tap 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 ok pues nada vamonos entre a la capilla y rescata a melissa hola melissa se que no te doy risa pero no se que no te caigo bien pero creo que me toca a mi salvarte ademas eso es un video grabado desde hace tiempo lógicamente esta hora ya como miradla esta como dormida no? dormida de pie a ver que tipo de trampa es esta? hola melissa es hora de despertar y ver en que se ha convertido tu vida entendiste el riesgo de casarte con un agente de policia cuando murió dejaste que tu sed de venganza contra el detective tap te consumiera tu vida se derrumbó y abandonaste a tu hijo ahora te ofrezco un regalo una oportunidad de superar el adormecimiento y saborear la vida perdonaras al detective tap o tu odios tanto que no se puede saciar estas es lo que podia llamarse una dama de hierro coloca los cubos de metal sobre los simbolos para evitar los golpes que? después de esos golpes el aparato se cerrará este lugar será tu tumba los cubos chicos ese es el puzzle magnético no entiendo que? vale 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 no entiendo no entiendo ay dios lo entiendo oh vaya gachito esta trampa es peligrosisima debo pensar bien izquierda abajo izquierda arriba no izquierda abajo derecha izquierda abajo derecha abajo derecha vale tengo uno wow tio que trampa mas epica eh se me movio solo me equivoque eh dios la he liado no como llego ahi como llego ahi pam 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 noo abajo izquierda vale 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 tengo que llegar hasta ahi oh dios la lie parda la lie creo eh creo que la he liado vale es para arriba le di a uno a una de las baterias ay dios mio que la mato no te quiero matar en serio eh aunque yo te caiga mal noo se me movio el raton solo lo prometo me parece que la odio pam 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 vamos cuanto falta para que te mueras no es por nada yo te quiero salvar eh shhh calma calma piensa todo antes de hacer nada la única forma de llegar ahi es buf abajo pam arriba pam 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 que dificil tio o me tengo que quedar desde un lateral que si podria creo derecha derecha abajo me pone nervioso el ruido tambien parece que no hay tiempo al menos solo que no me equivoque si voy a la derecha y bajo y luego a la izquierda y subo si lo tengo lo tengo lo tengo derecha bajo lo se lo se lo se lo se lo siento dios que no se adquire mas que no se adquire mas izquierda subo derecha abajo izquierda lo tengo te salvo te salvo te salvo la salve la dama de hierro me da una trampa va a estar super enfadada tambien dios mio dios por que no para melisa yo no me toques vete todo esto es culpa tuya por tu culpa dejame en paz otra que tal tranquilizate vale ojala tu ojala ojala no me hubiera salvado de esa cosa ojala yo tambien me hubiese muerto cualquier cosa seria mejor que esto ya no siento nada que es que no lo intente que es que no me carcome cada dia no puedo cambiar lo que paso si pudiera cambiarme por el lo haria ojala hubiera muerto yo y no el bueno pues ahi se queda no y nos vamos nos vamos asi caminando como jajaja me encanta vale si ya se si 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 no me perdonas lo se me odias pero te salve igualmente mira que mucha gente me dijo no te haya salvado a esta mujer por que te odiaba pero bueno la salve y esta conmigo es cierto alguien me dijo el no es un asesino es verdad el hace que la gente pues se enfrente a sus fantasmas del pasado digamos a las cosas malas que han hecho pero tecnicamente pues es verdad no te esta matando en la descripcion del resto de videos de sao porque te quedas aqui no vas a venir en serio osea te quedas aqui me vas a dejar solo o veniamos de aqui ya no lo se me he perdido no ya vamos de aqui bueno pues nada nos vemos adios pensaba que me ibas a ayudar pero no se va a quedar ahi solita solitaria solitaria a ver que encontramos chicos pues un maniquil ah si viene si viene ah te da un poco de miedo verdad quedarte sola eh ya te lo dije ven conmigo yo te protegeré en cuanto pueda te pongo el collar este a ti y te dejo no he dicho nada subimos es un cerebro no vamos a darle un golpe al cerebro no se puede ah ha dicho me parece a mi que el detective tab esta un poco cansado de estar aqui pine war no ya nos van a separar lo siento David pero te lo mereces dijo que si llegaba hasta aqui podría elegir marcharme y me marcho y yo no lo siento adios lo sabia nos acaban de tradicional ya se ha ido la tia ni siquiera se ve donde esta ha salido corriendo goodbye si lo se no te salvo si lo se no te salvo si lo se no te salvo parece perder amigos muy rapido detective pero ya entendio el mensaje eh bueno el mensaje es que yo soy el culpable de todo el sufrimiento de la gente que hay aqui no? no se si supongo que todos tenemos cosas malas incluso el detective tab algo asi es lo que me quieres decir jixel puerta uff pensaba que era de numeros planos de trampas de gas hombre ah se me olvidaba que tenia la trampa aturdidora si hay que probarlo eh hay que probarlo si que hago la pongo aqui uno seis tampoco se como se usan eh la verdad osea yo la cree pero ni idea vale hello dejaos de trampas eh por favor se que es un juego del sao pero dejaos de trampas un poco un bate no tengo un bate con clavos ahora mismo mucho mejor para que quiero ese para que quiero ese ah por aqui es es un hombre roto inspector hecho añicos igual que el hombre atrapado al final de esta sala que destrozo tu reputacion pieza por pieza le ayudaras para hacerlo debes encontrar las piezas de un puzzle reúnelas y estaras un poco mas cerca de resolver el acertijo de ataparme es un juego peligroso inspector es un juego peligroso inspector pero los mejores juegos siempre lo son entiendo lo que dicen las piezas del rompecabezas en el ala de pino busca a la victima de la sala de la trampa hay un clavito hay un monton de moscas estan escuchando claramente hay una de moscas que no es normal bueno el bater no parece ser mi amigo esta vez ah si 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 ahi tengo una dale un engranaje estamos acostumbrados ya a clavarnos un monton de agujas cada vez que nos toca agarrar algo de un inodoro sucio y asqueroso se me abrio esta zona los puntos de control son mis amigos lampara de noche coge no pero esto es un arma no? paso eh me cerraron tio pero me lleve el engranaje supongo que si no te llevas en el engranaje no se cierra si es que es muy importante no lo se no estoy seguro de cuan importante es esa pieza vale investigo todo una trampa por aqui linterna oye al final que linterna? si es la linterna la que mejor alumbra eh si si voy a quedar con ella botiquen placa 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 nooo me falles uno tres dos ah estoy a tope vale no lo sabia sabes perdonar? melisa si superas la prueba que le preparare al detective tab te dare una opcion quedate con el perdonalo y se podrán ayudar mutuamente para sobrevivir melisa no ha querido abandonalo y nunca lo volveras a ver te dejare interpretar eso uy suena raro es como que si nos abandonaba íbamos a morir podamos entender que podiamos morir pero tampoco estoy muy seguro eh de si es que ella va a morir porque si ella muere tampoco no va a haber nunca mas al fin y al cabo su vida terminaria justo en ese punto podamos subir ha dicho que buscasemos las piezas del puzzle arriba hay una escalera no se si importante pero hay una escalera y todo esto esta cerrado menos la 107 la 107 la 107 esta abierta chicos y ademas se puede pasar ella no queria hacerlo dios nooo eso es lo que me daba miedo tio mira que esta todo el ator intentando fijarme en cada rincón wow ostras pero ni con esas eh no no yo queria la linterna la voy a cambiar si he estado aqui dentro jolín enserio me ha pegado un susto hay un fusible tambien eh uuuh yo fallo el fusible me lo habia dejado a ver la linterna si me prefiero jolín ni con linterna ni nada no me he dado cuenta sera que tenemos que subir ya no se no se vale si la calacerda esta por ahi arriba como no lo vi tio era justo aqui es que no se ve eh o le das con la linterna wow tio de verdad aqui podemos romper me escucho eh si hay alguien aqui me vas a matar hola 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 no 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 es lo que voy a hacer ven para aca ven estoy muy cerca pero si eres tu el que venia a pegarme mira tio y uno viene vienes o no que vas a hacer al final osea tienes algun problema con conmigo o no no se si se va a acercar tio es listo eh osea medias porque se para ahi esto ven no te quiero hacer nada en serio me va a tocar pegarme con el lo siento pero es que estas muy raro osea no se si me vas a pegar o no como quieres que te tome dios mio no entiendo como se ponen asi hay una trampa aqui me he puesto la musica horrible ahora podemos descorrer los rojos para ah disolvente bueno no uso las trampas pero vale me los llevo me los llevo voy a abrir todos los dejo descorridos pues nada hay que ir por aqui o por arriba no estoy seguro ah osea es mal cuando encima es una muerte innecesaria osea todas lo son pero esta todavia mas porque ni siquiera habia que pasar por alla paso le han clavado un bate en la cabeza tio wow hay alguien bastante peligroso por aqui eh no eso es lo que voy a hacer la arme? no que me moro wow tio justo eh pensaba que habia armado la trampa pero no la habia armado uh pues ha faltado muy poquito no me dio tiempo a armarla wow uff que tensión chicos demasiada para que la que hubiese querido ten mucho cuidado sobre todo con las trampas mira justamente lo digo veis que casi no se ve pero con la linterna pues como que la hemos podido anticipar pueden haber muchísimas eh ya han puesto dos muy cerca una de la otra para que no vayas a lo loco corriendo las puertas que estan asi me da un mal rollo porque acabo de matar ya dos tios quiero que el juego guarde la partida gracias a ver si quiere guardar la partida no me ha cerrado tio algo abria allí los explosivos que te rodean explotaran cuando el tiempo se agote busca la habitacion correcta ante que exploten en una de las habitaciones esta la clave para descolventar los explosivos la solucion de este acertijo dependerá de tu punto de vista mi punto de vista dice vale enciende las luces no estas encendidas? dos minutos chicos vale 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 aquí es 2 0 7 2 0 7 o 2 8 7 no estoy muy seguro esto es un 0 2 0 7 vale encendemos encendemos encendidas 2 0 7 es la habitacion esa es la pista es esta habitacion dios 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 que mal rollo vale aqui que? las mentiras corrompen recuerdas ser calumniado? como se siente? vale 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 vamos a perezar chicos por abajo o por arriba ufff no puede ser esta complicado eh si es por arriba o no no tio pequeño? nooo wow es que estoy nervioso porque como hay tiempo alguien raton ayudame piense aqui aqui y luego abajo que va tampoco buah tio no puede ser es esta nooo me estoy equivocando no 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 nada no lo tengo, una de dos como que una de dos estoy muerto se acabo el tiempo no hay tiempo a lo mero creo faltaban 11 segundos para morir vale, se paro el tiempo, de momento una de dos, decía vamos a leer entonces Jigsaw, nuestro salvador por Oswald Maggillicati es probable que este artículo me gane muchos enemigos que en este artículo me gane muchos enemigos y me da vergüenza solo de pensar en el número de cartas que recibiré pero voy a proponer lo siguiente ¿y si el asesino del Jigsaw es bueno para nuestra moral? vale si analizan sus métodos, entenderán lo que se propone hacer que la gente sea mejor por supuesto, la policía tiene una opinión diferente es el asesino en serie más peligroso que hemos tenido en esta ciudad dice el inspector detective Tapp es que la gente que secuestra se vea obligada a torturarse a sí misma no significa que él no sea quien perpetra esas torturas vale, o sea Tapp si que lo ve como un asesino totalmente y este tipo pues no no lo ve tan asesino se ha guardado la partida porque no estoy seguro pero casi que voy a avanzar si no hay ninguna trampa gracias Jigsaw 11 segundos o sea 12 prácticamente bien, encontraste la pieza de la sala pino busca las otras piezas de la sala roble para salvar una vida esto es solo el principio como te sientes al ser juzgado busca la víctima de la sala de la trampa lo que dice más piezas de rompecabezas en el ala del roble no veo nada raro y botiquín me da igual porque estoy bastante bien de vida no voy a perder tiempo ahí vale no entiendo ah, se puede bajar incluso es más, hay que bajar estamos obligados a bajar chicos no sé quién esté por aquí pero seguro que se pone complicada la cosa bajamos no veo trampas no veo gente las portas están abiertas cosa que le agradezco mucho para no tener que jugármela con los números los números de la muerte aquí hay algo importante así que voy a ir por este lado tampa o no no, no aparece que me da la tos que me da la tos nada, ¿no? vale, estamos a tope de objetos y vamos a ir ahora a beber un poquito de agua chicos porque está muy mucha tensión oh Dios mío me encanta ¿qué es esto? quítame de aquí cuando salga de aquí yo escribir un artículo sobre mí ya has hecho bastante Oswald ¿es Oswald, eh? vaya, tú eres el asesino del Jigsaw es el apodo que me diste tus palabras cambiaron la percepción que el ajelente tiene de mí a pesar de la verdad ahora que tus palabras son inútiles ¿qué te queda? wow hasta él, eh hasta él, chicos que se suponía que estaba un poco de su lado lo tiene atrapado ahí contra su voluntad eso parece vale pasamos aquí wow esto está hecho polvo, eh la verdad que el sitio está pero hecho polvo punto de control, gracias estoy escuchando como le pegan a alguien ¿estás escuchando? me para de pegarle a alguien que ya está muerto ¿qué sentido tiene? esta trampa de esas con con un montón de pinchos super rara va a ir a por mí, ¿no? ¿qué hago? voy a por él yo wow, tío me ha visto lárgate este está loquísimo, eh vale, vale lo quiero no hay forma, ¿no? voy a poner una trampa si subo le voy a dar bien alimentar sube él sube ahí vas tú ese, no típico no, tío bájate baja, baja, baja vale pánchate no sabe que hacer no sabe que hacer vale, vale, vale ok toma toma y toma y me llevo el tuyo que está nuevo prácticamente uff otro más toma mira como esquiva ostras, tío me ha esquivado, eh mira, mira este es boceador, eh me voy a mover ahora y toma lo siento, eh vais todos a por mí por la llave, ya lo sé claro, yo soy la solución a vuestros problemas y vais a por mí como si no hubiese un mañana bueno, voy a volver a donde estaba este tipo au, 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 au al final se me van a hacer falta las geliñillas cubería nada, aquí nada y aquí dentro si parece que hay cosas sí, ja no vuelvo a agarrar la cámara en mi vida tampas explosivas es que no sé poner las tampas, en serio a ver, si hay que poner una tampa aquí como la pongo ni idea un arma, chicos de fuego no sé igual que el de antes, eh así así sí es el mismo de antes, creo me parece, eh ah, pues no me parece me confundí me confundí o sea, para arriba no lo sé, no lo sé vamos a ir para abajo, ¿vale? abajo no, no puedo desear eso tampoco no sé aquí, eh no sé cómo funciona este, tío así quizás grande el llano no llega oh, oh 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 tío cómo será ¿se empiezo por aquí yo? pequeño pequeño, 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 pequeño mediano pequeño 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 grande 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 lo hice al revés si se podía, eh un revólver era como la pistola la teníamos ya, ¿no? me parece presionar el botón ah, podía cerrarle vaya too late demasiado tarde, chicos abro abro ya luego no se ve nada, tío no se ve nada, tío quedó horripilante cuando no veo nada vale un poquito de todo me voy a cortar aquí vale la cámara no la voy a pillar porque la cámara la verdad es que no no soy muy fan de ella ilumina ilumina muy, muy poco no se si es aquí o allí bueno, me da un miedo cuando abre una puerta queda fusible ah, esto es por una trampa me parece, eh si bueno, bueno pues no me dio tiempo a utilizarla vale ¿y esto qué? dos fusibles dos fusibles osea que montón de fusibles acabo de encontrar tiene sentido que hay una habitación eh eléctrica para arriba ok la sala de electricidad wow, tío hay uno con molotovs ah, sí míralo toma ala, se te acabó la tontería, eh no sé por tirarme fuego voy a esperar un poquito a ver si se va las llamas o paso por aquí adelante seguimos avanzando nada corte el motor pasarela por ahí no, pasarela no es falta una pista he dicho vale vamos a intentar pasar por aquí uy, qué susto me acaba de pegar la cosa uff parece que no me asusta este juego pero sí me asusta, eh los ruidos así inesperados me sacan un poco de onda, eh crear sí, quiero crear pero es que no sé cómo se hacen ni cómo se colocan o sea, cómo le llen se colocan las las trampas cinco mira, si se tiran las cosas no lo sabía seis las puedo cambiar, sí pero cómo se ponen madre mía, tío no sé cómo se hace tendré que ver un vídeo o algo para eso ok ah me fallé y falta este eso es ahora sí lo necesitaba voy a curar un poquito uff el sufrimiento qué más, qué más tenemos qué montón de puertas, tío no me caes bien, Dick South quizá haya gente que te vea como un héroe pero yo te veo como un psicópata ha salido acusado falsamente no entiendo por qué dice eso a quién se refiere ni idea hay que seguir por aquí hacia abajo vamos con la pistola así que de un solo disparo pues te puedes quitar a un enemigo cada vez mi garganta está hoy fatal no ayuda estamos llegando estamos llegando a ver qué pasa ahora otra vez la cámara me hace falta o qué podías haber superado la muerte de tu compañero el inspector Singh si no fuese por este hombre el hombre que creó una cruzada fantasma en tu contra con el único propósito de adquirir fama y fortuna no tiene nada sin sus palabras vacías pero tu inspector es un hombre de acción busca las piezas restantes del acertijo y reúnelas aquí la verdad está detrás de esta puerta vale la policía sigue buscando al asesino del Jigsaw los inspectores de policía Tapp y Singh siguen investigando los brutales asesinatos del famoso asesino del Jigsaw vamos a atraparlo declaro Tapp con su franqueza de costumbre esperemos que el asesino del Jigsaw solo sea una nota al pie para este periodista en un futuro cercano pues eso era mucho antes de cuando se puso a su favor no? nos toca salvar al periodista punto de control no no nos sueltes el revolver ¿habéis visto que se ha recargado de nuevo al tirarlo al suelo? algún tipo de truco eh? porque gastamos una bala ya eh! vale genial se la acaban de cargar iba a dispararle yo pero no ha hecho falta a ver una trampa que no vea No quiero volver a morir como antes Si, 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 es la cara cerdo Está por arriba la cara cerdo Pórtese ya Au, no veía los cristales No van a cerrar A variar Yo te he ayudado, ¿no? He ayudado a difundir tu mensaje o lo que sea ¿Vas a dejar que me vaya? Temo que no puedo hacerlo ¿Recuerdas al detective Tap? Si, el policía que no pudo atraparte Le heriste y mataste a su compañero Insinuaste que éramos La misma persona Creo que ese mérito hay que dárselo a alguien A quien se lo merece Arruinaste la vida del hombre con tus insinuaciones constantes Las palabras son poderosas, Oswald Pero Las acciones también Estaba preparando a Oswald Nos abren la puerta Toda la puerta Para dirigirnos a donde está Oswald Ese periodista Que nos odiaba bastante también Bueno Menuda trampa Oh my gatito Wow Espectacular Jigsaw ¿Está más cerca de lo que pensamos? Por Oswald Sin pistas Sin pistas y con el número de cadáveres en aumento Este periodista se pregunta ¿Y si estamos confiando en quien no debemos para atrapar a Jigsaw? Esto es una conjetura Pero ¿Y si Jigsaw fuera uno de los inspectores que trabajan para atraparle? Por ejemplo El inspector Tap Como investigador del caso Toda la información pasa por sus manos Tiene un carácter violento Y no olvidemos lo que le pasó a su compañero Dos agentes armados reducidos por un hombre con un cuchillo Es improbable Es verdad Tiene que entender que éramos nosotros Y eso es lo que enfadó a Jigsaw Sácame de aquí Dame la libertad ¿Qué? ¿Qué leyes? Ahí están pegándose dos, eh Guau, tío Ya deja que se maten Antes de que vengan a por mí Míralos Pero bueno, ese que es ¿Quién ganará? A ver chicos, apuestas El de la camiseta verde o la camiseta negra Y trampa en el cuello Toma Uy, que puñetazo más bueno Venga, venga, vamos Más duro Que no quiero enfrentarme a dos Vale Ya hemos visto, ¿no? Y sigue pegando Jejeje Estaba viendo el combate En una trampa Una trampa, chicos A ver, voy a hacer otra vez el truco Suelto Agarro Ah, pues no No funciona esta vez Es al cambiar de arma Quizá Desarmar Si yo por ejemplo Agarro la muleta Y luego otra vez el revólver No, tampoco No hay truco, chicos No hay truco Ha sido todo imaginaciones mías Me da igual, ¿no? Bueno, va Agarro este también Por si acaso Me golpean Ah, sí Tiene un hueco para la jeringa Ahí está la escopeta De la trampa Y estos dos tipos Que se estaban enfrentando Entre ellos Pues nada Dos más Dos víctimas más En el fondo Estoy matando más que nadie Creo yo Decimos asesino a Jigsaw Pero Anda que no he matado gente Yo en este juego Bajamos A ver Donde nos lleva Este nuevo capítulo De SOW En el canal Chicos Está montando la historia En un juego Muy, muy adictivo Está chulísimo Hacía siete años Que lo jugué Así que Todo ha sido como Como nuevo Una pequeña pasarela Se me dan fatal Pero lo intentan ¿Vale? Vale La pasé Me he caído mucho menos Que la otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Busca una combinación Para entrar a la sala De piezas De rompecabezas Una combinación ¿Qué pasa contigo? Uy Tiene un puño De esos raros Una combinación Vale Hay que pasarlo otra vez Pero ya ha guardado Así que Estoy tranquilo Si me mata Pues nada Pues me volveré a levantar Y ya está Este tipo ¿Qué pasa? ¿Viene por mí? No estoy muy seguro ¿Eh? ¡Guau! Anda que no hay aquí Madre mía Con lo que odio Las pasarelas Y está lleno Tío Ah sí Ahí sé que paso Dos pasarelas seguidas En serio Y luego volver Vale Comprendo que el juego Se ha puesto ya en serio Y no quiere Que cometa errores No puedo cometer errores Ahí se ha guardado Gracias El código seguro Que está por ahí Bombas ¿Eh? Ahí se me cerró Ah vale Oh Es que hay que moverlo Tengo tiempo Un minuto Vale, vale A ver el carro ¿A ver se puede mover? Este Pujar ¿Hay que pasar allí? Vale Pues tengo que mover Todas hacia allá ¿No? Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé Realmente no sé Cómo habría que hacerlo Estoy confundido ¿Puedo tirar? ¿Y este puedo tirar Para acá ahora? Bueno, me va a tocar repetir esto Empujar No me va a dar tiempo Chicos Tirar Ah sí, sí Es esto, es esto Empujar para allá Vamos, vamos ¿El tiempo qué? ¡Seis segundos! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Oh my God! ¡Uff! Hoy todo lo estoy pasando Por segundos También me recuerdo chicos Que el juego tiene dos finales Así que veremos los dos finales Cuando vayamos a hacerlo No sé cuándo será No me acuerdo cuánto falta Sé que no falta muchísimo Pero Pero no sé si será un par de capítulos más O cuántos ¿Vale? Vale Rig Arms Los brazos de Rig Tienen el código Ah, rígidos No rigs Sino rígidos Los brazos rígidos Tienen el código ¿What? Vale Hacia donde apuntan, ¿no? Pero hay muchos brazos ¡Qué leñes! Acima tengo muy poca luz Estoy arrepintiendo un poco De nombre me he puesto Usar luz Ah, vale Tengo luces Jolín Le deseo Vamos a iluminar todo Lo que nos deje el juego Esas risas Son maniquillos O sea, es que Jolín Un mal rollo Increíble Ah, no puedo usar todo, ¿no? A ver si entiendo, tío Brazos rígidos Brazos rígidos Si yo pongo esta luz ¿Se apaga la otra? Sí Bueno, pero es que tampoco hay mucho más números, ¿no? ¿Sí? Jolín, no lo entiendo Este puzzle No lo entiendo ahora mismo O sea, estoy intentando entenderlo Pero Brazos rígidos Para allá Todos tienen algún brazo rígido Apuntando a algún lado Es que no A ver Ese, por ejemplo, apunta para allá Y el otro apunta para el otro lado Este tiene para los dos lados ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Podría ser uno? ¿De los números? Vale Ah, vale, vale Son las sombras, chicos Son las sombras Vale, ahí ya entendí ¿Cinco? Vale, cinco es uno El orden no lo tengo muy claro Pero bueno, cinco Siguiente luz Siguiente luz, siguiente luz A ver A ver, esta Enciéndela Aquí no hay nadie Cinco Razos rígidos Cinco, seis Están rígidos también ¿Cinco, seis, quizá? Parece que están apuntando a las seis Uff, no está nada claro No está nada claro Y hay muchas luces ¿Es el secreto a la mía? Cinco, seis Nada, sigue sin apuntar a nada aquí Esta luz ¡Ah, ya está! ¡Jolín, tío! Lo conseguí 206 206 Ahora puedes ver que la verdad se revela Cuando arrojamos luz sobre ella Los secretos se degeneran en la oscuridad Esta es una prueba de tu dolor y del suyo No es fácil afrontar la calumnia 206, ¿vale? ¡Wow! Y en este punto, chicos Con cosas electrificadas ¡Madre mía! Ahora tengo que pasar por lo que más odio en el juego O sea, por pasarelas Electrificadas ¡Madre del señor! Como veis, ya he pasado Esta pasarela Porque me da un poco de mal rollo Un poco de miedo Pues morir en el intento Por suerte le he hecho la primera Pero bueno, me he asegurado un poquito ¿Vale? Vamos a ir leyendo esto Trepanación Solo quiero recordarles Que en este hospital Se practican trepanaciones Agujeros en el cráneo Para curar a pacientes Con trastornos mentales Generales que son difíciles de diagnosticar En la mayoría de los psiquiátricos Ya no se usa este método Pero nuestros datos Sugieren que muchos pacientes Fallecen debido a la tumefacción cerebral Una dolencia Que la trepanación puede curar Hace poco Hace poco Hemos tenido un paciente Que decía tener alucinaciones De unicornios Escupiendo arcoiris Por la boca Pero le diagnosticaron Un trastorno mental general Murió De tumefacción cerebral Debido a un ligero Traumatismo craneal Desconocido La trepanación Un remedio De la edad media Es eficaz Y podría haberle salvado La vida Ok, bueno Eso es buscarle El lado bueno A las cosas un poco Anticuadas En este caso pues La trepanación Supongo que no se utilizará Ya nunca Pero pues ahí Le buscaban el lado bueno Vale chicos Abrimos esta puerta A ver que es lo que nos encontramos Tiene pinta de que Este capítulo va a ser Muy emocionante Muchísimo Muy atentos A las trampas Están en cualquier lado Donde menos Lo puedes esperar Vale Me he dejado una sala seguro Gas 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 Cuatro Gua 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 Vale Vale ¿Dónde salgo? ¿Dónde? ¿Por dónde salgo leñes? ¿Qué dices? Tendré que salir de aquí ¿No? No me lo creo tío ¿No vas en serio? ¿Que me ahogo en serio? Que me estoy muriendo No tío No 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 Vale Hay un revolver ahí Y esto Vale Me curo Me curo y hago esto ¿Me puedo curar? Sí Me da tos de verdad Pues si no tengo tampoco eso Vale Me estoy poniendo nervioso tío Me estoy poniendo muy nervioso ¿Está aquí? Hello ¿Dónde está eso? Por favor La tubería ¿Dónde está la tubería? Aquí La válvula Míralo Dios 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 ¿Cómo es esto tío? No Me estoy poniendo nervioso Si me muero No No O si es eso Yo no lo sé Me va bajando mucho la vida ¿Ya está? ¿No? No No está Jolín 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 Me curo Lo mejor es que me está dando tos de verdad a mí ¿Eh? Vale Piensa Piensa con la cabeza Ok Ahora esto ¿No sirve? Si Este No me sirve Que leñes tío Tiene que ser el otro Es este chicos What No te puedo creer de verdad No te puedo creer Que complicado Me muero Me muero Me curo otra vez Madre mía Me interesa volveré a repetir Creo yo ¿Eh? ¿Es oeste Tuo? No Este no es ¿Es oeste? ¿Es este? Guau ¿De verdad es así el El puzzle tan complicado? Es que no lo comprendo De verdad Lo tiene desesperado No puedo tío No puedo No puedo Me muero Voy a morir a posta Creo yo Bueno Mátame Mátame Buah El gas de la muerte Chicos Totalmente Guau No Me hacen repetir esto Mira que lo he hecho a posta Para no tener que hacerlo Para no caerme Y me voy a caer igual Uy 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 Esta vez lo que voy a hacer Chicos Buah Hay que hacer ese puzzle super rápido Y con gas matándote Intentar ir por otros sitios ¿Vale? A ver si consigo alguna jeringa más O incluso No, evitarlo en lo que pueda Pero ir a algún lugar Diferente Supongo que si Por ejemplo aquí Un puzzle Dice Un puzzle Vale, ok Thank you ¿Qué quieres decirme con esto? ¿Me vas a poner un puzzle aquí? Uuu Es hora de gastar Ah, no, no Se puede soltar la cosa No me acordaba ¿Cómo era? Con el 5 Jeje Ah, pues me hace un limpiador Toma 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 Y toma ¿Qué hay aquí? Como haya un bate con clavos Me lo llevo, eh Creo que me gusta más incluso No, hombre Una tubería Mísera Expediente De Jigsaw Ah, no, no Eh, Jigsaw tiende en la mano A los periodistas El famoso asesino del Jigsaw Les ha contado lo que pasó A los periodistas de todo el mundo Que siguen su juego En abril En Los Ángeles Les dejará echar un vistazo A lo que será su siguiente paso Reeducativo para ellos Juntos los periodistas Verán un videojuego Pero este juego es mucho más serio A ver si es este juego, ¿no? ¿Será que sí? Unas tijeras No me gustó No me gustó venir aquí, eh No había nada de interés Abrimos Vale, ¿qué más tenemos? En el piso de arriba Pues ya sabemos que en el piso de abajo Hay una super trampa Otra pasarela ¿Estamos volviendo quizá? Sí Es que es lo de abajo, eh Es que nos está obligando a hacer Lo de abajo Es 206 El código Bueno, estoy seguro De si nos obliga, eh Tampoco Ahora que lo pienso Lo del código Estaba como al otro lado Yo ahí no me meto Creo que no es imprescindible, eh No me voy a meter Eso sí Hay que pasar dos pasarelas Así que lo más normal Es que me muera En alguna de ellas Y este juego tiene la La costumbre De no guardar nada Así que bueno Me salme suerte Voy a poner el ratón bien Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía De mi corazón Qué complicado es, tío Queda, otro que es largo, eh Pasarela, pasarela, pasarela No te pongas nervioso Muy bien Muy bien 206 Esto era Wow He podido evitar el gas Era una trampa, realmente Ostras, tío Esto explota, esto explota No me mató de milagro No me mató de milagro Casi me mata, eh Se me había olvidado Que esto explotaba Wow Oh my god Al borde De mi final, chicos He estado ahí, eh Se me ha caído hasta el revólver De la mano Se calcino totalmente, eh Woo Ok Tenía una sorpresita Bueno, aquí hay un BBP Bueno, son muñecos, realmente Simbolizan un bebé Cuidado con los cables, trampa Por favor Experiente médico parcial Número de identificación de paciente ¿La habla? Tachado Sigue presentándose en la consulta A pesar de cuestionar su necesidad De someterse a tratamiento psiquiátrico Creo que es el Jigsaw, ¿vale? Dice Que sabe más sobre medicina y la mente Que cualquier miembro del personal Se burla de las credenciales del personal Y suele hablar muy poco Durante las sesiones de terapia Afirma que la medicina psiquiátrica tradicional Falla a los pacientes Al no ofrecerles opciones reales Vale Es el seguro El paciente está familiarizado Con la jerga psiquiátrica y psicológica El paciente afirma que está al tanto De sus problemas de la infancia Y sus potenciales ramificaciones psicológicas Describe a su padre como autoritario y punitivo Y a su madre como ausente y pasiva Insiste En que su intelecto superior y autocontrol Hacen que los abusos físicos, mentales y verbales Que sufrió En la infancia No tengan importancia Vale El paciente niega haber tenido Un comportamiento agresivo e impulsivo Y afirma experimentar lagunas de memoria Nuestras charlas demuestran que Suele manipular a los demás por diversión El paciente no muestra remordimientos Por el efecto negativo que su comportamiento Tienen los demás Considera a los demás como objetos O títeles Basándome en el comportamiento y el historial de Recomiendo la hospitalización del paciente Para ser tratado El paciente se niega a considerar Esta opción Le he aumentado el Hapdol A 5 miligramos dos veces al día Aumento de Clorprofamil... Pro... 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 Calculación... A 50 miligramos cada noche Damiars... Increíble... Probe exgrido que el lamentable Una cinta, chicos... A ver... Ah, no, una bolsa Bolsa de piezas de rompecabezas 12-2 Bien... Vuelve con las piezas a laetada De la trampa A la튼 No me acuerdo dónde era Pero... Supongo que sea... Por aquí A ver... ¡Ay, que voy a dar un postieto! ¡Uff! Era por aquí, ¿no? Just.. Creo No, más pasarelas, no ¿No se guardó? Gua, tío Vale, ahí voy ¿Era aquí? ¡No! Madre mía, tío ¿Será verdad? Madre mía, tío Me estoy jugando, eh Me estoy jugando demasiado Sabiendo lo mal que se me dan las Las pasarelas La entrada de la trampa Pues... Mira que juego cada pocos días Pero... Como que no me acuerdo de dónde estaba la trampa No me acuerdo ¿Dónde era? Gua, tío ¡No me acuerdo! La entrada de la trampa Pues nada, a buscar, chicos No nos queda de otra Vamos a buscar tranquilamente Soy capaz de llegar, yo que sé Al fin de... Del psiquiátrico Totalmente ¿Era aquí? No sé ¿Hola? ¿Era por aquí? Sí Sí, era aquí ¿Vas a matarme, verdad? Ay, Dios Nunca he matado a nadie, Oswald Les doy una oportunidad Que es más de lo que tú diste al detective Tab Dime, ¿por qué condenaste con tus palabras a uno, hombre? ¿Que no te hizo nada? Si me hizo algo, no me dio información sobre Jigsaw, sobre ti Intentó detenerme A mí Yo no me amilano ante nadie Nunca lo he hecho y nunca lo haré A menos que el buen detective se apure Veremos cuánto es flexible eres Es una trampa Que te estira los brazos o algo, eh Punto de control, gracias ¿Otra vez gas? No te creo, tío Me llevo la jeringa Dos jeringas Vale, vale, vale Vale, estamos con lo mismo de antes, chicos Muy parecido a lo de antes Primero hay que buscar La válvula la tenemos En la botella de agua para curarnos Tenemos unas jeringas Me cure antes de tiempo, eh La comenzamos Hay que ponerse Concentración extrema Me curo Me curo una vez Cúrate Cúrate una vez, por favor Vale, a ver Piensa rápido Taun, por favor Pam, pam, pam Esta no Esta Y esta, ok Pasamos a la siguiente No nos sirve Nos sirve Nos sirve Nos sirve Más larga No llega No llega, tío La más larga es esta Y no llega, ¿no? Wow Cambio de planes Cambio de planes Me voy a curar Me muero, eh Me muero Me muero Botella de agua Que te cura un poco Wow Hay que repetirlo varias veces, eh Al final nos ha tocado hacer una cosa parecida a lo de antes Nos estaba como entrenando, eh El primero está bien Es este Eso seguro Pínchate Corre Jolín, tío Que estrés De capítulo De verdad El segundo No es este El primero es este El segundo no es este Puede ser este ¿Puede ser el mismo de antes? Creo que no Este tampoco vale Tampoco Es lo mismo de antes, tío Exactamente lo mismo de antes Vale, me parece que hay otra combinación Me estoy fijando un poco en la estructura del puzzle, ¿vale? Quizá me deje hasta matar Para que no la liemos demasiado No puedo poner esta recta Por ejemplo Agua, agua No te muevas tanto No hay otra manera, ¿en serio? No hay manera, tío No encuentro forma, eh Voy a morir Me da igual Es este Es este Es este, es este Cúrate, cúrate leñes Guau, me moría ya, eh Creo que es este, chicos Debo memorizar El segundo sería El que va recto ¿Vale? Ahora sería Este no es Tampoco Este sí es ¿Hemos llegado al mismo punto? No te creo, tío De verdad No te creo No te creo Me muero Guau, nos va a costar muchísimo, eh Es que no combina, tío Es que no combina, eh Guau Guau, 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 guau Guau, tío Esta trampa Es muy difícil Es muy difícil Vale, ponemos esto Lo desarmamos Ponemos la botella Y vamos rápidamente No cambia, ¿no? Ah, sí cambia Creo que he cambiado, eh Vale, van cambiando A lo mejor esa es mi oportunidad De sobrevivir No llega hasta el final Esta sí Se me dan mucho peor Que los otros puzzles estos Tengo Uff Guau, sobreviví bastante bien, eh O sea, la segunda fue la vencida Voy a abrir esto Para conseguir unas jeringas Jolín, tío Me pusiste demasiado nervioso Jigsaw Ah Me hacía un gato, eh Dos jeringas Gracias Las necesito Sobre todo necesito Que se guarde la partida ¿Puede ser? Un puntito de control Gracias Me estoy clavando todos los cristales Puntito de control Por favor Jolín, tío Me quieren desesperar Es aquí, eh Resuelve el rompecabezas Para abrir la puerta de la trampa Vale Tío, he tirado Aquí ya hemos estado, creo yo ¿Verdad? Vale, hay un rompecabezas aquí Ah, vale Vale, pues un rompecabezas un poco más sencillo Parece ¿Por qué me ha dejado en la cámara, tío? Eso ya lo habíamos leído Rompecabezas Resuelve el rompecabezas Tengo un encendedor Vale, bueno Este es el típico rompecabezas No soy muy fan de esto, la verdad A mi cosi se le da mejor estas cosas Pero lo voy a intentar Creo que la parte de abajo O sea, la parte más alta no sé si es esta, eh Uff Vamos a subir esto Para juntar su cara Eh, me falta un trozo de cara Es este ¿Será la parte más alta? O tendrá alguna más alta todavía Aquí iría el brazo Más aquí Más hacia acá Aquí voy a la mano Mano derecha aquí abajo Mano izquierda Demasiado baja, ¿no? Así, eh Brazo derecho Ah, te deja mover como quieras Vale Ok Eh No estoy muy seguro Ah, sí, eso es un brazo Ah, sí, sí, vamos bien, vamos bien Vamos bien Ok Está casi entero ¿Esto es parte del pelo? Sí Lo tenemos Lo tenemos Y está el fallo aquí ¿Ya está? ¡Hecho! Uff Entra en la tampa y libera a Oswald Ostras, tío Esto va a estar emocionantísimo Bebo agua antes de... El momento crucial Vamos allá, Oswald Te voy a salvar Osvalo, Osvalo Como te quieras llamar Hola Ok Hola, Oswald Tu periódico ha sido la fuente principal de información de mi mensaje Porque hago... Porque hago lo que hago Pero tu motivación es egoísta Difundes mi mensaje pero lo perviertes para vanagloriarte Te equivocaste tus palabras para implicar al detective Tapp Y hacer que la gente sospechara de él El aparato al que estás sujeto se retorcerá hasta que tu cuerpo se rompa Madre mía Para detener el aparato debes completar el panel de circuito eléctrico Tengo cuatro minutos Si no lo completas a tiempo No habrá palabras para describir tu agonía Ok, y son dos paneles A ver Siempre digo que esto me gusta Me gusta más A ver si no me trago mis palabras Tenemos uno, tenemos uno Uff Ya estoy, empiezo a estirarle los brazos Uff Oh my god Esto es más complicado seguro Esta es por lo que yo creo que es Mmm, este debe ser así Vale, este es allá para arriba Es así Este aquí Vamos cerebrito, no me falles ahora Este es para este lado Oh no Necesito que llegue la energía Hasta allá Me suena que este también me costó bastante hacer Tampoco ayuda que me esté insultando un tío De verdad Falta uno Falta uno Vamos a conectarlo así Tenemos uno Nos sigue faltando uno Lo tengo, lo tengo Si Vamos Ah, que no hemos acabado No, ¿vas en serio? No hombre What? Ok, 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 ok Vale Lo que son triples hay que aprovecharlos bien Muy, muy bien Tengo energía por este lado Vamos a pasar Vamos a pasar hasta aquí También hasta acá También así También así Tendríamos otro Como hago para que llegue aquí tío Vale, así llegaría para aquí No, pero no llegaría la energía, claro Bueno Wow, estoy un poco Me acabo de quedar Sin ideas Esto puede llegar de esta forma Si lo conectamos así Tendríamos dos No ¿Qué? No, 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 no Cálmate, cálmate Vale Vale, necesito que esta energía llegue aquí Buah Me sigue faltando muchísimos Esto va a costar mucho, eh Aquí tengo uno sin usar No puedo hacer que suba Lado izquierdo Lado izquierdo Conseguido Ahora al derecho ¿Cómo hago que llegue hasta allá? Hasta ahí va llegando Buah tío, pero no, 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 no llega Del todo Uff No sé si conseguiría hacer esto, eh Esto va a estar muy difícil Necesito que pase toda la electricidad Y me está poniendo muy nervioso Y me está poniendo muy nervioso No hombre Guaa tío ¿Alguien está pasando energía? No me creo nada tío No me lo creo No puedo No puedo, chicos Va a morir Va a morir Creo que este me va a costar muchísimo Guaa, por qué poco, eh Por qué poco, tío Oh Vale, ahí sí fallé Del todo lo siento Última no es una opción, o sea ¡Ay dios! Vamos Es que no puedo hacer nada, chicos O sea Creo que no sigue el juego, vamos Si fallo, tengo que repetir, ¿no? Tengo que repetir No me veo muy capacitado para este puzzle, eh Me he visto bastante bien al principio Pero luego me he dado cuenta de que está difícil Con el tiempo que nos dan Nos dan 4 minutos Y el tercero está muy complicado O sea Tendría que hacerlo muy muy bien Me han faltado como 2 o 3 Y no llego a ubicar donde Cómo colocarlos Para que llegue la electricidad a todos La verdad Me he cerrado hasta la puerta Bien educado Ok Estoy fallando hasta aquí Venga va Venga va Yo veía 2 y digo Ya está, con el segundo lo tenemos hecho Pero no Además van cambiando, ¿no? A ver si tengo un poquito de suerte, quizá A ver, la idea es no ponerse nervioso Es la única forma que tenemos de supervivencia Me pone muy loco esto, eh Vale, para acá No No Ay dios Ya he liado Yo creo que este es el fácil, ¿no? Madre mía Tengo 3 minutos para el difícil, chicos Esto puede ser un capítulo caótico Vale Tengo todos a la izquierda, ¿lo veis, no? Intentar que sea La máxima conexión posible Que ya se acabaría la energía, claro Es que no nos interesa que se acabe Que pase para acá Si, que pase para acá Luego suba Tampoco me interesa Necesito que suba Muchísimo O sea, no que se queda ahí perdida Así Oh, tío, que difícil Paso por paso, esta Ahora esta de aquí ¿Cómo lo hago? La giro La uno aquí La tenemos Esta Hago así La tenemos Es así seguro, vamos Ah, dios mío, quedan 2 minutos Me pone muy nervioso, si no tuviese tiempo Ir de otra manera Pero es que tengo tiempo Conectado Ahora tiene que llegar la electricidad Hasta aquí Moreñes lo hago, tío Así, así llega Pero luego ahí se queda Guau Wow, aquí tenemos electricidad Pero no Tampoco llega muy lejos Es la única forma de llegar Con esta Esta es la... Creo que es esta, tío No, tampoco Tampoco No te creo Aquí Gira para acá Bueno, me tiene un poco loco, eh Chicos, de verdad que esto no... No sé si voy a poder hacerlo, eh Es que no me llega Vamos Vamos Guau, tío No encuentro la solución, eh A que la energía llegue, no... No le veo la solución ahí Que va Es que no es eso Oh my god O sea, tengo que pasar Esta electricidad de arriba De alguna manera Tiene que llegar hasta allí No hace falta que toque esto Tiene que llegar hasta aquí ¿Vale? Este ya puedo girarlo Ok ¿Por qué me ponen tiempo? ¿Por qué? No le pongáis tiempo Me ponéis nervioso Ya estoy muerto, ¿no? Ya está No, hombre, tío De verdad No le encuentro solución Último intento Si no lo consigo en este Lo haré fuera de cámara Y continuaremos a raíz de que lo salve, ¿vale? Si no, este capítulo va a ser... Eterno Y no queremos eso, ¿verdad? Es el puzzle que más se me está resistiendo Sin duda Si que siento que van cambiando, la verdad Este sería para arriba Este está bien así Pam, 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 vale Primero, muy bien Me apaginas tiempo con los brazos Gracias Es que a veces hasta me parecen difíciles estos Imaginaos Digo, ¿cómo lo hago? Me pongo muy nervioso eh, osea cuanto mas lo hago mas me cuesta, toman todos para arriba Así que este hay que dejarlo así, así, así Curioso Vale, este va para todos los lados Eso es Y este giraría Me faltan los de abajo Que uno tiene que ir asa Y este tiene que ir para arriba ¿No? Wow, vale Buah, te ha dado mas a un tío Que va No lo veo eh, no lo veo, no lo veo chicos, no lo veo Maldito tiempo Yo diría que este Se tiene que encargar de todo este lado, vale Este va para acá Tiene que ir así Y acá si tienes dos Este va recto Este va aquí Este va recto Este va para la derecha O no Uy, no estoy muy seguro de si este va para la derecha No, este va aquí Vale Este lo ponemos asa Me falta el de arriba todavía Vale Energía ¿Qué le pasa a este tío? Vale Este tiene que llegar a todos los lados No es imposible Vale, 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 vale Calma Está recto Hasta un minuto Vale Vale, se va conectado ahí Vale, sí, 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 sí No me hagas perder el tiempo mirando como sufre el hombre Vale, este va asa Este va así Creo yo Este va así Este va así Pero no tiene electricidad todavía Lo tiene que ir para acá Este sería así Hacia arriba Y aquí me falta electricidad Como la paso para allá Buah, tío Me he perdido No, no, no No puede ser posible, tío No puede ser posible Era este Vale, vale, vale La pase, la pase, la pase Y ahora como la bajo No 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 puedo hacer nada, tío No sé cómo hacerlo Tenemos electricidad hasta aquí Pero aquí ya no tenemos No te creo, tío Vale Falta uno Madre mía, tío Lo hice Está pensando y pensando y pensando Vamos, abrazándome los sesos Tío, ha parado Se acabó Sí, ha muerto dos veces Por eso aún sientes el dolor Seguimos atrapados aquí Has, has cambiado de grilletes ¿Cómo? Espera ¿Qué haces tú aquí? El asesino está suelto por tu culpa Porque tú no lo atrapaste Oswald, escucha ¿Has visto qué aspecto tenía? Algo Salvado por un poli corrupto como tú ¿Qué aspecto tenía? No lo sé Recuerdo ir a ver el mail Ir a beber agua Y quizá yo me equivoqué contigo Yo no Creo que sé quién es Jigsaw Y creo que está aquí Tenemos que encontrarlo Wow, chicos De verdad pensaba que no iba a poder hacerlo ¿Eh? Digo, pues se van a quedar aquí Eternamente esperando a que me pase yo esto Objetivo ¿Objetivo qué? ¿Ninguno? ¿A dónde está este hombre? Se ha ido Busca la siguiente pista de puzzle Vale, el objetivo básico del juego Así, pero de momento no se va Pero seguro que me abandonará como todos Tú voy por ahí, yo voy por aquí No, no, Oswald Oswald Tío, para qué te salvo, leñes ¿Para qué te salvé, hijo mío? Lo que me ha costado Llevo aquí todo el capítulo Y luego vas y te dejas matar en un momento No me lo puedo creer, tío No me puedo creer lo que acaba de suceder Si te voy a hacer caso de lo que has dicho Eso sí Yo voy por aquí Que por donde tú has ido no voy a pasar Madre mía Otra vez cristales para variar Me voy a curar un poquito Tu quinta víctima Puedo seguir persiguiéndome Pero no entiende nada En el crematorio Otro afronta su prueba Pero este sujeto no desea escapar Sino experimentar mis juegos Primera mano Este es su peor miedo, detective ¿Pueden superar su odio Para salvar Una vida? Pues chicos Esto se va a poner Oh, ya está el cagacerdo Arrastrando a alguien Esto se va a poner todavía más emocionante Si cabe Parecía imposible Pero Va a pasar Por supuesto, como siempre os recuerdo Si queréis apoyar el canal Podéis haceros miembros Desde el enlace de arriba Del todo en la descripción Podéis convertir en miembros Ayudáis al canal Y encima tenéis un montón de ventajas Muchas gracias a todos por Apoyar Vamos a ver si hago este puzzle rápido Muy bien, muy bien ¿Qué es lo que me ofrece este puzzle? Planos de trampas aturdidoras Genial ¿Sabéis que aún sigo sin saber hacer trampas? O sea, es una cosa tristísima Es que no sé cómo leñes se hace Lámpara de noche Me dijeron que la agarrase Pero aún tengo Unas balas, eh Digo que la voy a dejar Vamos a continuar avanzando ¿Cómo se ponen las trampas? No lo sé Carta de Pam Jenkins Hola Oswald Me llamo Pam Jenkins Y llevo un tiempo interesada En su trabajo Sobre el asesino del Jigsaw Estoy escribiendo un libro Sobre ese tema Y me interesa conocer su opinión Me gustaría saber Cuando podríamos quedar Yo ya sé Que aspecto tiene usted Ya que tengo una foto suya Sobre mi escritorio Con cariño Pam Jenkins Como se le están echando los trastos Un poco, eh Esa mujer Vale Hay cosas identificadas Busca la siguiente pista de puzzle Vea la primera planta Es el consejo que nos dan Hay que fijarse muy bien en todo No quiero accident downs Inesperados ¿Y aquí? Hola Se te acabó el tiempo No, 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 no Lo siento No podía jugármela O le he pegado un tiro O a saber donde iba yo Porque es que estaba Pensando Mira esto Había una trampa No la vi Estaba pensando en como era todo este sitio Creo que he hecho bien La verdad A ver ¿Qué me das? Una jeringa de salud Gracias Nos faltaba justamente una Aquí dentro estaba él ¿No? ¿Qué hacías aquí? Estabas yendo al baño ¿Verdad? Estabas tranquilamente Aquí hay algo Está ahí A ver ¡Aquí vale! Vale, vale, vale Nunca es suficiente dolor para mí Siempre tengo que estar ahí Disfrutando de Meter la mano de nuevo Sí, había gente que me decía ¿Por qué no se ponen las botas de los demás? Va siempre descalzo este hombre Y se clapa los cristales Yo tampoco lo entiendo La verdad Pero bueno Así es el juego Hay que respetarlo ¿Y para la llave? Vale Utility Ya me dejé algo Pero no creo que sea muy importante Vamos a bajar Estamos en el capítulo 5 Digamos del juego ¿Vale? Dentro del juego Hay capítulos por personas Y ahora toca Ovi Son personas que conoce El detective Tab En algún punto pues O no pudo ayudarlos O Los metió en algún tipo de problema Y todos odian A nuestro querido detective Que yo te atampa Lo odian Pero totalmente Eh Cuidado Cuidado Que la pongo sin querer Y me mato yo mismo Vale Válvula Cerrar Eso va a hacer que pueda pasar por otro sitio Que antes no podía ¿Dónde está? Pues no lo sé Ahora lo veremos Y aquí hay algo Algún extra chicos Mediano Pequeño Pequeño No ¿Para abajo por ejemplo? Tampoco Vale Se empieza desde ahí Desde luego Mediano grande Tiene que ser hacia abajo Creo yo ¿Dónde está el fallo? Empezamos con lo grande de aquí Eso es Que sería uno pequeño Grande Puede ser grande perfectamente Ya no Se me da mucho mejor Que lo eléctrico Y tengo entendido Que hay muchas más cosas eléctricas En los siguientes episodios Chicos Lo hice Amoniaco Bueno Cuando acundo Pues nada Eso que me llevo Ah puede que fuese para este lado Justamente por aquí Una puerta bloqueada Una silla de ruedas De alguien que me ha olvidado Oh donde está mi silla de ruedas Tendré que arrastrarme Ah si era por aquí Vale Justamente Estupendo Había personas que me pedían Que recuperase el mensero Que alumbraba mejor Es posible Y como me gusta variar Voy a recuperar En cuanto vea otro Vale He vuelto Donde estaba Si que no era aquí Entonces donde era Ah aquí Ahora si me acabo de ubicar Bien Es que se parece todo mucho Me confundes Me confundes Con tantas cosas iguales Tantas cosas por el suelo Busca la siguiente pista Me da muchas tuberías Y solo me quedan Dos balas Me parece Las pienso aprovechar Que más me da usar esto Si es que De verdad Si es que no sé usarlo No sé cómo va Se supone que le das aquí Y luego le das Tampa de gas Y ahí que hago No sé ponerlo En serio Para cuando será esto No me acuerdo Una pasarela Chicos Una maldita pasarela Si me caigo Todo lo que he hecho Se pierde No Para variar Jolín odio eso Tengo que colocarme el ratón bien Vale Sin miedo Vamos Sin miedo Sin miedo Me maté Que rabia me da Os lo prometo Más que nada Porque tengo que repetir Todo Veis Aún tengo la bala Porque tengo que repetirlo Oye por favor Podríais dejar de ser tan pesados En los juegos Podríais dejarnos guardar Cuando queramos Hay que hacer una huelga O algo Chicos Queremos guardar Es que vamos ¿Dónde está este tío? ¿Dónde estás? En el baño ¿No? Ah pues no Pero si antes había un tío Es cuando le doy a esto Amigo No Tampoco ¿No? Vale No lo entiendo ¿Había una persona? Ok Repetimos todo Para volver a caerme Y volver a repetir todo O sea Eso es lo que más a mí me da De este juego En serio Creo que lo que más odio Los videojuegos De por sí Es repetir Cosas que ya he hecho Porque es como Bueno No me lo he ganado ya No me lo pasé ya En su momento ¿Por qué me obligas A volver a hacerlo? Vale No pasa nada No pasa nada Mira Mira Mirémonos por el lado bueno Tengo de nuevo Vale no Olvidémonos De lo que he dicho Porque me está persiguiendo No 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 Iba a decir Miremoslo por el lado bueno Tengo una bala más Porque no ha salido el tipo Miremoslo ahora por el lado malo Tengo una bala menos que antes Porque si ha salido Y me la ha liado parda El tío Es que puedo salir de cualquier lado Parece ser Muy mal eh Muy mal No estaba aquí Ahí hay una trampa Vale Mira Jaringa la he recuperado Es que vamos Es que vamos Tío Venga paso de eso No pienso hacerlo Me voy No me pongas pasarelas O sea acabo de hacer una cosa Esto es como un pequeño puzzle para mí Ya tienes que darle caña Y guardar partida Es el momento adecuado No me hagas repetir todo Hombre Encima es que me he caído Me he caído ya llegando al final Que es lo más triste Estaba todo tranquilo ahí Bien bien Llegamos Y no No hemos llegado A ver Otra vez Hacer lo mismo Y dejándome cosas Y con una bala menos Bla 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 ETC ETC Ah si me llevo a la tubería Solo me cago una bala Y no quiero más problemas Vale Otra vez Vamos Muy bien Normalmente no me caigo Pero a veces si Que será mejor Un brazo de maniquí Me apetece pegar Un brazo de maniquí Es como una caricia Ya no nos muramos ahora No La cámara de fotos No Gracias Ahora abrimos Un código Nos están pidiendo Un código Esto no guarda Tío De verdad O sea Vas en broma ¿No? ¿Has guardado? Objetivos Y no guardas partida O sea ¿Estás loco? ¿Juego? ¿Estás loco? Vendas Vale aquí Cuidado con todo Cuidado con todo Esto no debería acabar así ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! 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 El brazo de maniquí Me lo estoy cargando ya Pero nada más empezar ¿Eh? Cerrar del otro lado Lo siento ¿Por qué me necesita por mí? ¡Ah! El código Seis Dos Ocho ¿Cómo se dio el orden? ¿Se dio dos ocho? Ah, sí, 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 sí Me ponía ahí arriba Cuidado que hay una trampa La verdad es que con la linterna Se ven mejor las trampas ¿No? A ver He cambiado ahora De luz Hombre, a ver Si vas con cuidado La armo, ¿eh? ¿Qué tal lo veis? ¡Uff! ¡Uff! ¿Linterna? Yo creo que veo mejor Con la linterna Los cables, ¿eh? Sinceramente Los veo más Me la quedo, chicos Lo siento Lámpara de noche Como nueva arma No sé si me lo llevo Nada Vale Seis, dos, ocho Lo siento No te quería matar Has venido a por mí Porque como tengo la llave Pues como todo el mundo Me odiáis Seis Dos Ocho Crematorio Busca la siguiente pista Pues había que ir al crematorio Eso sí que lo había dejado claro Jigsaw Esta palanca me gusta, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Otro que me odia, ¿no? Nadie me quiere ¿Alguien me querrara este juego? Lo dudo Lo dudo bastante Armazón de medicamentos Y crematorio A ver Ay, ¿esta es la prueba? Está metido, ¿eh? Una prueba Desperdicias tu vida en busca de pruebas Buscando un camino fácil para su vida patética Lo sé Lo sé Por eso quiero que me pongas a prueba Para cambiarlo ¡Ah, este quería! Desperdicias tu vida buscando formas de ponerte a prueba Entonces, ¿para qué sirve la prueba? No sé cómo vivir sin eso ¿Qué leñes? Este tío está muy loco, ¿no? Este es un poco sádico Que se dice Le gusta Que le compliquen un poco las cosas Busca la siguiente pista Lo que dice la tampa de Obi Este es Obi Está muy tranquilo, Obi, ¿eh? Demasiado como para Ha guardado el juego ¡Eh! Un aplauso Para el juego que ha guardado la partida Muchas gracias Clasificados Hombre de 28 años Busca la iluminación Tengo problemas para apreciar la vida Y la desperdicio Es este tipo, ¿eh? Busco guía del maestro de los juegos Necesito pieza del rompecabezas Para completar mi propósito Firmado Perdido Obi Obi el perdido, ¿vale? En el tampa, ¿no? Vale ¿Otro expediente? Carta para Oswald Pam Ha sido un placer conocerte Y me la pasé muy bien Te esquivo para cubrirme las espadas Ilegalmente Seré claro No te ayudaré con el libro Ahora mismo Yo estoy escribiendo un libro Y ayudarte en el tuyo Solo perjudicaría a mis ventas Pero gracias por una velada tan divertida Me gustaría decir Que no quise engañarte Pero Imaginarte dándote calabezazos Contra la pared Me pone una sonrisa en la boca Ufff Deja de llamarme a casa Oswald A Pam Que es la chica que le decía antes Que tenía una foto suya Bla, bla, bla No consiguió su propósito De hacer una colaboración En un libro Gritos Grititos ¿Los corta Monotov? Me hacen tirar el arma No sé Va No me gusta Prefiero la palanca Creo que esto explota Activa la puerta de seguridad Para continuar Hay que activar Una puerta de seguridad Que es esta de aquí Entremos Vale Va con esto Le ponemos el fusible Le damos Le damos o no Eh Esto es para matar a alguien ¿Por qué? ¿Va a venir alguien? ¿Va a venir alguien? Que mal rollo Oh Tenemos un pequeño puzzle Sin tiempo Así que bien Los que me fascinan son los que tienen tiempo Que seguro que vamos a ver más de ellos Que seguro que vamos a ver más de ellos Esto para acá Esto para acá Esto para acá Pam, pam Esto así Este asá Este asá ¿No? ¿No? Así Creo Es que me pone nervioso no saber Para donde tirar Este va recto Ahí conecta Ya estoy Ya, 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 ya Ya está mal Ya está mal todo ¿Cómo llega la electricidad a este lado? ¿Cómo? Desde aquí, ¿no? Eso es Y la electricidad ya ¿Cómo la puedo pasar? Es que esto tiene que ser así Es que esto tiene que ser así Efectivamente Y esto Así No Así es donde más da De electricidad Y que tenemos que aprovecharlo Para que llegue hasta aquí Ahora llega hasta ahí Y nos falta la conexión hasta aquí Eso es Oye, cuesta, ¿eh? A mí me... Yo al menos Lo paso mal con estos Lo que está la trampa de Obi Hay como una pista Que es como una Sanguichera O algo así, no sé O una caja Donde poner corazones Y cerebros Puede ser Abrimos la puerta Y con cuidadito, ¿eh? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No Bueno, da igual Palancazo en la boca Que te va Palo de fregona ¿Venías con un palo de fregona? No, hombre Creía que estaba más preparado Medical storage Vale Vale Hay que ir para acá Pero aquí tiene que haber algún cable Seguro A Jigsaw le encanta poner Cable de trampa ¿Qué? ¿Cortado por manos de cirujano? ¿Dice? Cortado por la mano de un cirujano No sé Leer Nota de Jigsaw La mano de un cirujano guarda la llave De la vida La mano de un cirujano Ok Corta sellada Ahí no se puede pasar Aunque es un sitio secreto Por lo que veo Hay un revólver Expediente Silla de RAS Se han colocado varias sillas de RAS Por todas las salas del centro Es un modelo tan viejo Que podría estar en un museo Pero no sirven solo para mirarlas Benjamin RAS Padre de la psiquiatría estadounidense Y fundador de la constitución Creó estas sillas Para ralentizar el riesgo sanguíneo Al cerebro Y prevenir la locura Como sabemos hoy en día Eso es un disparate Nosotros usaremos las sillas Como cámaras de aislamiento temporales Hasta que se renueven las celdas de aislamiento Esta es la silla Vale Da un poco de miedo eh La sillita Bloqueada Bloqueada No hay trampas de momento No hay gente eh Me parece ver Ah si 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 Se puede poner una trampa Hay alguien ahí si te veo Que tal? Esto es una locura Por si estoy de acuerdo Me largo de aquí ¿Donde vas? Se ha puesto a correr sin rumbo Acaba por mi La gente esta muy loca eh Uhhh No se que ha pasado ahí Toma el rollo Creo que puedo pasar yo para este lado eh Esto esta electrificado por algo Esto esta electrificado por algo Mmm Lo dejo electrificado un momento A ver que encontramos aquí Sum 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 Pero Que son fáciles Lo más fáciles de juego Ahí esta ¿Que escondes? Un expediente Circular para los administradores Han muerto muchas personas Debido al gran número de tratamientos experimentales Y no tenemos sitio en el depósito de cadáveres Para esperar a que el crematorio de la zona Venga a recoger los cuerpos Si les soy sincero Los cadáveres se van apilando Más rápido de lo que se los llevan Recomiendo que construyamos un crematorio En el edificio Eso nos ahorraría mucho dinero En vista De lo que nos cobra el crematorio local Y seriamos capaces de procesar nosotros mismos Los cadáveres Vale Me ponen un poco en situación De porque hay un crematorio Cablo de la compra que no tiene nada Vale ¿Que hago? ¿Me meto aquí? No sabía Dos No voy a abrirlo porque estoy a tope de todo Tío Ah esto lo... bueno antes si que he hecho el mismo Lo vuelvo a hacer No se usarlas pero... Yo lo hago Por si acaso ¿Abro el arco en este? Ah voy a abrirlo Ah es pequeñito Mira una pequeña Hombre Todos poseen así ¿Que tiene? Ah lo tengo Planos para trampas explosivas Vale pues... Acabo de agarrar un fusible Que eso nunca viene mal Ya del... El mecanismo de la trampa de la puerta eh Terrible Vamos a pasar por ahí Hay dos caminos Uno realmente Una televisión Habla conmigo, habla Uy dios mio La X marca el... El lugar? El punto Ok Ahora le pegaré un par de golpes a eso Wow aquel ¿Habéis visto algo que tiene en la cabeza? Impresionante ¿Puedo matarlo? Si toco el botón Creo que esta ciego eh Si no lo mato me matan a mi Viene otro Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro ¿Puedo golpear esto? ¿Puedo golpear esto? No Eso es una pista La X marca el punto ¿Vale? Luego aparte ha venido un tío Venía un tío Miralo, venía por aquí Y luego esta este Sácame de aquí Si te saco me vas a pegar ¿No? No estoy seguro de lo que va a hacer este tío Vale, te voy a abrir eh Como me pegas te mato Bueno entonces no eh ¿Cómo que te ha arruinado la vida? Que te he hecho el cerrojo eh No, sácame de aquí No, te iba a sacar de aquí Y me han dicho que te ha arruinado la vida Te la voy otra vez ¿Para ser enserio? Te vas a enterar Te vas a enterar de lo que es bueno Mira, ven conmigo Ven, ven Ven, ven, ven Te he dado la oportunidad de vivir eh Cual Jigsaw No has superado la prueba Lo siento Adiós Tienes 10 segundos para arrepentirte de lo que has hecho Ah claro, ¿querías la llave? Ah amigo Pero resulta que te la tengo que dar yo Y esta es mi cuerpo Así que Para Por niño malo No se puede, no se puede Hombre, lo he sacado Y me he empezado a pegar puñetazos ¿Qué hay de aquí? ¿Qué es eso? ¿Es una espada? ¿Qué es eso? No lo veo Funda de arma ¿Qué? Muy grande, ¿no? Pequeño Pequeño Cristiano Pequeño Funda de arma ¿Es un bisturí? ¿Tan fuerte es un bisturí que lo habéis puesto ahí? Mira, me lo voy a llevar, me has convencido solo por donde está O sea O sea Debe ser una gran arma para estar ahí Avanzamos un poquito animatowners Aquí hay una bajada No Parece que es una caída Más bien Aquí se puede poner una trampa pero no está puesta De momento no veo ninguna más Voy con mucho cuidado ¡Guau! ¡Guau! No va a ser en serio esa pasarela, ¿no? ¿Qué dices? Una pasarela con... ¡Oh my gatito! Con sierras Hemos obtenido unos resultados muy interesantes con el tratamiento de fluidos para generar un estado mental en el paciente En las primeras pruebas descubrimos que los pacientes estaban mucho más tranquilos tras quitarles 1,2 litros de sangre Hemos ampliado estas pruebas para ver si los pacientes están más tranquilos mediante la deshidratación Tras extirparle la próstata, las glándulas... ¿En serio, tío? ¿Cómo son tan malas personas? Dios... Bueno... Hoy es el día de las pasarelas Vamos a ver... Ahí voy... Me tengo un miedo... Horrible... Solo por ver lo que tengo ahí delante... Madre mía... Casi me caigo... Soltamos el arma... Aparentazo limpio de esto... Recuperamos el bisturí... Y aquí está la X... La X que marca el punto... O sea que es aquí... Verdad... Si... Aquí está la nevera que se veía... La mano de un cirugano guarda la llave de la vida... Y tenemos la mano helada... Se acaba de abrir... Y se acaba de guardar la partida... Peña... Ahí a este tío... A ver... Este no me ve... Uh... No, 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 no... Necesito alguna trampa... Chicos... Urgentemente... Una trampa, una trampa, una trampa... ¿Puede que aquí dentro? Para mí... Mira... Le deja pasar y todo... Sin problema... A ver... No me estás... Mmm... Dejando opción, eh... Me ha tocado pegarte un bisturizazo, eh... No puedo hacerle nada, tío... Tengo que marchar... Vale... Me voy... Vale... Ah, si lo paso para allá... No, yo tengo que ir para allá, ¿no? Vale, vale... No quiero que te mueras... En serio... Si no me oye, no pasará, ¿no? Me estaba escuchando, seguramente... No sé dónde tengo que ir... Para acá... Debo volver, ¿no? Se abrió... Ah, no lo sé, tío... No lo sé si estoy yendo bien... Mal... Supuestamente se abrió... Ah, se abrió esta puerta... Vale... Adiós... Gracias, Jisau... Puedo salvarme de ese tipo... Y yo no se lo he hecho apuestas... Siempre se cierran solas... Cuando pasas tú... Precaución... Tiene material... Biológico... Vale... Este hombre tampoco tuvo... Un final muy feliz... Por lo que veo... Tiene un clavo... Le llamo tu clavo... Para una buena causa... Mira... Un sitio... Especial... Ahora entra por aquí... Ey... Otra arma... Está ahí esperando... Hola... Estoy aquí... Se va al otro lado, tío... Vale... Voy a intentar recuperar... Este arma... Estoy viendo lo normal... No será el camino correcto... Por aquí... Luego pequeña... Indiana... Indiana... Pequeña... Grande... Vale... Voy a hacerla al revés... Como aquel día... Vale... Vale... No será así... Pequeño... Mediano... Entonces... ¿Quién sería? Eh... No... Ella no... Ostras... Vale... Vale... No está fácil... Ahí llega... Pequeño... Pequeño... Mediano... Pequeña... Pequeña... Grande... 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 Voy a quitar estas de aquí... Grande también... Pequeña... Pequeña... No... Aquí es mediano... Claro... Ya está... Toma... No sé... Totalmente... Uh... Y me parece que estamos a punto de llegar... A la trampa... La trampa del... Uh... La cara cerdo... Toma... No sirvió de nada el disparo... Me dijeron que tenía un disparo extra... Porque era un revolver... Así que... Por eso parece que tengo siempre un disparo extra... A ver... ¿Cómo salgo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Creías que tu prueba iba a ser tan fácil? No, no quería ofenderte... Aquí hay gente más interesada en encontrarme que en liberarte... ¿Puedes convencerlos de que tu vida merece salvación? Esto no es lo que quería... Bueno, pero uno no tiene lo que quiere, ¿no? Parece ser... Estamos llegando, eh... Estamos llegando al punto... Importante... ¿No hay trampas? Punto de control, chicos... Venga... Un poquitín más... A ver hasta dónde llegamos... Nunca tenemos tiempo para hacer lo que queremos hacer, ¿verdad detective? No... ¿Cómo hay tiempo? ¿Me vas a poner tiempo? 3 minutos 30... ¿Para hacer qué? Wow... Voy hasta allá en 3 minutos y medio, chicos... Y no sé en qué momento me pueden volar la cabeza... Ah, vale, 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 vale... Vale, vale... O sea, que me iba a quitarle un poco de vida... No que me iba a matar... Ipso facto... Ok... Eh... Son paneles eléctricos... Justamente lo que os estaba comentando hace un momento... Pues eso es lo que tengo que... A lo que me tengo que enfrentar... Los malditos paneles eléctricos... Y... El vapor, claro... Y tampas... ¿Algo más, Dixao? ¿Me vas a poner algo más en esta prueba? Jolín... ¿Vas a hacer que me arrepienta de hacerlo en este episodio? Y hacerlo en el siguiente, eh? Vale, sabemos ir por ahí seguro... Porque si me ha pegado un kilo... Es porque... Este es el camión guardado... Si no se veía... Pero... Ahí... Vale... ¿Más trampas? ¿Aquí está el primero? What? What, what, what... Acoplador también... Buah... No hombre... Mira esa cosa también... Que tengo que buscar acopladores... Bueno... Voy a tomármelo con calma... Es decir... Ahora en lugar de estar estresado... Voy a prenderme el lugar... ¿Vale? Supongo que tiene que estar el acoplador por algún sitio... Si no... No hay manera... Por aquí está el acoplador, ¿no? Vale... Y aquí está la válvula... Que maneja las dos... Los dos paneles eléctricos... Ahora vamos a ver un poquito la dificultad que tiene... Debe ser grande... Vale... Es que no tiene pinta de ser muy grande... Pero... Nunca se sabe... Esto voy a poner para acá... Esto voy a poner para acá... Este va seguro hacia arriba... Entonces este va seguro hacia acá... No tiene mucho sentido, la verdad... Este para acá... Y aquí para abajo... Esto es todo recto hacia abajo, eh... Tengo que subirlo... Subirlo y repartir energía... Y este... No se queda uno... Ya está, ¿no? Vale... Este ya está bien... Y ahora sí... Y faltaría el otro... Pues ahora tienes que ir corriendo... De nuevo a la válvula... No nos da tiempo, eh... Pero... ¿Qué dices? Buah... Encima lo hice mal, chicos... Hay un orden... Hay un orden... No se puede hacer así como yo lo he hecho... Buah, tío... Me engañaste totalmente... Drixao... ¿No? ¿Puedo pasar igual? Ah, puedo pasar igual... Vale, vale... ¿Hay otro acoplador? Buah... ¿Dónde hay otro acoplador? Por aquí... Sí... ¿Hay trampas? No... ¿Hasta aquí? Bueno... No te pongas nervioso... No hay prisa... Vale, hay un acoplador en cada zona... No me da tiempo... No es que sean súper difíciles, eh... Pero no me da tiempo... Me he tardado mucho... Este sería así... Así... Esto pasa... Lo conectamos... Este tiene que ir... Hacia abajo... Este sería para acá... No me da tiempo... No me da tiempo... No me da tiempo... Por poco, eh... Lo hice... ¿Y ahora me tengo que ir? No me da tiempo... Es que no me da tiempo... Es que falta de segundos... What? Encima te ha dado una vuelta tonta, ¿no? Esto puede ser muy épico... Madre mía... No vas en serio... ¿En serio? Lo pasé por segundos... Pues iba con toda la tranquilidad del mundo... A lo mejor esa ha sido la clave... Hay que hacer las cosas tranquilo... Chicos... Por favor... Quiero otra prueba... Quiero el dolor... No me importa cuánto sea... El dolor sería fácil para ti, Obi... Te ofrezco algo más... Una oportunidad de ser... Humano... Es que este tío quiere pruebas... Eh... Típicas... Se ríe... Se ríe... Le gusta... Está disfrutando de eso... Lo que vamos a hacer... Es... Hay tiempo, eh... Espera un momento... Guárdame la partida, eh... No me hagas esto... Que pones 7 minutos ahora... Punto de control, ¿no? Gracias... Y ahí empieza el tiempo ya, ¿vale? Es que ya he mirado un poquito... Pues lo que tenía que hacer... Para que no fuese tan... Imposible para mí... Aquí... Como veis empieza el gas... Así que nos tenemos que poner a buscar... Aquí tenemos un acoplador... Hay que ponernos a buscar... Algo más... La válvula... Esta válvula es para quitar el gas... Que nos está matando... Así que corre, corre, corre... Que tenemos que pasar... Ahí dentro... Para no morir... ¿Vale? Abrimos... Me voy a curar un poquito antes de empezar el puzzle... Vale... Me curo un poquito... Ok... Que hacemos este puzzle... Vale... En principio... Yo creo que es... No soy capaz de hacerlo rápido... No puedo que sea este... Pues sí podría ser ese, eh... Puede ser este, vale... Vale... Ese va para adelante... Este no... Podría ser este... Es que también van cambiando, eh... No son... No son siempre los mismos... No... No... Este sí podría ser... Y ya... Eso es... Ahí para el veneno... Ya no tenemos que estar preocupados por eso... Pero... Tenemos que seguir preocupados... Porque aún... Falta hacer... Primero... Uno sencillo... Que sería este... Vale... Esto es como un entrenamiento un poco... Vale... Y ahora hay que buscar... Otro acoplador... Para el que es más complicado... Me parece que ese acoplador... Ya está por este lado... Que hay un tipo también... Un tipo esperándome... Este es el otro acoplador... Vale... Nos quedan unos 4 minutos... Bueno... 6 minutos... Para hacer el puzzle más grande... Así que... Necesito tener mucha concentración... Incluso intuición... Porque es... Largo... Largo... Este sería así... Este va a ser así... Este lo vamos a colocar de esta manera... Este seguramente sea... Asá... Este será recto... Esto será... Así... No... No puede ser así... Puede ser así... Tiene más sentido... Ahora... Si vamos para este lado... Ese seguro... Seguro es hacia abajo... Este podemos bajarlo... Pasar la electricidad... Hasta aquí... Aquí ya tendríamos este... Pero nos sigue faltando este... Con lo cual... Aquí hay un fallo... Aquí... Exactamente... Eso sí... Vale... Este lo giramos del todo... Lo bajamos... Y... Da electricidad aquí... Creo que aquí falla algo... Sí... Seguramente... Es así... Para repartir más energía... Aquí la bajamos... Este es recto... Seguro... Ah... Amigo... Aquí nos llegaría... Pero al otro lado no... Pues empiezan los problemas... Si este lo bajo... Está mal... Porque este es así... Pues este tiene que llegar... De esta manera... Vale... La electricidad tiene que llegar ahora... Hasta aquí abajo... Chicos... Pero no tenemos ningún punto... Que conecte... Este... Vale... Ya hemos conectado todo esto... Nos faltan... Dos... Solo dos... De esta manera... Oh... No... Como podemos hacer... Que llegue la electricidad aquí... Aquí hay electricidad... Vale... Vale... Creo que se me ha ocurrido... Eso es... Vale... Vale... Lo tenemos... Y falta algo más... Claro... Aún no hemos terminado... He pensado que sí... Pero no... Guau... ¿Será que queda otro grande? Tres minutos con 26... Ahí va... Bien la puntería... Eh... Pero si hostia... No... Lo siento... Me llevo tu bate con clavos... Me gusta más... Ya está... No... Sigue faltando algo... Este botón... No... Que leñes... Vale... Jeringa... Chicos... No sé qué pasa... Vale... Si abro aquí... Lo que falta está aquí... No... Guau... ¿Queda uno más? No puedo creérmelo... Tío... No puedo creérmelo... ¿Es en serio? Oh my god... Vale... Chicos... Otro... Esto va a ser muy difícil... De verdad que va a ser muy difícil... Este es recto... Este es para acá... Vale... Este sería... Así... Lo pongo un poco por lógica... Conforme lo que estoy viendo... Este tiene la electricidad medio... Tiene que llegar a todos los sitios... O sea... A todos... Vale... Hacia arriba... Hacia arriba... Este puede ser perfectamente así... Así... A ver... ¿Cómo hacemos que llegue... Allí la electricidad? Este es para este lado... Seguro... No... Guau... No me han enseñado que tengo que hacer dos seguidos... Es que de verdad... Se pasan eh... Hacia abajo... Este llega hacia abajo y hacia acá... Pero no llega hacia este lado... Este podría ser aquí... Buah tío... Horrible eh... No voy a llegar... O sea... En serio... Va a ser mi pesadilla este capítulo... Lo juntamos... ¿Cómo hago que llegue la electricidad? Aquí llega... Sigue faltando bastantes... Es que no llega tío... O sea... Si hago así... Llegaría este... Pero... ¿Este qué? Faltan dos por aquí... Faltan dos por aquí... Sube... Sube... Uh oh... What? What, what, what? Me siguen faltando dos chicos... Pero este... ¿Cómo lo puedo girar? Es que es para arriba... Sí, muy bien... Pero no llega la electricidad... Es que no llega tío... Estoy muerto eh... Estoy muerto tío... Me faltan dos... Va, yo lo pierdo... Si lo cambio... Lo pierdo todo... Está bien visto, ¿no? Muero... Qué lástima tío... Qué lástima tío... ¿Veis? No lo he podido hacer... Es muy difícil... Porque tengo que hacer... Muy rápido... Muy rápido... Muy rápido... Dos... Paneles... De luz... Enteros... Vale chicos... Me falta solamente una... Y quedan... Tres con treinta y cuatro... Vale... Vamos con ello... A ver si soy capaz de hacerlo... Eso es del otro lado ya... Esto no va a ser nada fácil... Pero... Voy a intentar concentrarme... A veces es como una especie de... De... De laberinto... Y de esa manera... Es como uno se puede intentar guiar... Y comentando siempre es más complicado... La verdad... Os lo digo... Y yo sigo como si fuese un laberinto... Y de esa manera... Intento... Que no me falte ninguno... Por conectar... O sea... Busco... La opción más lógica... Y... Ya está... Eso es lo que suelo hacer... Es que aquí ya... Me he perdido... No sé qué hacer aquí en este lado... ¿Veis? Por ejemplo... Vale... A ver si por aquí... Este... Le diese energía... A este de acá... Digamos ese... Este va arriba seguro... Va arriba... Este va aquí... Este va... Aquí... Este va a este lado... Segurísimo... Y este puede ir perfectamente... Por aquí... A ver si va por aquí... Buah... Es que es difícil eh... Es muy difícil... Vale... Si lo tenemos también... Pero perdemos este de acá... No... 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 Pierdo uno para ganar el otro... Chicos... A ver... Este... Que va... No puede ir para allá... Este va para arriba... Tampoco... Buah... No lo entiendo... Solo podría ir hacia la izquierda... Guau... Se me lió para otra vez... Se me lió... Este va hacia arriba también... Con lo cual... Va... Con este... No... No puede ser... Va con este... Este va abajo... Y este va aquí... ¿Y tú qué? ¿Tú dónde vas? Qué fuerte... Me falta uno... Pues si le doy a este... Lo pierdo... No tengo la electricidad suficiente... Qué triste... Por qué poco tío... Íbamos bien eh... Este me falló... Y tú... ¿Tú puedes ir por otro lado? No... Está obligado a ir por allí... Va chicos... Qué lástima... Por uno eh... Por uno tío... No lo encuentro eh... No lo encuentro la solución... Si tiró este ahora para acá... Nada... No llega la electricidad... O sea... La única opción es esa... Luego está esta... Pero tampoco llega la electricidad... Nada chicos... Me faltó de nuevo uno... Es increíble eh... De verdad... Os lo dije que iba a ser un capítulo... Muy horrible para mí... Y así... Está siendo... Me despierto de otros lados... Se acabó... Me sigue faltando uno siempre... Qué... Triste... Os lo prometo... O sea... Con lo que me ha costado... Es muchísimo trabajo... Tienes que ir a una caja... Luego a la otra... Y finalmente... Mueres igual... ¡Uff! Lo hice... Madre mía... Ahora que... Cuesta la puerta... Corre, 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 corre... Me sobró un minuto y medio esta vez... Siempre igual tío... El problema es... Que cuando uno está hablando... Comentando... Cuesta... Horrores... Pero cuando estás un poco más concentrado... Es un poco más sencillo de hacer... Punto de control... No sabéis lo que agradezco... Ese punto de control... Madre mía... Chicos... Oh my gatito... Vale... Crematorio... Vamos a llegar al crematorio... Cinta de audio... Te estás acercando... El camino hacia la comprensión... Será retorcido como tu concepción... De lo que yo hago... El hombre que tienes ante ti... Ya ha pasado por lo mismo... Acordaos que es el tío este... Que está buscando que Jigsaw le haga trampas... Veamos si eres capaz de ponerte... En su lugar... Vale... Mete la mano congelada en el horno... Me gusta... Me gusta como empieza esto... Mano congelada... Se deshace totalmente... La agarramos... Agarramos la llave... Muy bien... Y ahora... Ups... Vienen... Tres trampas... Seguidas... No sé lo que parece... Punto de control... ¿A qué ayuda? ¿No querías pruebas? Hola Obi... Te has aislado de la sociedad... Creando una vida... Creando una vida tan vacía... Que me buscaste... Para ponerte a prueba... Y tener una razón... Para vivir... Deseas ser como yo... Pero la única forma de darles a los demás... La oportunidad de vivir... Es comprendiendo... Por qué la vida... Es tan preciosa... Esta sala está al lado de una gran caldera... El detective... Es tu única esperanza... Para redimirte... Si fracasa... La temperatura... Aumentará... Y los líquidos de tu cuerpo... Te hervirán vivo... Tienes... Poco tiempo... Ok... 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 Son... De los que nos gustan... Seguro que hay tiempo... Porque no escucho nada de tiempo... Don Warrior... Don Warrior... Yo te voy a salvar... Aunque sé que... Querías jugar tú el puzzle... Pero... Me ha tocado a mi hijo mío... Este es el primero... Este no es el segundo... Este tampoco... Este sí eh... Se está quemando vivo... Vale, vale... No me pongas nervioso... Que ya estaba... Ya estaba... No ese... Si... Me ponen nerviosos tus voces... O sea... ¡Uno! Tenemos uno, chicos... Dos... Me pongo muy nervioso... Cuando tengo que hacer las cosas en el contrarreloj... Y este juego es todo así... Este es el primero... Este es el segundo... Además con el ratón... De verdad que se maneja muy... ¿Qué? ¿Puedo su? ¡Ey! El tipo se me peta... No hombre... Lo que me faltaba... Se petó... Es este largo, ¿no? ¡Ah! ¡Quieto! Es súper sensible al ratón... Y entonces no ayuda... No... Que no... He dicho... Es este... Es... El más largo... El más largo... El más largo más... Es que no me hace caso, chicos... Chicos... No me hace... Tampoco era ese... No... Creo que no es este... No... ¡Ostras! ¡Qué mal! ¡Qué manera de sufrir! Yo creo que se va a quemar, ¿eh? Si está rojo ya eso... Vale... ¿Vamos a toda la vuelta? ¡Oh oh! Se quema, se quema, se quema... Pues está ardiendo... El tipo... Está demasiado lejos... ¡Ah! No... Pero no es eso... Vale... Se me va a morir, ¿eh? Hoy no tenemos el día, chicos... Creo que empezamos mal... Vamos a volver a darle al punto del control... ¡Madre mía! ¡Madre mía! De verdad... Este juego me saca de mis casillas... Ok, sí... Lo teníamos claro... Sí, lo teníamos claro... Como paso para adelante... Vale, ok... Vale, a ver... Podría ser este... Este no... No... Tampoco... Piensa, piensa con la cabeza... Piensa con la cabeza... Es este... No... Podría ser... Pero no era... No, pero no es... Podría ser... ¡Pero no era! Si no hubiesen cinemáticas... No me podía estar nervioso... Estoy arruinando... Su... Su... Su momento... Tampoco es esto, tío... O si... Ah, sí, sí, sí... ¡Pero estoy arruinando otra oportunidad! Estoy intentando salvarte, hijo mío... A ver, a ver... A ver si es a partir de aquí... Ese, por ejemplo... No... No... ¡Quieto! De verdad que desesperación... Os lo prometo, eh... Una manera de ponerme nervioso... Que tío que es este... Pero no es ese, tío... Es más corto el espacio... Que se llevan... ¿Qué? ¿Qué? Este... ¡No llega! Pero tampoco es este... Que barbaridad, tío... No digas... No digas que es un juego fácil, eh... Porque vamos... Tiene muy poquito de fácil... Y así que ya coinciden... Y cuando coinciden... Ya no llega esto, ¿veis? Así que ahí está fallando... Es este, ¿no? No llega... ¡Wow, tío! De verdad... Otra conexión diferente... ¡Wow! Es el capítulo más horrible... Que he hecho hasta el momento, eh... Os lo prometo... Siento... A ver... Ok... Siento que es el más horrible... Que he hecho hasta el momento... Me pido disculpas... Por todos... Los que estéis ahí... Desesperados como yo... Es que no me vale ninguno, eh... Es que no es eso... Es que no es esto... Madre mía... Qué forma de sufrir... Pues nada, lo mismo, chicos... Mira, se quemó... ¡Se quemó vivo! He tardado demasiado... Voy a hacer un corte otra vez... Es el vídeo de los cortes... O sea... No había hecho ningún corte hasta el momento en SAW... Y me está tocando hacer cortes en este maldito capítulo... Porque todo está muy difícil... Como se nota que falta poco... Hago un corte hasta que falte muy poquito para salvarlo... Creo que lo hice... ¿Lo hice? Si lo hice... Buah, está quemando, eh... La has malgastado... Me has estropeado el juego... Era mío... No tuyo... Pero tú no podías hacer nada... ¿De qué estás hablando? Si te ha salvado la vida... Le llamé... Puse un anuncio en el periódico... Pidiéndole... Suplicándole que me pusiera a prueba... Para aprender... Me respondió... Y me dijo que viniera aquí... Iba a jugar conmigo... Madre mía... Pues si no es por... Ni temores... Pero apareciste tú... Apareciste tú... No estás aquí para esto... Dios... Estás tan loco como él... Increíble... Estamos en un psiquiátrico... Todos estamos locos... Wow... Bueno... De nuevo me llevo a otra... Persona que he salvado... Y que también... Me echa la culpa de todo... Para variar un poquito... Y... Nada... No sabéis lo que me ha costado también... Madre mía... El día que llevo... Llevo grabando como... Yo que sé... Más de una hora... Mucha gente evita el dolor y el sufrimiento... Pero usted no, detective... Le da entusiasmo... Creo que una vida de placer... Es una vida desperdiciada por la felicidad... Y... Que es... Inútil para el resto del mundo... Su siguiente prueba es liberar a alguien... Que ha visto tanto dolor... Que quiere acabar con su vida... Puede salvar a un hombre... Que no quiere vivir... No quiere que lo salve... Parecido... Ostras... Un hacha... Me gusta... Bueno... A que te pego con el hacha... No quería morir... No... Quería morir... Quería jugar con Jigsaw... Vale... Pues le pegaré al otro con el hacha... En cuanto lo vea... En este punto... No se como ha quedado el capitulo... La verdad... Si corto para vosotros... Seguramente si... Y vamos a continuar... Pues justo donde lo dejamos... Con este tipo... Al que acabamos de salvar del horno... Vamos a ver que es lo que pasa... Esto es sangre de cerdo... No os preocupéis... Y un montón de cucarachas... Eso sí... Sangre de cerdo... No sé si es para acá... O para allá... Creo que es para acá... ¿Me vas a ayudar? Tiene algo en la mano, no? El tipo este... ¿Qué tienes? Tiene la mano como... Como así... Pero luego no tiene nada... Qué más raro, eh... Este es el que está un poco enamorado de Jigsaw... Y quería que le pusiesen una prueba... Y seguro que como todos los demás... Va a tardar realmente poco... En desaparecer de la partida... Puede que le pase algo... Como le pasó al anterior... Puede que simplemente... Pues se vaya... Como hacen también... Otros... Ven conmigo... Ven, sube... Sube, hombre... Que no quiero estar solo... Ven... Veníamos de abajo, ¿no? Espero no estar equivocándome... Oh... Sí... Vamos bien... La llave como tu vida... Está en el fondo de ese barril... What? No seré yo el que tengo que... Meter la mano ahí, ¿verdad? Eso es... Ácido... El show... Acaba... De empezar... La función... ¿Vas en serio? Jigsaw... Jigsaw, por favor... Mira que estás guapo... De verdad... Estás muy precioso... No me hagas esto... Jolín... Ni enchándole piropos, chicos... Vale... Pues vamos a probar, ¿eh? A ver qué es lo que sucede... La llave... La llave... La tengo... La tengo... La tengo... ¡Madre mía! ¡Mirad el brazo! Dios mío... Creo que una vez... Ya lo metimos en ácido... No estoy muy seguro... Pero me suena que sí... Abrimos con la llave... Ok... Eh... ¿Vienes? ¿Conmigo? Busca la siguiente pista de puzzle... Vale... Uh... Te vas a caer, ¿verdad? Lo sabía... Desperdices tu vida... Prosiguiendo a Jigsaw... ¿No ves que te está haciendo un regalo? La oportunidad de vivir la vida... Sin esta... Sin esta obsesión... No tienes visión de futuro... ¡No! No soporto ver cómo desperdices el regalo de Jigsaw... Y se va... ¡SIEMPRE IGUAL! ¡SIEMPRE! Chicos... Todos me odian... Y se piran... Y se fue por la puerta porque... Y ha cerrado y todo... O sea... Es que no va a volver... Me da igual... Yo voy a ir a mi manera... Que me guste ir solo... Y no con psicópatas enamorados de... Un muñeco loco... Bueno, un muñeco... Una persona loca... Que a veces también... Pues se habla... Desde el muñeco... Vale... Zona nueva... Creo que me hacen falta... Un par de... Geningas de salud... No tengo claro hacia dónde ir... Si para en medio... A ver... Cabro de trampa... Que ya no lo estoy usando... Amigo... Necesito una combinación... Ok... Quizá hay dentro de algo importante... No... Risas diabólicas no gustan... Oye... Eso no, eh... Dios... Muchos pasos... Eh... No me hagáis esto... Buah... Tío... Risas y pasos... No, 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 no... No mola, eh... Vamos a llevarnos bien... Aquí va el verde... Lo peor es el manejo... Chicos... Si jugáis alguna vez en PC... De verdad, eh... Este juego... No se optimiza demasiado... Su manejo... Mmm... Ok... Ahora... Me ha costado abrir, eh... Vale... A ver qué tenemos... Nada... Nada... Un cartucho... Una jeringa... Pero como arma... No, no, no... Prefiero el hacha... Jeringa de salud... Ahí sí... Ahí nos vamos entendiendo... Y uno fácil... Los echaba de menos... Los fáciles... Son planos para hacer... Tampas explosivas... Que sigo sin saber utilizar... ¿Por qué nunca me paro a mirar un vídeo... De cómo se usan las trampas explosivas? Tampa de gas... Debo que lo mantenga... Es que no... No hace nada... Es como si se pudiesen colocar en algún sitio... Pero yo no supiese cómo... Cinco... Seis... No sirve esto... De verdad... Que no sirve... A lo mejor se puede poner... No... En los cables de estampa... Pero no... No tiene mucho sentido... No... No jugaré a tu juego... Y le clavaron un bisturí... A decir eso... Digse a un no... Acepta... Un no por respuesta... Oh oh... Voy a estornudar... Me está dando... Esto es alergia... Al terror... Seguro... ¡Eh! Hay una persona allí... Con cuidado eh... Hay una persona allí... La he visto... Meterse... Me está pidiendo... Una bombilla... Conmutador eléctrico... Vale... Es un password... Es la contraseña... 485... ¿No? Tiene toda la pinta... Como que hay que jugar... Con los colores... Para saber... Cuál es... Realmente la contraseña... Cuál es el código... En este caso... Código... Item... En la tienda de Fortnite... Digo... Me he equivocado del juego... Perdón... Clavo... Otra que rinda salud... A ver si me he quedado bien... Super bien... Nada... Pues continuamos... Animatown... Escuchamos la tienda... Le preocupa tanto la evidencia... Detective... Información que puede ver... Por eso somos tan parecidos... Solo si arrojamos luz... Sobre nuestro dolor... Podemos ver... En que nos... Hemos convertido... Quizás su percepción... Cambie cuando pase... Al otro lado del telón... Para hacerlo... Use las luces... Y confíe... En sus ojos... Me pareció ver algo como tiempo... Se ha abierto esto... No se si hay alguna bombilla... Pero esto esta super oscuro ya... Super, super oscuro... Nada por aquí... Nada por allá... Si veníamos por este sitio... Se abrió una puerta abajo... La que estaba cerrada... Efectivamente... En el lado derecho conforme entrábamos... Vamos a investigar... Este hacha que tal... He perdido el hacha... Oh... ¿Cuándo he perdido el hacha? No, no, no... Mira... Pues voy a poner la jeringa... Se ve que la solté sin querer... No pasa nada... Mira... Me llevo la jeringa... Que también... Ahora pupa... No se cuanta... Pero... Algo hará... No pude usar el hacha... Con lo que me gustaba... Seguro que me la dejé por allí... A ver... ¿Números? No... Ok... Le bate... Le bate mejor... Mmm... Hola... Jeje... Eh... No te haya visto... Jolín... Que mal rollo... Das... Así... La verdad... Esto que... No puedo hacer nada aquí... Vale... Podemos ejecutar a ese hombre... Para eso... Hay que traerlo hacia nosotros... Ven... Ven... Hombre... Para de correr... No se por donde viene... No se por donde viene... No me gusta... No me gusta ese tipo... Me ha dado bastante miedo... Voy a por él... ¿Algún cable? No... ¿Dónde está? What? ¿Qué? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ese no era! Estoy seguro de que ese no era... ¡Vamos! ¡Uff! Es un poco Roblox, eh... ¡Uff! Vale... Tenemos a uno controlado... Pero ese no era el que... No era el que me estaba mirando, eh... No me engañéis... Era un tío con capucha... ¡Uff! Circular para todo el personal... Seguro que ya saben... Todos que atravesamos dificultades económicas... Se nos han acabado las subvenciones... Y la administración Reagan se ha asegurado de que tengamos pocas esperanzas de encontrar financiación en el futuro... Aún recibimos algo de dinero de benefactores privados... Pero tenemos que hacer planes de futuro... Ya hemos empezado a trasladar a los pacientes más graves a otros centros... Y a dar el alta a los pacientes que ingresaron involuntariamente... White House ha tratado a miles de pacientes durante casi un siglo... Y ha ayudado a asentar las bases de la psiquiatría moderna... Creo que hemos aportado nuestro ganito de arena... Si alguien necesita una carta de recomendación... Que se ponga en contacto conmigo... Puede que haya vacantes en el departamento de quejas médicas de la compañía de seguros Umbrella... Me recuerda a Resident Evil... No me fío... Conozco al dueño y puedo conseguirles una entrevista... Doctor... Daniel Whitehouse... Fundador seguramente... Era otro tipo, ¿verdad? ¿Verdad que tenía como una capucha? O sea, no estoy loco, ¿no? No estoy loco... No estoy loco... Puede que un poquito sí... Ok... Ningún cable... No... No... Otra vez no... No puede volver a secuestarme... No he sufrido lo suficiente... Otra vez el tío este... Por escaparte... No has aprendido la razón del sufrimiento, Jeff... Vale la pena conservar la vida... Pero no quiero sufrir más... ¿Era ese o no? Cuanto más cerca estés de perder todo... Más entenderás por qué la vida es tan preciosa... Creo que va a matarlo al final el tipo ese... Aunque estoy un poco... Menuda rata, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Se ha metido por la pared transparente... O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo ha pasado por...? ¿Qué leñes? ¿Es una rata maga? ¿Cómo ha sido capaz de meterse ahí? Si no hay por dónde... Ha sido un bonito defecto en el juego... O defecto, según como lo quieras mirar... Hola... Tenía un hacha y ahora tengo un bate... Pero igualmente te voy a dar un golpe que quizás te mate... Quería hacer una rima... Me ha salido, me ha salido... A ver... La confesión de Jeff the Killer... Digo, de Jeff... Si lees los periódicos... Ya sabrás quién es... Jeff the Killer, hombre... Ah, no, vale... Me he equivocado... Me puso en uno de esos artilugios... Dijo que era una prueba... Ah, vale... Este es el Jeff... Que es diferente de la persona... Que hemos visto antes... Con la que hemos visto en la cámara, ¿vale? Es el que está hablando ahora... Eh... Pero es la segunda vez que lo ponen en una prueba... Que ayudaría a mucha gente... Había taladros apuntándome al cuello... Llegaron dos policías... Y uno de ellos le disparó a los taladros... Y se pararon... Me enteré de que había muerto... Fue por mi culpa... Ah, vale... Es el que estaba cuando... Llegó el detective Tab con su compañero... Intenté suicidarme y... ¡Pum! Le se enteró... Y ahora un buen policía está muerto... La culpa... Me come por dentro... Quizá vuelva a encontrarme... Quizá me libere de esta culpa... Es el que se quiere suicidar, chicos... Punto de control... Punto de control... Uh... No me gusta esa silla... Parece una silla eléctrica... Se parece demasiado a una silla eléctrica... Si me gusta esta arma... Es una pala... Es un arma, ¿no? Si, si, si... Es para hacerle así el jigsaw en la cabeza... Y esto... No hay nada... Aquí se ve como otro candado gigante... Pero parece que no es importante en la historia... Solo un adorno más... ¡Ah! La trampa... Trampa desarmada... ¿Hay alguna más? Bueno, tengo que estar así... No me he dado cuenta... Ok... Dos caminos convergen en el mismo objetivo... El orden... Es irrelevante... Vale, a ver que dice... A un lado o al otro... En cada camino verás la luz... Antes de elegir un camino... Voy a ver que hay por aquí alrededor... Me la quiero jugar... Mmm... ¿Eso es una naranja? ¿Qué es eso? ¿Otra vez el manchero? ¿Me quieres decir que necesito el manchero? Ostras tío... Aquí viene una trampa... No estaba puesta... Menos mal... Wow... No lo vi eh... No lo había visto... Con mucho cuidado aún así... A ver... Esa posta tiene una pinta de tener trampa... Aunque no veo escopeta... Así que seguramente no... Un engranaje... A ver... Ah bueno... Un clavo... Pablito... Clavo... Un... Clavito... ¿Qué clavito clavo Pablito? ¡Pistola! Siii... Quiero la pistola... La quiero... Y botiquín también mira... Porque me voy a curar un poco... La jeringa... Vale... Así eh... Abrimos este eh... Placa... 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 Ala... A tope de vida... Si señor... Si señor... Brazo de maniquí... Hombre... Lo mejor es el arma... La verdad... Bueno... Yo diría que es... Por arriba... A ver mi cerebro... Ja ja ja... Ya voy piándole el rollo... Un revolver... Si si si... El revolver es muy poderoso... No se porque te ponen un brazo de maniquí al lado de un revolver... A lo mejor pues si no tienes ningún en... Engranaje para poder... Abrirlo... Ok... A la derecha... Chicos... Lunes... Miércoles... Diviarnos en el canal... Ya sabéis... So... Aja... Otra trampa... No armemos la trampa... Sin querer... Nada... ¿Y para que dentro de aquí? Creía que era relevante... Vale... Esto está cerrado... Uy... Hace mucho que no hay una puerta de estas raras... Ala... Esto es igual... Ah... Hace falta... Un... Empalme de estos... Estoy bien... De vida estoy bien... Así que no... No voy a abrir eso... Me recuerda muchísimo al principio del juego... Cuando hicimos una misión de estas... ¿Dónde está... El empalme electrónico... Para esto... Aquí... No sabía... Hacía demasiado tiempo... ¿Verdad? Está aquí... No... Un clavo... ¡El hacha otra vez! No... La pistola... La pistola... ¿Pistola? ¡Pistola! Se me cayó... ¿Dónde está la pistola? Que no quiero perder la pistola... No está... Tiene que brillar... Miramos el suelo... No te creo eh... No te creo que se ha perdido la pistola... Que la tenía en la maldita mano... Se ha buggeado en algún sitio... Y ya no la veo... ¡Pistola! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Qué triste! ¡Mira mis ojos como se han puesto en mi boca! ¡Qué siniestro! ¡Oye! ¡Que no veo la pistola! ¡En serio! A ver... No tiene sentido que se haya perdido... ¡Pistola! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La rata que desaparece! ¡La pistola que desaparece! ¡O estoy ciego! ¿O qué pasa aquí? ¡No puedo aceptar esto, eh! ¡Esto no es lógico! ¡Pistola! 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 ¡Terapia electroconvulsiva! ¡Con el mejoramiento de la red eléctrica del mes pasado! ¡Las pruebas con la terapia electroconvulsiva han sido prometedoras! ¡En estos momentos estamos trabajando con la aplicación bilateral de los electrodos! ¡Pero también hemos tenido muy buenos resultados! ¡Con la aplicación unilateral e intervalos de descarga más amplios! ¡Cuanto más tiempo se expone al paciente a la descarga eléctrica! ¡Más largos y graves suelen ser los ataques! ¡Lo más interesante es que algunos pacientes tienen una tolerancia mayor que otros antes de morir! ¡Y en algunos casos esa tolerancia supera en un 60% a la de los demás! ¡Y yo me he quedado sin pistola! ¡Esto es increíble tío! ¡De verdad! Creo que se ha caído detrás de la mesa Estoy casi seguro Se ha quedado tan bloqueada por ahí Que ya no la puedo recuperar Pido perdón por perder todas las armas Creo que está ahí eh Creo que está ahí no la puedo agarrar tío ¡Adiós pistola! Echaré de menos Igual que echaré de menos el hacha y al final la he recuperado Así que... bueno No hay mal que por bien no venga Oye el acoplador tiene que estar aquí ¿Verdad? Amigo Ahí está Ya decía yo que era raro que nos hubiesen hecho entrar ahí para nada Acoplator Muy bien Parece que son todos para este lado Recto, recto, recto Para arriba No tiene pinta de complicado En comparación con lo que ya habíamos hecho ¿Veis? Está controlado eh Bien, sí Listo Activamos esto Le damos al botoncito Y ya no tengo pistola Y ya no tengo pistola Hacha Eres muy poderosa Dime que sí Dime que me convierto un poco en una especie de Thor ¡Eh! Otra rata A ver dónde desaparece Atraves ¿Qué leñes? Atravesot Bueno tiene un poquito más de sentido de eso la verdad ¿Qué? 0 3 8 Es un 0 ¿no? 0 3 8 chicos Es la cuanteseña Este ruido No me gusta eh Depósito Uh, un enemigo eh Echamos el cerrojo un momento No Pero como pones ¿En serio pones un Conmutador eléctrico aquí? Lo veo rarísimo Como que estoy muy cerca ¿no? No he estado sin fusibles eh Se acabó Hacer buenas trampas Viene alguien Eso seguro Mi auto fusible Necesitamos Que entre por esta puerta O lo mato a golpes Tampoco pasa nada eh No me da miedo ¿Dónde estás? Llevo un hacha Hello Uh, aquí también está lo de la tampa eh Hello ¿Por qué tantas Cosas para matar gente Y no hay nadie? Hemos dado la vuelta Es la otra puerta exactamente Me voy despacito Oh dios Miedo dice Otra vez La cara de cerdo chafando el suelo Como si pasase 300 kilos Miedo Culpa Y miedo Miedo y culpa Estropearon tu primera prueba Te encontraron y te soltaron Antes de que pudieras responderme ¿Quieres morir Jeff? Yo no quiero vivir Jeff The Killer quiere vivir Y aun así Tras escapar de mi una vez Intentaste suicidarte de nuevo No aprendiste la lección No fue así Por entonces era otro Aquel poli me estaba acosando Y me hacía revivirlo todo una y otra vez No me dejaba en paz ¿Yo? Jeff Aquel poli Hola Pero bueno Este no va a pasar frío nunca más eh Creo que es 038 Si me he dado cuenta vamos Justamente Lo he visto Si Me he girado de casualidad Porque soy muy Meticuloso y tranquilo Esto esta Vale Esta desmontada Y ese me ayudó Me ayudó Pararme en todo chicos Cuantas veces me chelo Punto de control Punto de control Hay mas tapas de cables seguro Ok Cerrada desde el otro lado Aquí hay vapor Esto hay que moverlo Vale esto se puede abrir Cerrada Tampoco veo enemigos Ni cables raros De momento Eh 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 Oigo pasos eh Esto es para hacer una trampa de esas Paso No se usarla Eh miradlo Una trampa que estaba ahí Bien armadita eh Para acabar conmigo Esta es la válvula Válvula La usamos Es como Es como Que te despistas Pasas por aquí Bomba Adios cabecita Un bate Otra trampa Déjame Desmontarla Eso es Que no me fío No quiero morir tan joven Jeringa Mira me voy a curar Porque hay otra jeringa ahí Y me he hecho un poquito de daño Con los cristales No se es Lo importante será esta puerta Jolín tío que estés Y aquí no se que haya pero No voy a andar No estoy vendiendo vida y todo El congelador Busco una bombilla Busco muchas cosas eh Tengo que buscar muchas cosas Llave del congelador Claro cada camino Te lleva a una bombilla ¿Vale? ¿Puedo desarmar la tampa o que? ¿Es en serio? Esta está desarmada Pero la otra no puedo desarmarla Porque me acerco Y no es suficientemente cerca Ok Pues la voy a desarmar por aquí Alimenta Llena el molinillo para conseguir la llave Llena el molinillo Voy a pasar eh Voy a pasar eh Ok Hay alguien ¡Dios! ¡Hacha! No, no, no Lo necesito es que la hacha le meta un hachazo Pero... ¡No! Vamos a ver una cosa Hijo mio Tap Tienes una maldita hacha No se te puede ir Mira como se asusto Da igual no Bueno pues se vaya Mira como vuelvas Vas a flipar Hola Ven pere... ¡No! Ostras tío Un molotov ¿Si? No te preocupes Tranquilo hombre ¡Toma! ¿Has visto eso? Se llama reflejos de tap De detective Madre mía Justo, justo eh Me estaba lanzando cócteles molotov Pero se despistó un momento Se quiso acercar a mi Cuidado eh Que luego cuando te ríes lloras Al final acabas llorando Mira, para curarme No, no No es que he perdido el hacha Que parece que es bastante fuerte Ok Machaca a los cerdos Para sacar la llave del congelador Me tengo que meter ahí dentro Machaca a los cerdos Activar Coge el ladrillo ¡Toma! A ver si llega la llave Ah, claro, tiene que subir mucho la grasa ¡Yo! Que pase el siguiente cerdo por favor Bueno, aquí hay un minijuego diferente Me parece original que hayan Pensado en hacer algo nuevo A pesar de... A la... A pesar del tiempo que llevamos ya Bien la puntería ahí, eh Empezaste bien pero luego No sé Me gusta eso Como que van pensando Oye, pues hacemos algo... Algo diferente Vale, ya veo el congelador Y mi hacha Ahí está ¡Adiós! Os siento cerditos, eh Pobrecitos los cerditos ¿Lo había agarado? Me voy Me voy a congelarme un poco Venimos de un capítulo en el que había un horno ¿No? Pues ahora Que mejor Que irnos a un congelador, ¿no? Vale, puedo volver sin problemas Sin peligro Al congelador A pasar frío Ahí voy Entra en el congelador Voy a pasar mucho frío, eh Aquí tiene que haber algún tipo de puzzle interesante Hay tiempo La puerta está cerrada, detective Busque una salida si puede No se pisa o se congelará como el resto de la carne Vale, hay que mover todo esto Como siempre Empujar Esto sí se parece a otros puzzles que hemos hecho Vamos Por un momento no tengo mucho frío Ah, sí, sí, sí Ya va temblando, ya va temblando Vale, necesito un mobile ese Okey Vale, 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 vale Me parece que hay que Tirar este para acá Me congelo, eh Hay un tiempo, hay un tiempo, chicos Salió muy confiado, pero no No es tan fácil No sé si me estoy quedando Con la posición de todo Empujamos este Necesito poder mover el otro Ah, no, tío No, 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 no Hay que alejarlo mucho más Claro, porque si no O este, me da igual O sea, para mover este Hay que mover el otro De acá Vale, esto no va a ser fácil, chicos Así que seguramente voy a pausar Para ubicarme Okey Voy a morir congelado, que va a ser muy divertido verlo Vale, no Quiero pasarlo hasta aquí Está muriendo, eh Los ruidos Huelecito No puedo tirarlo más para allá Okey, aquí vamos a hacer una pausa Buah, no tengo ni idea Una pausa para ver cómo se hace Y continuaremos Una vez completado Madre mía, esto parece ir a Frozen, eh Supongo que se va a ir haciendo como un círculo Ir acercando todos hacia allá Ah, me parece que sí, eh Creo que sí No, pero no llega del todo, eh Está muy raro Está demasiado raro Mmm No me mola, eh Jolín, qué manera de congelarse, ¿no? Más épica Ya no veo nada No lo puedo alejar más Tengo que mover este sí o sí, chicos Para mover este hay que mover este Para mover este hay que mover este Vale, vale, vale Ya lo tengo, eh Muy tarde, pero lo tengo Qué triste Tarde demasiado Lerigo, lerigo He tardado mucho Muero yo Muero yo Lo hago casi sin ver, eh No veo, ya no veo Me congelé Vale, creo que sé cómo hacerlo No voy ni a cortar No voy ni a cortar Vamos a intentar hacerlo, eh A ver Otra vez el cerdo No vas en serio ¿Sí? ¿Vas en serio? Bueno, pues nada Si vas en serio Pues vas en serio O ya tengo la llave Ah, ya tengo la llave, vale Es que digo no puede ser Y mi hacha Y mi hacha Y mi hacha No me habrás hecho esto No me puedes haber hecho esto ¿Me has dejado sin hacha? ¿Qué manera de guardar partida es esa? Nooo, hombre ¿Esto ya está seguro? Sí, porque ya no está ahí la llave Me ha dejado sin arma Maldito juego ¿Cómo me haces esto? Me has dejado sin ningún arma Con lo que me gusta a mi mi hacha Bueno Algo encontraremos, chicos Creo que sé cómo pasar Voy a intentar hacer una demostración, ¿vale? A ver Me ha costado mucho, me ha quedado bloqueadísimo, eh Mi cerebro se ha quedado congelado Es que mejor dicho Va, yo diría que es Este es el primero que hay que mover, ¿vale? Movemos este Movemos este de acá Para allá Lo siento, eh Pero ahora soy tan tonto en el Speed Town Pero no contaba el camino Lo bueno es que hemos podido ver como Se congelaba con el Frozen Ah Me faltó un movimiento Por eso no me dejaba ¿Y si hacemos un muñeco? Muñeco de Saul Hay que pasar esto totalmente para allá Lo tengo controlado y ahora sí Si casi me salvo, me ha faltado nada ¿Veis? Ahora sí, hombre Esto de las vacas lo controlo Movemos este Tranquilo, tranquilo, me falta mucho para que te mueras Lo hemos podido comprobar Jolín, macho Se podría haber hecho, eh Muy mal, muy mal Estoy un poco decepcionado conmigo mismo Ok, no tengo arma Y no tengo frío Expediente médico parcial Nombre tachado Informe de lesiones Fractura del brazo Cúbito izquierdo Tratamiento recomendado Hueso recolocado Recomienda tenerlo escalolado durante 5 semanas Dice que se lesionó debido a una caída fortuita Un hematoma epidérmico en la zona de la fractura Que indica que la fractura se debió a un fuerte impacto Pero... Tiene monatones adicionales en los nudillos de ambas manos Porque es Jigsaw y la gente no sabe que es él Ok Cuando se le preguntó por los hematomas de los metacarpos Negó la evidencia y se puso agresivo Cuestionando mi trato a los pacientes Los médicos son los peores pacientes ¿Veis? Es él Es él ¡Una bombilla! Encontró una herramienta en su búsqueda de la verdad Ahora busque la otra en los pasillos de las viviendas del personal Muy bien, vamos a continuar con la historia Veníamos de la trampa congeladora En el que parecía que estábamos en el mundo de Frozen Y ahora nos toca, pues, concentrarnos E intentar ir a por el segundo foco A ver si me sé, ahí está el congelador Si me sé ubicar Porque, claro He oído a alguien hablar, eh No tengo arma Aunque en este juego tampoco es algo muy... Peligroso Si están hablando con... con Jigsaw Dice, eh, marioneta Hola Tengo los puños Los puños son... Muy rápidos Son muy rápidos No dejan que se pueda mover Es uno de los bugs de este juego Si tú no paras de pegar puñetazos Es imposible Como habéis podido comprobar Que te venzan, vale Uff, voy a curarme un poquito Me llevo su jeringa Ah, me he acordado Si que mucha gente me lo dijo Dice, Town, ¿te acuerdas que... Jugabas solo con los puños? Y ahora he recordado porque lo hacía, chicos Lo hacía porque era lo más cómodo Que se podía... Que se podía hacer en el juego Para que no te matasen Vale, tengo uno de los focos Pero yo estoy desubicado totalmente, eh Así que tengo que ubicármelo primero Aquí se puede poner una tampa Cafetería, seguridad A ver si soy capaz de ubicarme Por aquí vinimos Y efectivamente pues hay que volver a un sitio Donde ya hemos... ¿Qué hago? ¿Me llevo arma o no? Me voy a ir a puños ya Me voy a ir a puños todo el rato Debo volver a encontrar La zona donde se ponía... No... No es aquí, tío No creo que sea aquí Busca una bombilla ¿Veis? Se acaban de repetir los objetivos Por culpa de... De que he ido mal He ido hacia atrás Justo como no había que hacer En el juego, pero bueno Calmémonos Muy bonito el sitio, eh Me gusta, me gusta como está el psiquiátrico Está... Pues eso, para que llegue un loco Y lo disfrute Porque yo... No quiero saber nada Vale, por aquí quitamos el vapor Nada más llegar, ¿no? Quitamos el vapor Qué raro, tío Es que ahora no estoy seguro Si hay que tirar más para atrás, eh Estoy dudando Mmm... Mmm... Quizás sí que íbamos bien, chicos Sí, porque había una silla Con una trampa Una especie de silla eléctrica Y ahí es donde nos decía De elegir uno de los dos caminos Así que puede que sí que estuviésemos yendo bien Vale Voy a volver del todo A ver si me ubico Si no, pues pausaré hasta que encuentre Donde debemos ir Pero yo creo que es por aquí, eh Estoy casi seguro De que no andamos demasiado lejos A ver... No hay trampa, ¿no? Aquí era, chicos, ¿veis? Vale, me ubique Estaba en este camino Hola ¿Y este qué? No, 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 no No, te me acerques Ah, encima aquí está él No, no, no Que explote él, que explote él ¿Dónde ha salido este? Toma Lo último que dijiste en tu vida es That key Pum Conmigo no se juega, eh ¿Tienes algo en los bolsillos? Es un poco macabro, pero ¿tienes algo? No me he dado cuenta Si había algo me lo he llevado Vale, un camino era este Y el otro es este ¿Ok? Eso es lo que nos dijo Jigsaw Con cualquier camino, eh Encontraríamos luz Pero, claro ¿Podemos dejar el foco que ya tenemos? Supongo que sí Aquí hay algo ¿Dónde se colocaba? ¿Cómo puedo estar tan sumamente desubicado? En serio Iba a pegarle puñetazos y me he dado cuenta Hala, cristales y cristales y cristales Ahí está, teatro Me he dado cuenta de que este tío explotaba O sea No me servía de nada ¿No puedo ir? Vaya Vale Pues creo que era por el teatro donde había que ir Tío Ok Después de esta... Este inicio un poco desubicado Y en el que me estoy cortando una y otra vez Ah, era aquí arriba No No En serio, me he desubicado del todo tío Maldito juego Me voy a volver a curar Me curo Ahora sí, vamos donde toca Staff housing, seguridad Y esto no lo guardo Además Mira, no he hablado porque estaba asustadísimo Digo, no ha guardado la partida de esto y voy a tener que volver otra vez si me muero Y a punto ha estado de ocurrir A punto, a punto Vale, vamos a ver si llegamos aquí No tiene pinta Por aquí quizá No Quitamos No es tan grande Vale, sería aquí en medio O grande Mediano No No termino de saber para donde tirar, eh Izquierda Es posible Grande No Mediano Pequeño Pequeño, pequeño Pequeño Grande Pequeño, pequeño, pequeño Pequeño Mediano Ese es Para eso Con lo que me ha costado en serio Y solamente tenías amoníaco Muy mal Y sufriendo encima Bloqueada, bueno hay que ir por este lado chicos Con mis super puños de hierro Que miedo De verdad Vale, eh Los puños quitan muy poco Acoplador Genial, esto me hace falta para algo Quitan muy poco pero No No dejan que se mueva Así que No hay que permitir que nos peguen Where Where use the overlay The power light Algo del poder Esto es lo de antes Acabo de cerrarlo Acabo de cerrarlo Así que no No es el mismo lugar que yo pensaba Quiero que se guarde la partida Lo necesito Si no ocurre Me tocará volver hasta aquí No tengo muchas ganas Vale Vale, vale Tiene pinta de que es aquí Me parece bien Si no hay tiempo Lo voy a hacer relajadamente Yo diría que este será La casa Bueno, depende Así, este será por acá Este por aquí Este acá Este para arriba Hay gente en los comentarios Que me pone No te diste cuenta Tan que tendrías que haber girado Tal Cuando estoy nervioso con tiempo O sea, así tranquilo ¿Veis? No tengo problema Pero cuando estoy así Como que el tiempo no me da Suelo cometer errores Muy tontos Muy por lo que soy yo Un tonto Es normal, ¿no? Ya está Lo tenemos Cursamos al computador ¿Viene alguien? Ok ¡Tabes esto! ¡Es culpa tuya! Me sale todo tu trampa Pero no me dejó en paz No paraba de preguntarme por ti Sin parar Me seguía y aparcaba Delante de mi casa Quería taparme A como diera el lugar Pero yo Yo no le importaba No paraba de presionarme Con sus preguntas Solo quería escapar de él De todo aquello No hay escapatoria Ya lo aprenderás No se puede escapar La cara cerdo Oye, tú baja unos kilos, eh Pasenchita Vas a romper todos los suelos Del... Psiquiátrico Linterna No es lo que tengo Así que tampoco ha cambiado nada ¡Punto de control! Te mando un beso, juego Gracias Por ese punto de control Necesarísimo Que me deja más tranquilo ¿Viene alguien? Hay una trampa, eh Y un storage Depósito Es que no la vi La vi La vi Vale La obsesión de un hombre Puede arruinarte La vida Hay una escalea para arriba Y por este lado a ver que nos encontramos Animatowners Una puerta bloqueada Una puerta bloqueada Con lo cual Solo tenemos un camino a seguir El que parecía más lógico Que es donde estaba el texto, ¿no? ¿Algo? No Para arriba Sin prisa pero sin pausa Ok Nuevo código Nuevo código Hay que... Encontarlo Claro No se donde Buah Pasarelas Pasarelas De colores Lámpara de noche Aquí puedo fabricar algo Ya Es que no me he tomado ni la molestia Lo prometo De... De aprender a utilizarlo, ¿eh? O sea... Ya me da igual Ahí voy, chicos A ver... A ver ese ratón, ¿eh? Tu, 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 tu Para adelante Hago otro intento Y si no pauso Que es que este es muy largo Me pongo muy nervioso Es difícil, ¿eh? O sea, tenéis que con el ratón Ir hacia adelante Y a la vez Aguantar el equilibrio Creo que lo más importante Es aguantar el equilibrio Realmente A ver Second try Second try Si aguanto el equilibrio Creo que ya está, ¿eh? A ver Eso es El equilibrio es lo más importante What? Hay una persona ahí desmayada O muerta O durmiendo No lo sé Hello? ¿Eres real? ¿Puedo leer? Antes de que me mates Que te pego la lámpara, eh Toma, es un maniquí ¿Era un maniquí? Gámara de fotos otra vez, no Expediente Bisturí de rayos gamma En nuestros esfuerzos por encontrar un método menos invasivo Para realizar intervenciones cerebrales Hemos inventado Un prototipo de cirugía por radiación Al paciente se le coloca Un casco de plomo Con unas aberturas que corresponden a la zona del cerebro Es una gasilla que hemos visto antes, creo ¿Qué deseamos estirparle? Quirúrgicamente La cabeza del paciente se expone a una radiación De rayos gamma de alta intensidad La mayoría de nuestros experimentos han fracasado Pero esperamos Hacer algún progreso en breve Iremos friendo cerebros achicharrando Cabezas Hasta que algún día lo consigamos Don't worry Que nadie se preocupe demasiado Si eres un maniquí, ¿no? Si Vestido como El asesino del jigsaw Vida Gracias La necesito Unas escaleras Ah, tengo una jeringa en la mano No sé si soltarla La suelto Puede ser Mr. Puños Tengo los puños más veloces de todo el psiquiátrico ¿Quién sabe si de todo el mundo? Ah, ya Igual me ha pasado, ¿eh? A ver, utilidad Hola Hola, ¿qué tal el jigsaw? Sabes muy guapo ahí, ¿eh? Uy O sea, fue hasta la música ¿Qué? No, 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 no Eso sí que me da miedo Jigsaw, espérate Ahora voy para allá Hay demasiadas cosas Típico que no hay otra opción Bueno, es lo que hay, chicos Allá vamos Sin miedo No tenemos miedo Es como unas ratas, ¿eh? Hello ¿Una pala? Vale, me gustan las palas Pero soy Mr. Puños La vuelto a soltar Mirilla Oh 204 Es el código Gracias Ah, cuando viene algún monstruo ¿Imaginais que en vez de una persona Que me quiera pegar Aparece un monstruo de repente? 204, chicos Ese es el código ¿Vais a soltar a alguien? Ah, tengo que volver Encima Ah, lo bueno es que ya es el código Así que si me caigo Volveré al otro lado Y ya está, ¿no? Bueno Pero quiero practicar A ver Simplemente el equilibrio Es lo más importante Eso es 204 Vamos 1, 2 200 4 Y bueno Abierto Buscan la habitación 204 En el área femenina Habitación 204, chicos Hoy me convertí en Mr. Puños Hombres Hombres, no Pero este es el área femenina Así que Por los hombres no tenían permitido el paso A este lugar Una jeringa de salud 302 Otra vez los pasos Wow No Me obligas Espero que no me obligue Tiene toda la pinta de que sí Me va a obligar No puedo romper esto Por mucho Por mucho Me dan un bate Bueno Me toca pasar una de esas paredes Que tanto odio Y que tan mal se me dio Hace un tiempo Nos metemos Voy a intentar Agarrar un buen plano Pasar hasta donde puedo avanzar No Vale Calma, calma, calma Dios mío Uh ¿Ya? Vale 204 A la izquierda ¿Algo más? Oh, que mal rollo ¿Cómo te pone el cuerpo esto? Claro Si me toca a alguien con un molotov Ahí va a dar igual mis puños ¿No? ¿Es esta la 204? Au, au, au Por aquí Si Está marcado con una flecha roja Vale Pobrecito Una de las trampas de Jigsaw Se lo cargó A ver si aquí No hay nada Aquí está chicos La habitación 204 Nos atrevemos a pasar así de primeras O es un vistazo primero a lo que hay aquí Aquí se puede poner una trampa Aquí hay un cadáver Una rata comiéndose su cuerpo Vale Ok Pues allá vamos Es el momento La párvula Tengo tiempo para algo Para esto No ¿Qué? No, 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 no ¿Segundos para qué? Ah, vale Eso era Vale, vale Este tipo en 4 segundos no lo puedo hacer Se han vuelto locos Es esta No Es esta Como todo se ve, pobrecillo La verdad es que sufre Es esta Y es esta Listo Ya he hecho varios Ya no es tan complicado para mi Como antes ¿De qué me sirvió? Es que no lo entiendo Lo juro Bueno Me llevo a esta ¿De qué me ha servido hacer esto? Ahora puedo pulsar algo No me di cuenta ¿He encontrado algo especial? Si Si lo he encontrado no me he dado cuenta O sea En serio Punto de control Eh, eh Tiene uno de esos tipos raros Ven Estoy aquí cerquita Hola Hola Muy buenas Corre, corre, corre Que se explota Uh Jolín La inteligencia artificial De los enemigos La verdad es que es un poquito Así O sea Nunca ves las trampas No hay uno que diga Eh Has puesto una trampa Me he dado cuenta Estaría bastante realista Si por ejemplo Tardas mucho en poner la trampa Y te ven ponerla Pues ahí Como que te pillasen ¿No? Y dijesen No Ven tú Ya no voy yo Vale Este tipo me ha abierto La siguiente zona Unas vendas Entrada principal Pues nada Por aquí Movemos la barricada Abrimos esta puerta Se escucha a la cara cerdo Por ahí caminando Como viene siendo habitual Y hemos vuelto Creo Es una zona nueva Es que se parecen todas Mucho Ya puedo ir al teatro ¿No? He escuchado a alguien gritar ¿Eh? Muah Acoplador Uh Necesito volver a hacer Algo de Eléctrico Sí Ese acoplador Es la pista Escucho como una cámara O algo así Esto se abrió Antes estaba cerrado ¿No? No No lo sé Esto estaba abierto Lo que estaba cerrado Era lo del teatro Vale Se cerró la puerta Esa ¿Ahora para dónde? Punto de control No sé lo que hay Pero ¿Dónde era? A ver He vuelto Quiero ir al teatro ¿Ya puedo ir? Vamos bien ¿Vale? Porque si el juego Va guardando Es que vamos bien Au El teatro Está aquí ¿Ya se puede pasar? Sí Vale Tenemos las luces Las dos luces Que nos van a dar Algún tipo de código O algo Uh Como si me cierran Las puertas Como diciendo Te tenemos aquí Como si fueses Una Una rata Atrapada En su trampa La trampa Con quesito Vale Dice Emite algo De luz Si Me acuerdo De este sitio Hay que hacerlo Desde arriba ¿No? Y el código Es para esta puerta Vale Hemos regresado Al punto Donde comenzó Todo esto De las bombillas No parece Que podamos Ir por aquí Así que Hay que investigar Otro lado ¿Era aquí? Sí Aquí era Aquí era Tengo las dos luces ¿No? Colocar Vale Falta uno Nunca me he dado Por Por comprobar Si pones el código Sin hacer nada De esto Si te puedes ir Rápidamente Puede que sí Vale Hay muchos números ¿Eh? Yo que sé Que colores Cada uno A ver ¿Qué debo poner? ¿831? Pues no me he dado Ni cuenta ¿Eh? Pero gracias Curioso No lo he visto En ningún lado Ese código Pero ahí estaría No me ha mentido El juego 831 Para avanzar ¿Veis? Yo lo que digo es Llegas aquí Sabes el código Y lo pones ¿Te dejará avanzar El juego Sin hacer todo Lo que no te deja? Porque No sé Los pasos Que Mirar el escenario Y rescata a Jeff ¿Vale? Los pasos Que tocan Jeff Jeff The Killer Ahí está Él Se supone No, no Encendedor No soy fan Del mechero Menos aún Soy fan De la cámara fotográfica También hay que reconocerlo No hay nada ¿No? Que me deje Ok Jeff Ey No, voy a puños Soy puño man Hoy soy puño man Punto de control Nueva trampa Guau A ver Hola Jeff Día tras día Vives solo Aislándote para escapar Del estrés de la realidad Intentaste quitarte la vida En varias ocasiones Porque no puedes soportar El dolor mental De la vida cotidiana Vale Ahora sentirás dolor De verdad El juego Es sencillo El tibetab Debe combinar Todos los símbolos Correspondientes Y serás libre Si se equivoca Un clavo de metal Penetrará tu cuerpo No hombre ¿Es un puzzle? Vale, vale, vale ¿Qué es lo que es esto? No No puedo adivinar Royo de película Pastilla ¿Qué dices, tío? Pero esto es suprimento Sí o sí Cinta de cassette Constantes vitales Lo matamos Lo matamos Hay que ir probando Sierra Cámara Tío Ya está muerto, ¿no? Claro, claro, claro Es demasiado Tenemos cinco Cinco posibilidades Bueno, cuatro posibilidades de errores Más, ¿no? Pero está complicado Porque Vamos a ver si cambia, ¿eh? Vamos a ver si cambia Vale, sí Lo pasamos para adelante A ver Este es el cassette Clavos El cassette lo he visto antes Pero no sé si es que va cambiando, ¿eh? Cámara Cámara está aquí Van cambiando del sitio, tío Yo soy malísimo para esto Cassette Buah, tío Cassette de la bestia Sí No, no, pero eso es una Una cosa es el cassette Otra cosa es la cinta Ah, sí, sí Bien, bien, bien Ah, van relacionados, tío No son iguales Jolín, con razón Corazón constante vitales Con razón no coincidía Cuando acertamos Cuando acertamos le quitamos uno, ¿eh? ¿Corazón? Pastilla no Lo que he puesto toda vez el corazón, tío Pastilla, pastilla Eso está bien A ver, quita alguno Ok, 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 ok Pensemos Sierra Puzzle Sierra Puzzle mal Escopeta Película No, 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 no Ya está muerto Bueno, voy aprendiendo Cómo funciona Voy aprendiendo Cómo funcionan Chicos Resulta que están relacionados Que no que sean iguales Yo me acordaba Del juego este típico En el que tienes que memorizar Las Las imágenes Y soy Además soy muy malo para eso Encima hay un montón De imágenes, ¿eh? Rollo de película Sierra Nada Rollo de película Puzzle Escopeta ¿Se da sierra con Escopeta? Tampoco, tío Madre mía En serio Eh, rollo de película No, ahí no era Ya, este Si, ¿no? Quita uno Ok, cinta Yo que sé Mira De casualidad, tío Eso es suerte Martillo Clavos Son pastillas, tío Constantes vitales Que es eso No sé Que es eso Ahí va la sierra Ahí va la sierra Es de la primera película Claro Corazón ¿Dónde está la constancia vital? ¿Aquí? Sí Vale, está en la mía Está en la mía Está en la mía Vamos a conseguirlo Punde No ¿Dónde está la pieza del puzzle? ¿Abajo? Vale Ahora sí Como quedan poquitas Creo que lo vamos a conseguir Bastillas, yo que sé ¿Aquí? Sí Ufff Hombre, tiene que estar doliendo mucho igualmente Bien Ya está, ya está, ya está ¿Ves? Que tampoco ha sido para tanto Que tampoco duele tanto, hombre Madre mía Madre mía, que sufrimiento Se tiene que doler mucho, eh Otro que va a estar enfadado conmigo, claro Para variar A ver qué dice Está pensando Eres ese inspector El que Estás aquí para seguir acosándome Para interrogarme Eso parece Que duele ¿Estás sangrando? ¿Qué más te da? ¿No vas a preguntarme qué aspecto tiene? No quiero que te desangres Sí, claro Solo quieres saber qué aspecto tiene Esta vez tampoco lo he visto Así que No te preocupes, Jeff Ya tengo a ese Maldito Tengo pruebas Podemos ganarle ¡Que te den! No pienso volver ahí Ni por un millón de pavos Ni por nada Estás loco Te quedas solo Madre mía Otro que nos deja solitos Bajo Vamos Toda probabilidad Siempre ocurre lo mismo Me dejan solo No sé Me odian Me odia todo el mundo O sea, yo creo que soy más odiado Que el propio Jigsaw Objetivo Ninguno Objetivo ninguno Localiza la entrada a la biblioteca La cara cerdo Eh Te me calma No pierdas tantas patas Eh Que ve cuando me imagina Detective Un vigilante enmascarado Un psicópata obsesivo A fin de cuentas Somos el mismo hombre Mira como tose Eh Nos diferencian Muy pocas cosas Te oigo ¿Dónde estás? A puño, ¿no? Le doy a puño a este ¿Quieres un poco de jarabe de puño? Ah, no puedo salir Vale Le doy a abrir Ven aquí, ven Ven chulo, ven Toma 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 Puño de hierro No me canso No te dejo tiempo Para pegarme ¿Ves? La leyenda del puño de hierro Chicos Esto es disolvente Que me da igual Realmente No puedo ni agarrarlo O sea No he usado ni una sola trampa Interna Voy a pasar Ok ¿Y por aquí qué? La entrada a la biblioteca Chicos Nos dicen ahora Que la busque ¿Dónde está la entrada a la biblioteca? Me tira de agua Me curo un poquito Puedo subir Puedo ir por varios sitios La verdad Otra persona aquí Es que no puedo hablar Me ve pero no puedo hablar ¿Toda esta gente? ¿Es necesario que la enfrente? No creo, ¿no? Dame la llave Aviso Dame la llave Pero con la boca un poco ocupada Imposibles Keep care Sigue mirando Keep looking Y mira aquí ¿Eh? Keep looking No No te la pienso dar Me voy por la escalera Arriba Me pido Ok Ok Uh Bueno, hoy he entrenado Un poquito las pasarelas He entrenado Que si no Me pongo nervioso con los lados No me caigo Eso es Ya casi lo logra detective Lo que busca Está en la biblioteca ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para acá no? ¿Para acá no? Ya no uso los clavos Porque normalmente me lleva a sitios donde hay armas o hay jeringas y todo esto Y como me da un poco igual Realmente Ya tengo mi puño de hierro Y tengo jeringas de sobra Por eso veis que no hago mucho caso A eso A ver Mira, es Jigsaw Ahí está, ¿eh? Bueno, parece Give me de aquí ¿Puedo bajar por aquí? Creo que simplemente era para verlo a él, ¿eh? Ese lugar Pero como que la biblioteca no estaba aquí Ah, sí, sí Puedo romper esto Puño de hierro Puño de hierro Puño de hierro Se le he recordado eternamente Por mis puños que jamás se dañaban Podía pegar y pegar y pegar Y nunca me cansaba Madre mía, ¿eh? Está muy OP el puño Hay que reconocerlo Esto es el ático Me lanzo Hace un poco de daño Punto de control Amoniaco, me da igual Cinta de agua Mi aprendiz enmascarado Quiere superarme Saboteando su juego Tiene la única llave Para escapar de mi último reto Use tu entorno Para defenderse ¿Qué hará? ¿Qué hará? Para Vivir ¿Este activa? ¿Tienes un aprendiz un poco loco? ¿Quieres decir? ¿No será el aclaracerdo? Eso no me gusta, ¿eh? No me cae bien, ¿eh? No me pongas a esa en contra ¿Qué pasa que...? Bate con clavos, tío ¿Qué hago? ¿Sigo siendo la leyenda del puño del hierro? ¿O consigo el bate con clavos? Si fuese una pistola Lo habría hecho Pero como no es una pistola ¡Ahí va! ¿Qué ha hecho ese? ¿Está loco? ¿Estás crazy? Oh, oh A ver La cara de hacerlo, ¿no? O sea ¡Wow! ¡Hala! ¿No le has dejado posibilidad de vivir? Así no es como funciona Jigsaw Jali Punta de control, chicos ¿Cómo llego allí? Bueno, allí no quiero ir tampoco No quiero morir el electrocutado Me ha sido electriquitado Me he electriquitado Ah, por aquí Puño de hierro Puño de hierro Puño de... ¿Qué es? De hierro ¿Y ese tío qué? Oye, así no lo puedo matar, ¿no? A puños O sea, aquí te mato, dice Pues como todos No te deje más a hacer ¡Oh! No, mira la trampa, tío Iba a decir ¿Qué te dejes que me sorprende? Pues me ha sorprendido una trampa Típico Típico Tópico Típico Vamos Esto estaba guardado aquí Por suerte Ah, no Ah, no rompes la pared Vaya Curioso Ha desaparecido El loco ese Vale, no te he visto Perdón Un despiste lo tiene cualquiera Y más yo que soy despistado ¿Es por aquí o por allá? ¿Eh? Ah ¡Laja de cerdo! ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! ¡Puño! ¡Oh, oh, oh! ¡Puño! ¡Puño de... ¡Puño de hierro! ¡No! 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 ¡No entiendo cómo va esto! ¡Puño! ¡Puño de... ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! ¡No le dejes ni moverse! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡No, no entiendo esto, tío! ¡No entiendo esto! ¡No entiendo esto, tío! ¡Me va a matar, eh! ¡Me quiero curar un momento! ¡Déjame curarme! ¡No! ¡Puño de hierro! ¡Ahora me enfrento a ti! ¡Esperate un momento que me voy a curar, ¿vale? Tenme un poco de paciencia, cara cerdo. Me aseguro. ¡Oh, bien! ¡Oye, pero bien el puño, eh! ¡Como que no le gusta! Sí, es como cuando sale lo de la izquierda. Tienes que mover el WSD a la dirección que dice. ¡Au! ¡Eso no vale! Típico, tío. Me he curado para nada. ¡No! ¡Me va a matar! Me mata, me mata, me mata. Vale, vale. Ok, ok. Ha sido peor curarme, chicos. Ha sido mucho peor curarme. Espacio. ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! Vale, otra vez. Da igual, da igual, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Estamos concentrados. Estamos concentrados. Forcejeamos con la cara cerdo. ¡Puño de hierro! ¡Puño de hierro! ¡Venga, aunque te quede poca vida! ¡Tú tranquilo! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. No puede ser. Me estoy enfrentando a la cara cerdo. Es que no me lo podía creer. Ni me acordaba de esto. Toma, toma, toma. ¡Otra vez, tío! Vamos, si forcejeamos bien ganamos. Vale. Vale. La tengo, la tengo, la tengo. ¡Puño de hierro! ¡Me está de vida ya! ¡Cara cerdo! Dios mío, encima es que... Sin sonido me da más miedo aún. Es como que estoy a punto de palmar. ¡No! vamos,vamos,vamos,me va a costar muchisimo porque ella te pega a golpes pero se ve que si no le dejo,no le dejo tiempo entonces solamente te puede agarrar,veis? eso es lo que me va a salvar un poco la vida creo yo vamos vamos,vamos,vamos tu tranquilo,tranquilo,que los forcejeos los ganamos todos los ganamos todos eso es toma,toma,toma no le dejamos ni moverse eso es,eso es,eso es,no le dejes,no le dejes no me fortejea,me fortejea me fortejea vamos no,cala cerdo déjame me tienes harto vamos,toma curate diooos que combatazo entre la calacerdo y yo chicos que tienes la llave de la biblioteca si señor wow entra a la biblioteca es la misión que nos toca ahora creo que se donde esta la verdad ahora mismo estoy asustado oh my god ha sido dificil pero lo hemos vencido a pesar de usar solo los puños es vulnerable en situaciones como esta usa tu entorno para acabar con su juego vale vale aquí es ¿Punto del control? hola mató a mi lacayo solo para perseguirme una persona que ha vivido como usted esto lo vuelve un asesino detective que hará para ataparme averigüemoslo lo espero en la biblioteca su ultima decisión lo espera lo espera ok ¿Para vez gas? uuuh va,bueno,va,quien calma no nos pongamos nerviosos yo digo que es eeeh 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 esta ahora digo que es no quieto calma esta ahora esta y ahora esto uuuh se me esta dando bien hoy no se porque debo estar un poquito mas concentrado del habitual vale una jeringa ultimas pruebas que me esta poniendo jigsaw creo que vamos a acabar el juego aqui chicos hay dos finales eeeh tiene un punto de control asi que veremos los dos finales vale freedom o truth vale puerta a la libertad hay que hacer algo no? y puerta a la verdad vale vale ya casi llega detective este capitulo de mi historia acaba aqui lo que busca esta detras de esta puerta estoy esperando pero hay dos ah no es esta puerta vale y luego hay otra puerta mas eh recuerdo que esos son los dos finales que tiene en el juego entra a la biblioteca ya estoy dentro ahi esta oh my god con el muñeco wow detras de usted en el atrio hay dos puertas una puerta a la verdad y una puerta a la libertad esta es la ultima decisión que tiene que tomar para hacerlo detective tab debe recuperar una llave para superar este ultimo reto consigala y podra decidir y no se porque me sale un monton de sangre de repente localiza la llave para las puertas de la eleccion vale todo super bien porque quiero voy a voy a elegir verdad la verdad nunca mejor dicho pero luego si me gustaria tambien que veasemos que viasemos el el final alternativo vale aqui que corra hay tiempo el tiempo apremia deprisa cuidado eh aqui 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 esta cerrao what no veo ah vale ahi 10 minutos para hacer que ostras tio todas las pruebas que hayamos hecho o que libertad y verdad cada uno tiene un precio y porque me sangro ui debo pelear con bastantes feo eh que tengo los puños de hierro no me preocupa eso demasiado vale 10 minutos para ver que pasa waa estan todos enemigos tio vale estan todos vale no se si debo esquivarlos o que se acabaron las heroicidades con muchos enemigos eh yo no se quien tiene la llave pero ahí se estan matando entre varios tambien como siempre la gente se mata ah me quemo me quemo tio no vi no vi ese fuego vale aqui no hay nada no? no aparece vale pues por aqui tampoco chico no puede ser entonces para que he venido aqui hay otra escalera subo voy a investigar un poco la zona vale waa tio waa tio me va a quemar me va a quemar eh no es por aqui chicos no es por aqui ahora si me ha quemado cúrate cúrate que no me muero eh dios maldito el de los molotovs es maldito he perdido dos minutos para nada ahi vale pensemos por aqui abajo aqui tenemos a uno que hay que pegarle a ver si puedo con el puño si, si puedo uno menos que tambien ha matado a otro por cierto hay otra persona es el de molotov que pesado eh otra vez tio me estoy quemando vivo me estoy quemando vivo por culpa de ese es por aqui es por aqui me voy a colar yo voy a correr por aqui tio toma puño de yarro puño de yarro dame una jeringa no pues no tiene para curarme ahora si que es por aqui seguro no? bombas que dices? me lleva al mismo sitio no puede ser vale calma calma town ahi hay una puerta ok? si me tiro por aqui doy toda la vuelta esta vez porque este de molotov es una persona distinta queda ese ah venimos de aqui no? ah no no lo juega esta es tan grande detective uff 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 la musica el tiempo sigue corriendo los dos diez minutos uuuhuuu pasale las a tope vale escuchame lo que hemos entrenado hoy chicos esto ha guardado un poco no? espero que si lo que hemos entrenado hoy tranquilos tranquilos mal peligro hay menos peligro de lo que parece vale te voy a pasar las seguidas valvula me voy a volver no pasa nada no pasa nada los lados ok hay que mantener la calma chicos no lo veo no lo veo uy esa camara casi me mata ahora se va por aqui digo yo vale 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 cada uno creo ok que no me caiga que no me caiga cada una bien eso es la llave de la decisión final chicos ahora si la decisión es suya pues voy a elegir verdad otra vez no se me ve nada otra vez el es muy pesado eh vale ok ok calma valvula la tengo y el gas por donde sale vale justamente estaba buscando geringa de salud porque digo estoy mal de salud vale esta punta es aqui dentro aqui me puedo curar ah si se sera aqui si me imaginaba vale vamos a pensar que es esta vamos a pensar que es esta ahora esta mi vida que no la veo bien eh aqui no tengo gas ah vale que leyes no tengo gas aqui estoy todo nervioso yo aunque tambien hay tiempo eh ninguna cuadra eh no esta mal esta mal la primera a ver esta no no tampoco tampoco mmm cual es esta es la de antes no complicada complicada se juntan todos los puzzles chicos podria ser este es este es este vale wow un alaje nada el tiempo sigue corriendo eh 7 minutos la verdad que te da bastante tiempo ya hemos quitado el gas asi que tenemos un poco menos de prisa no hay que meter la mano que raro juraria que lo normal allí hubiese sido eso vale ya esta el acoplador vale ah vale vale esto es lo complicado no? esto va seguro seguro asi este va asi este va hacia abajo este va para aca este va a ser recto 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 vale este este tiene que ser esto no estoy seguro pero a ver este de aqui es para todo lo de arriba este de aqui tiene que llegar al resto eso es ahí estamos llegando falta uno listo si señor si señor gringa quedan 6 minutos con 17 que baja por aqui alaa no te hagas daño hijo mio baja por la escalera como una persona normal uff que? dos minutos? eso ha cambiado eh quien viene? como que solo dos minutos? porque? algún cable? algún cable? por ahi me meto ya esta no? lo superé? lo superé vale chicos ah si punto de control vamos a tomar la decisión pues voy a elegir verdad y luego elegiremos libertad vale? este es el fin detective el fin de todo lo que conoce salvó a todos los que podia salvar sus vidas fueron suyas para hacer con ellas lo que quisiera esta aqui pero ha superado su obsesion? puede salvar a todos los que quedan en este psiquiatrico? puede concederles la libertad? puede librarse de su obsesion si olvida la verdad? o puede seguir persiguiendo la verdad rindiéndose ante su obsesion y sacrificando a todas esas vidas la decisión final elegir por los demas? por la libertad del resto de personas? o seguir obsesionado? voy a cambiar mi decisión haya dicho verdad pero prefiero la libertad del resto del mundo vamos a ser buenos y ahora repetiremos y elegimos verdad para ver que pasa vale? pero yo voy a elegir libertad la libertad de todos los demas a ver? ha vuelto a casa no? y se vuelve loco o que? es como que salva a todo el mundo pero sigue ahí super obsesionado es que ni limpia lo que va comiendo ni lo limpia claro sigue perdido nooo bueno pues este final fijaos chicos es un final bastante malo eh? la obsesion puede con el osea aun salvando al resto de wow wow menudo final así chicos osea salvas a todo el mundo pero el sigue obsesionado con jigsaw no es capaz de superarlo me he parado yo vale vamos a ver el otro final el que había pensado al principio hoy es un final muy malo eh? es bueno para los que salvamos pero es muy malo para mi que tristeza jolín tio que capitulo final del shaw eh? hay que reconocer que ha sido muy bueno muy emocionante vamos a continuar a lo ultimo ahora vamos a elegir verdad ok? es decir tap eeeh freedom no es lo mejor para ti eh? acabas loco perdido y te pegas un tiro asi que no no me mola y que pasa si elegimos verdad saber cual es la verdad no se porque todo todo lo que pasa en este juego yo creo que que va a acabar mal el detective de tap verdad sigue a la figura misteriosa bueno va a ser un poquito mas largo el final ahora su obsesion destruyo su vida por dentro e hirio a todos los que lo rodean no ha podido superar su obsesion asi que ahora la gente que esta aqui tambien debera sufrir ahora va a sufrir todo el mundo vale hemos sido egoistas hemos elegido por nosotros mismos queremos saber quien es Jigsa o queremos descubrir su paradero es lo que yo no hubiese hecho la verdad wow una trampa eh libertad claro esta haciendo sufrir a todo el mundo oh me encanta me encanta tío con el triciclo por favor si si juzgar rapido porque no eligio su libertad porque luego me iba a pegar un tiro por eso mismo te parece una buena contestacion un buen porque es que tenia motivos eh tenia motivos vale ok ya no me caigo he aprendido a andar por esto por las pasarelas eh solo hay que estar tranquilo ahi esta ese si que es el wow eeeh que soy tonto o que un poco si pero no tanto tengo mis puños de hierro como te pille y tengo brazo de maniquí y no lo dejo algo interesante para mi no verdad bueno aqui parece que he fabricado muchas de sus trampas este jigsaw vamos a descubrir quien es oh ahora si que me interesa me interesa me interesa me interesa el arma eh voy a ir para abajo aqui me voy a ir a la derecha aqui abajo ande listo vale mira esto es que no te lo voy a rechazar un revolver me puede venir muy bien contra ti jaa no ostras tio ya me venia eh encima habia un disparo caido al aire totalmente esta todo ardiendo se esta quemando el psiquiatrico chicos nada nada importante debo estar aqui no porque esto si es de clavo no es sitio importante no suele mmm será que esta vez si no hay mas sitios wow hay mas sorprendido a ver casi siempre lo de los clavos es para conseguir extras pero no para avanzar en la historia ok vaya una vuelta mas tonta acabo de dar pero habia que hacerlo si parece que es por aqui salida una de tantas ahi esta eh mata puzzle ostras se acabo despriete de tus juegos depravados se acabo despriete de tus juegos depravados no llegas a juicio para librarte apelando en locura has matado a toda esa gente no permitiré que vuelvas a matar si era el o no ha dejado ahi algo eh hola Melissa estas oyendo esto que es que has superado tu prueba no has perdonado a Tapp el responsable de la muerte de tu marido el hombre con el que te obsesionaste mientras tu vida se desmoronaba ahora debes reconstruir tu vida tu hijo esta ahora a mi cuidado si quieres que viva tendras que jugar a un juego sigue las instrucciones que te he dado lo unico que tienes que hacer para volver a tu hijo con vida es ayudar al espector Tapp wow para asegurarme de que sigues las normas he eliminado temporalmente tu capacidad para hablar wow cuando el reloj marque las 6 puedas irte de este lugar ten cuidado por donde pisas o te reuniras con tu difunto marido vivir o morir Melissa no hombre no hombre wow también la engaño no era el no era el chicos este final también es bastante bestia porque seguimos sin saber quien es el asesino del Jigsaw entonces este final que hace muere todo el mundo y me vuelvo loco wow sueño que estoy en una tampa de Jigsaw fijaos en realidad estoy loco en un manicomio el detective Tapp se vuelve loco jolín no se que final es peor yo creo que es peor este eh elegimos bien chicos porque el otro final al menos salvamos a gente pobrecillo eh guau y caribos chicos si os ha gustado esta serie muy importante tocad el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros para las siguientes series que hagamos o juegos que subamos al canal me lo he pasado genial me ha gustado incluso más que cuando lo jugué hace 7 años y espero que también mucho a vosotros que os quiero un montón un abrazo muy fuerte así eh ya está la si estoy esperando a ver si sale algo nuevo bien te 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 ahí se acaba gustam